Algunas escenas en este programa han sido recreadas. Una inmigrante adolescente llega a los Estados Unidos para hacer realidad su sueño de convertirse en médico. Pero un trágico giro del destino interviene cuando resulta una víctima inocente del negocio de las drogas. Secuestrada y mantenida cautiva, sobrevive durante días contra todo pronóstico. Las autoridades arrestan a sus captores, pero estos se niegan a revelar su paradero. El FBI y la policía local luchan contra el tiempo, decididos a salvar la vida de la adolescente. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Cuando una joven es sacada de su casa en Texas, la policía se apresuró para hallarla. A primera vista, el secuestro parecía un acto al azar de hombres desesperados. Soy Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Antes de que el FBI pudiera hallarla, primero deberían encontrar un motivo. Su investigación reveló una compleja historia de traición y venganza. En el medio se encontraba una joven de 16 años que estaba en las garras de unos asesinos. En la búsqueda de Lisa René. 24 de septiembre de 1994, Arlington, Texas. Era sábado por la noche y Lisa René, de 16 años, estaba en casa, estudiando. Quería aprovechar al máximo su primer semestre en una escuela secundaria estadounidense. Esperaba volver algún día a las Islas Vírgenes como cirujana. ¡Abre la puerta! ¿Quién es? ¡Abran la puerta! A las 8 de la noche, su concentración se interrumpió de forma abrupta. De alguna forma, supo que no debía abrir la puerta. En cambio, llamó a su hermana Pearl. ¿Qué quiere? ¿Por qué no nos dejas pasar? Pearl le dijo a Lisa que llamara al 911. Prometió ir de inmediato a la casa. 911, ¿cuál es su emergencia? Apresúrense, por favor, quieren entrar a mi casa. ¿A quién dicen estar buscando? Diga. No lo sé, solo quieren entrar y dicen... Lisa le indica que unos hombres intentaban irrumpir en su casa y decían ser agentes del FBI. Es la casa equivocada, lo siento. Es mejor que se vayan, por favor. ¡Abre la puerta! La operadora oyó caer el teléfono. ¿Señora? Entonces hubo silencio. Lisa nunca volvió a la línea. Mientras la policía de Arlington, Texas, respondía a la llamada del 911, Lisa desaparecía en la noche. Los policías no tenían forma de saber que estaban a punto de pasarle por un lado en la calle. O que una joven de 16 años ahora estaba en peligro mortal. Un momento, tranquila. La policía estaba en la escena con la hermana de Lisa, Pearl, cuando el detective John Stanton llegó. Tranquila, señorita. Tranquilícese. Necesito hacerle unas preguntas. Como veterano de la policía de Arlington, el detective se haría cargo de la investigación. Desde la llamada inicial al 911, esto parecía un secuestro muy serio. Los operadores del 911 pensaron que había algo sucio involucrado, así como mucha violencia. Tranquila. El detective necesitaba saberlo todo y rápido. Las primeras horas en un caso de secuestro son cruciales. Pearl les contó a los oficiales todo lo que sabía. Estaba en el trabajo cuando su hermana Lisa llamó para decir que algunos hombres intentaban irrumpir en el apartamento. Ella le dijo a Lisa que llamara al 911 y luego se apresuró a ir a casa. Pero llegó demasiado tarde. Encontró la puerta corrediza de vidrio destrozada y Lisa no estaba. Para una joven de 16 años de edad que es sacada a la fuerza de una residencia en Arlington es algo atroz. Bien, ¿de quién es esta habitación? Pearl le dijo a los detectives que sus hermanos Neil y Stanfield también estaban quedándose con ella. Así que ellos nos habían desalojado de su propio apartamento por su presunta participación en la venta de drogas. Pearl explicó que su familia provenía de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Ella y sus hermanos habían venido a Norteamérica primero. Lisa había llegado a tiempo para comenzar la escuela. Tiene que encontrarla. Es una estudiante sobresaliente. Los investigadores revisan el apartamento esperando encontrar una pista sobre las identidades de los secuestradores. No encontraron huellas ajenas al apartamento. Quizás los secuestradores eran conocidos por la familia. El detective pidió hablar con los hermanos de Pearl, pero estaban de regreso de un festival musical en Houston. Sí, ¿qué ocurre? El detective le dijo a Pearl que los contactara por el teléfono celular. Estaban a unos 80 kilómetros del apartamento cuando el detective Stanton los contactó. Cuando hablé con los hermanos, hablé con Stanfield primero. Stanfield me dijo que no conocían a nadie que quisiera secuestrar a su hermana, que no le debían dinero a nadie, que no se trataba de ningún tipo de negocio de drogas, que no estaban involucrados en nada relacionado con drogas. Muy bien. Por más que Pearl René se esforzaba en ayudar, el detective creía que sus hermanos tenían las respuestas que estaba buscando. Pero sin su ayuda, tendría que identificar a los captores de Lisa de la manera difícil. A medida que pasaban los preciosos minutos, los técnicos forenses registraban todo el apartamento en busca de pistas adicionales. Recogieron vidrio de la puerta corrediza rota y muestras de cabello y fibra. Buscaron huellas dactilares, pero concluyeron que los secuestradores habían usado guantes. Incluso este pequeño detalle preocupó a los detectives. Eso indicaba que Lisa René estaba en manos de criminales experimentados. Si el detective Stanton tenía esperanzas de encontrar viva a Lisa, sabía que iba a requerir mucha ayuda. Debíamos echar mano de todos los recursos disponibles. Y eso incluía personal adicional o el uso del FBI. Debíamos usar todo lo que nos sirviera como recurso. Agentes especiales de la agencia residente del FBI en Fort Worth se unieron a los detectives en la escena. Al agente especial Kenneth Bersano le preocupaba que los secuestradores se hubiesen identificado como agentes del FBI. Pero resultó que no había ningún agente del FBI en la escena ni ninguna otra investigación conjunta en curso en ese vecindario. Los vecinos informaron haber visto a cuatro jóvenes afroamericanos merodeando por el complejo de apartamentos antes del secuestro. Llevaban ropa de camuflaje y conducían un Cadillac color champán. El ambiente en la escena del crimen era tenso. A la hermana de Lisa, René, le angustiaba no haber estado allí para ayudar a su hermana. Y también a los residentes del complejo les preocupaba que una joven pudiera ser secuestrada de un complejo de apartamentos con esa facilidad. El hecho de que Lisa René era menor de edad y de que sus secuestradores se hicieran pasar por agentes federales, le dio jurisdicción al FBI sobre el caso. El detective Stanton trabajó toda la noche hasta la mañana. ¿Qué sucede? A tempranas horas del 25 de septiembre recibió una llamada de los hermanos de Lisa. Habían ubicado un Cadillac de color champán en las cercanías de Irving, el mismo que los residentes habían descrito en el complejo. Fue un dato inusual. El hecho de que, habiendo llegado apenas a Arlington, los hermanos hayan conducido de manera misteriosa hasta una residencia en Irving, Texas, que está a cierta distancia de Arlington, y que, de esa misma manera, encontraran un Cadillac que encajaba con la descripción general, pensamos que era muy curioso. Informaron que el Cadillac estaba estacionado frente a una residencia. Si los hermanos de Lisa sabían algo más sobre el secuestro de su hermana, no se lo habían dicho a la policía. El detective Stanton y el agente especial Bersano acudieron de inmediato a la residencia en Irving. La policía de Irving ya estaba allí. Cuanto antes descubrieran dónde tenían retenida a Lisa, más posibilidades tendrían de encontrarla viva. Tal como habían indicado los hermanos de Lisa, el Cadillac estaba estacionado al frente. Tocamos el vehículo para comprobar si lo habían movido o si había sido conducido antes, según al calor en el capó. También iluminamos el interior del vehículo con nuestras linternas para ver si la víctima había dejado algún artículo. Una mujer abrió la puerta. Explicamos por qué estábamos allí, que éramos del departamento de policía de Arlington, del FBI, que nos gustaría hablar con ella sobre el secuestro de una joven de 16 años. Preguntamos si podíamos echar un vistazo en su casa para ver si la joven que fue secuestrada se encontraba allí. La mujer dijo que ella y su esposo eran los dueños del Cadillac, pero que él no estaba en casa, pues trabajaba en el turno de noche. Dijo que no había visto a nadie que coincidiera con la descripción de los sospechosos, pero permitió que los investigadores echaran un vistazo rápido en la casa. Comenzaron en la habitación de los niños donde su hijo estaba dormido. Nada parecía sospechoso. En otra habitación despertaron a una mujer que dormía en una cama matrimonial. Parecía que estaba sola. Me metió a echar un vistazo. Buscamos a alguien. Solo quédese allí. En el pasillo, los investigadores notaron unas escaleras que iban a un ático. Uno de los oficiales de Irving subió y miró a su alrededor. Hay una bombilla aquí arriba. Revisó entre las cajas y otros artículos, pero no vio a nadie allí. No veo nada aquí. No teníamos un motivo real para realizar una búsqueda exhaustiva en la residencia. Buscamos, por supuesto, cualquier indicio de que alguna persona haya sido secuestrada en lugares donde alguien pudiera ocultar un cuerpo humano, solo para estar algo seguros. Los investigadores se retiran, aún con sospechas, pero sin una orden judicial no podían realizar una búsqueda más exhaustiva. Los investigadores centraron su atención en los hermanos de Lisa, Neil y Stanfield. Sentimos que tenía que ver con drogas y le indicamos a Neil y a Stanfield que no estábamos interesados en sus problemas legales, pero creíamos que la vida de Lisa podría estar en peligro y que necesitábamos tener toda la información que pudiesen proporcionarnos para ayudar a recuperar a su hermana. El día siguiente al secuestro, los investigadores entrevistaron de nuevo a Neil y a Stanfield. A pesar de sus cargos pendientes de drogas, los hermanos de Lisa al fin se sinceran. Describieron un negocio de drogas falso en el que habían participado unos días antes. ¿Qué más, hermano? Los hermanos dijeron que se reunieron con dos hombres, pero afirmaron que solo conocían al que se llamaba Steve. ¿De centro, no? Sí. Steve y su compañero les habían dado 5,000 dólares para comprar 4 kilos de marihuana. Neil y Stanfield prometieron que regresarían en una hora con las drogas, pero nunca lo hicieron. Ahora admitieron que nunca tuvieron la intención de entregar la marihuana. Solo necesitaban el dinero para pagar los honorarios de los abogados debido a sus cargos pendientes de drogas. Los hermanos de Lisa dijeron que no sabían cómo contactar a Steve, pero conocían a alguien que sí lo sabía. Y eso era todo lo que dirían los hermanos. El hombre que conocía a Steve era un recluso que cumplía una sentencia de 8 años en la cárcel del condado de Tarrant. Reveló que el nombre completo de Steve era Stephen Beckley, un joven de 19 años que trabajaba ajustando autos en un concesionario en Irving, Texas. Los investigadores verificaron en la computadora el historial de Beckley. No tenía órdenes pendientes ni antecedentes penales. Mientras los investigadores continuaban trabajando en el caso, la hermana de Lisa, Pearl, hizo todo lo que pudo por ayudar. Colgó volantes de personas desaparecidas y se comunicó con los medios locales esperando que alguien hubiese visto a Lisa. Pero la posibilidad de encontrar a su hermana viva se debilitaba con cada día que pasaba. El 24 de septiembre de 1994, Lisa René, de 16 años, fue secuestrada de su apartamento en Arlington, Texas. ¿Quién es? ¿Quiénes son ustedes? Soy del FBI. Son del FBI. Abre la puerta y hablaremos. Son del FBI. Dicen que son del FBI, señora. Gritos. Señora, ¿qué sucede? ¿Señora? Apenas habían pasado dos días desde la llamada desesperada por ayuda de Lisa. La policía local y el FBI no estaban ni cerca de encontrar a la joven desaparecida. Con el tiempo agotándose, el departamento de policía de Arlington pidió ayuda a la comunidad. No habría forma de... El detective Stanton recuerda que la respuesta fue impresionante. En realidad fue algo que de verdad atrajo a la comunidad y sus temores de... ser secuestrados de su propia residencia es algo que no esperas. En una comunidad como Arlington no es algo que sea común. Esto no sucede aquí. Diría que nunca en una ciudad como la nuestra. El 27 de octubre de la policía de Arlington recibió un visitante inesperado. Era el dueño de la casa de Irving, Texas, que la policía registró en relación con el Cadillac color champán. Todo comenzó el día... Estaba trabajando cuando realizaron la visita, pero desde entonces escuchó las noticias de la desaparición de Lisa y creía que tenía información que podría ser útil. Dijo que el día anterior al secuestro hizo una parrilla, ya que los hermanos de su esposa se quedaron con ellos durante unos días. El hermano mayor, Orlando Hall, estaba involucrado en drogas. Su hermano menor, Demetrius Hall, compartía el mismo interés y su amigo, Stephen Beckley, se les unió. Cuando el esposo nos dijo que los hermanos Hall estaban vestidos con ropa de camuflaje, se dio cuenta de que luego de escuchar las noticias, sus cuñados muy bien podrían estar conectados con el caso de secuestro. Algo más había despertado las sospechas del hombre. Una de sus vecinas dijo que vio a varios jóvenes conducir hasta la casa en su Cadillac. En ese momento, él y su esposa habían salido a cenar usando un auto diferente, pero las llaves del Cadillac las dejaban en la sala, por lo que era posible que los hermanos de su esposa lo tomaran prestado. El hombre dijo que nunca confió en los hermanos Hall. Ambos cumplieron condenas en Arkansas por cargos de drogas. Y al visitar a su hermana en Irving, Texas, violaron su libertad condicional. ¿Qué hacen? Apaguen eso, vamos. Lo que sea no está bien. El hombre sintió que estaban tramando algo nuevo, pero no sabía qué. Añadió que los hermanos Hall ya no se quedaban en su casa. La noche del secuestro, solo Orlando durmió en la casa, pero voló a Arkansas temprano a la mañana siguiente, planeando quedarse con amigos en la ciudad de El Dorado. El detective sospechaba que Orlando probablemente se había unido a otros allí. Contactó a la policía de El Dorado, Arkansas. Los investigadores descubrieron que Demetrius Hall, de 19 años, estaba en libertad condicional por posesión de cocaína con intención de distribuirla. Su hermano mayor, Orlando Hall, estaba en libertad condicional por el mismo delito. Su historial también incluía arrestos por asalto agravado y porte de un arma. Cuando hablé con la gente de El Dorado, estaban al tanto de la familia Hall. De hecho, me proporcionaron información sobre los hermanos Hall antes de que yo pudiera darles la información sobre ellos. Eran bien conocidos por la policía en la comunidad. Más tarde ese día, los investigadores obtuvieron una orden para registrar más a fondo la casa de Irving, Texas, donde se quedaron con los hermanos Hall. Recorrieron la casa en busca de cabello, fibras, sangre, huellas dactilares y cualquier otra cosa que pudiera estar relacionada con el crimen. El agente especial del FBI, Garrett Floyd, recuerda su hallazgo más significativo. En la habitación de los niños encontramos un bate de béisbol de recuerdo en miniatura. Cuando levantas un objeto y observas vidrio incrustado en él, sabiendo que la ventana del panel deslizante era de vidrio, entonces tomas una decisión en el lugar y piensas que esa evidencia es parte de la escena del crimen. Las pruebas del laboratorio determinarían si su corazonada era correcta. En un contenedor de almacenaje encontrado en el armario de un dormitorio, los investigadores descubrieron una camisa tejida verde con fibras aislantes en ella. Lo colocaron en bolsas para su posterior análisis. También tomaron muestras de fibras aislantes del ático. Las pruebas del laboratorio revelarían más tarde que coincidirían con las fibras de la camisa. También encontraron un par de pantalones de camuflaje en el ático. Técnicos forenses procesaron el Cadillac color champán en el área de incautaciones de la policía. No encontraron huellas dactilares relevantes para el caso. Pero encontraron unos fragmentos pequeños de vidrio dentro del auto, quizás de la puerta corrediza de vidrio de la casa de Lisa. Enviaron los fragmentos al laboratorio para su análisis. Mientras esperaban los resultados, los agentes obtuvieron órdenes de arresto para los hermanos Hall y su amigo Stephen Beckley, ya que tenían suficiente para establecer una causa probable, pero aún no encontraban a Lisa René. El agente Floyd continuó trabajando sin descanso, sabiendo que con cada hora era menos probable que la encontraran viva. Estábamos muy motivados para la resolución de este caso, puesto que sabíamos que el tiempo era crítico. Todos nuestros esfuerzos se centraron en la recuperación de la víctima. Los investigadores esperaban poder seguir el rastro de Lisa, un rastro que terminaba con vidrios rotos. Los técnicos compararon los fragmentos de vidrio del automóvil y los incrustados en el bate de béisbol con las esquirlas recolectadas de la casa de Lisa. En el laboratorio del FBI en Washington, D.C., el agente supervisor especial y examinador forense Bruce Hall intentó confirmar que todo el vidrio provenía de la misma puerta corrediza de vidrio. Aquí podemos observar que... Los técnicos examinaron el vidrio incrustado en el bate de béisbol. Probaron la composición del vidrio. Era consistente con el vidrio recogido en el apartamento de Lisa. Para confirmar sus resultados, también probaron su índice de refracción. El grado en que la luz se curva a medida que pasa a través de la muestra. Después de discriminar el vidrio recuperado de la escena del crimen y el que se recuperó del bate de béisbol, encontré que el vidrio en el bate de béisbol tenía el mismo índice de refracción y la misma composición que el vidrio de la escena del crimen. Eso me llevó a la conclusión de que el vidrio del bate de béisbol provenía de la escena del crimen. El vidrio encontrado en el Cadillac no coincidió. Se determinó que provenía de una ventana rota con anterioridad del automóvil. A solicitud del FBI y de la policía de Arlington, Texas, los detectives de El Dorado, Arkansas, rastrearon a los fugitivos. Encontraron a Demetrius Hall de 19 años en la casa de su padre en El Dorado. Se entregó sin resistirse y fue llevado a la cárcel de El Dorado. Pero se negó a decir algo sobre el paradero de Lisa. Una búsqueda de la casa no reveló nada. Lo que los investigadores aún no sabían era dónde estaba Lisa y si estaba viva o muerta. Cuatro días y medio luego de que Lisa René de 16 años fuese secuestrada del apartamento de su hermana en Arlington, Texas, los investigadores rastrearon a sus secuestradores hasta El Dorado, Arkansas. Uno de los tres sospechosos de Demetrius Hall estaba bajo custodia. Los investigadores continuaron buscando a su hermano mayor Orlando y a un tercer hombre llamado Stephen Beckley. Esa tarde, la policía encontró a Stephen Beckley en la casa de un amigo. Los oficiales ni siquiera tuvieron que golpear la puerta. Beckley salió y se entregó. Agentes del FBI y detectives de Arlington volaron a El Dorado para entrevistar a los sospechosos. Stephen Beckley fue poco colaborador. Se negó a decir dónde estaba Lisa René o si aún estaba viva. Ya estoy perdiendo la paciencia. El agente especial Garrett Floyd se negó a rendirse. El señor Beckley advirtió que no tenía mucha información sobre lo que estaba pasando. Luego de alrededor de una hora de hablar con él, me miró, establecimos cierto tipo de contacto y empezamos a hablar. Beckley dijo que él y sus amigos llamaron a un cuarto hombre llamado Bruce Webster para ayudarles a vengarse de los hermanos de Lisa René. Webster era un delincuente convicto y tenía una reputación violenta como sicario. Su plan era rociar a los hermanos de Lisa René con gasolina y prenderles fuego si no entregaban las drogas o el dinero como lo habían prometido. cuando los hombres llegaron al apartamento de Lisa René sus hermanos no estaban en casa. No dispuestos a irse con las manos vacías decidieron secuestrarla. Beckley dijo que él y los otros tres llevaron a Lisa a la casa en Irving, Texas donde se quedaban Demetrius y Orlando. Trasladaron a la adolescente del Cadillac al Ford Escort de Beckley. ¡Sácala del auto! Steven Beckley, Bruce Webster y Demetrius Hall de 19 años la llevaron a Arkansas. Orlando Hall se quedó y se escondió en el ático de su hermana. El detective Stanton se sintió frustrado. La policía había estado a unos pocos metros de Orlando Hall y no se percataron. No fue sino hasta más tarde que supimos después de haber puesto a algunas personas bajo custodia que Orlando había estado escondido en el aislamiento del ático mientras estábamos abajo hablando con la señora de la casa. Beckley dijo que durante las cuatro horas de viaje a Arkansas él y los otros dos se turnaron para violar a Lisa René. Cuando llegaron a Arkansas esa noche Webster rentó una habitación de motel en Pine Bluff. A Lisa la mantuvieron atada y amordazada en el baño. Estoy tratando de encontrar... Los agentes obligaron a Beckley a decirle si la joven aún seguía con vida y dónde estaba. Cada minuto contaba si pretendían salvar su vida pero Beckley no decía nada. Afirmó que tenía miedo de hablar mientras Bruce Webster estuviese suelto. Él anda suelto por ahí. En su mente pensaba, creía, sabía que Bruce Webster lo mataría a él o a cualquier otro si revelaban la información sobre lo que había ocurrido con Lisa René. Ese era el temor que Bruce Webster había creado en esos individuos como parte de este secuestro. Si digo al menos una sola palabra. Beckley le dijo a los investigadores dónde buscar a Webster. El ex convicto aún podría estar en el motel en Pine Bluff donde habían retenido a Lisa René hacía cuatro días. Los investigadores se dirigieron al motel para enfrentar a un hombre que Beckley había descrito como un violento asesino a sueldo. Pine Bluff estaba a 140 kilómetros de El Dorado. Los agentes hablaron con la encargada para confirmar la historia de Beckley. Esperaban encontrar a Webster allí así como a Lisa René. Al entrevistar la encargada pudimos determinar que Bruce Webster se había registrado en ese motel y que mientras se registraba una joven intentaba salir del auto y que Bruce se dirigió a los demás ocupantes del auto y dijo vuelve a poner esa perra en el auto. Bruce Webster y sus compañeros se dirigieron a la parte trasera de la propiedad y entraron en la habitación. La encargada también recordó ver a otros dos hombres negros en el auto pero ella no pudo distinguir sus caras. Mostró a los investigadores la hoja del registro del 25 de septiembre. Webster había estado en la habitación 513. La habitación se alquiló y limpió varias veces luego de que los hombres se marcharan. Las posibilidades de encontrar alguna evidencia útil eran escasas. Se llamó a un equipo de respuestas de emergencia del FBI. El agente y el detective continuaron interrogando a Beckley. Le pidieron detalles sobre lo que sucedió en la habitación esperando que se quebrara y les dijera dónde estaba Lisa ahora. Una vez que llevamos al señor Beckley a ese motel de Pine Bluff, se estableció una urgencia cuando pensamos que aún estaba viva porque el señor Beckley nos aseguró que la última vez que la vio estaba viva y que estaba en este motel. Beckley le contó a la policía que los hombres violaron a Lisa varias veces en el baño. El resto del tiempo la habían mantenido encapuchada con una bolsa de papel sobre su cabeza. Durante su segunda noche en el motel, los secuestradores fueron casi descubiertos. Un guardia de seguridad llamó a la puerta. Buenas noches, señor. Tuve una queja sobre... La recepcionista le pidió al guardia de seguridad residente que vivía allí revisara la habitación para ver si todo estaba bien. El guardia de seguridad revisó la habitación y no vio a Lisa René dentro de la habitación. Stephen Beckley advirtió que si la hubiese visto iba a matar al guardia de seguridad. Beckley y los demás temían que el guardia pudiera regresar. El motel ya no era un lugar seguro para esconderse. Cuando el secuestrador contó su historia, los técnicos forenses trabajaron para confirmar que Lisa, de hecho, había estado en la habitación. Pero después de horas de arduo trabajo, aún no tenían pruebas de que Lisa hubiera estado allí o de que aún estuviese viva. Seis días después de que Lisa René de 16 años fuera secuestrada de su apartamento en Arlington, Texas, el FBI no estaba más cerca de encontrarla a ella o a los dos sospechosos restantes. Aunque los investigadores no habían encontrado evidencia que indicara que Lisa había estado en la habitación de un motel en Pine Bluff, el secuestrador confeso Stephen Beckley les aseguró que sí. El técnico forense Joel Stephenson del departamento de policía de Arlington, Texas estaba decidido a encontrar algo que corroborara la historia de Beckley. entramos sabiendo que quizá habían ocurrido agresiones sexuales en esa habitación del motel, múltiples agresiones sexuales. Buscamos en la habitación fluidos corporales que pudieran relacionar a los sospechosos o a Lisa con la habitación del motel. Si Lisa y sus secuestradores habían dejado alguna evidencia, parecía haber sido destruida por las camareras del motel. Los técnicos no se rindieron. Continuaron su meticulosa búsqueda de cabellos, fibras y huellas dactilares. Al fin, su persistencia dio sus frutos. No fue sino hasta que llegamos al baño y a la pared detrás del inodoro que identificamos las huellas de las manos y las huellas dactilares, las que luego se identificaron como pertenecientes a Lisa René. Así que la huella misma de la palma que ubicaba a Lisa con ellos en la habitación fue muy importante. Fue una pieza que la relacionaba con ellos. Los investigadores ahora tenían evidencia de que Lisa estaba viva cuatro días antes, el día en que Beckley y los demás se registraron. Mientras los agentes llevaban al secuestrador 145 kilómetros de regreso a la cárcel de El Dorado, presionaron a Beckley para obtener más detalles. Admitió que después de que Orlando Hoy se uniera a ellos en Pine Bluff, decidieron trasladar a Lisa a otro motel cercano para evitar una segunda visita del guardia de seguridad. Después de un par de días en ese motel, los hombres se preocuparon cada vez más por ser atrapados. Se les ocurrió un plan para deshacerse de la joven. Demetrius Hall se quedó para limpiar la habitación, mientras que los otros tres la subieron al auto de Webster y se dirigieron a una zona rural. Beckley les contó a los investigadores que Bruce Wester y Orlando Hall habían cavado una tumba en una reserva natural cerca del motel. Llevaron a Lisa allí para asesinarla. Pero en el oscuro parque boscoso, los tres hombres no pudieron encontrar el lugar para enterrarla. Después de una hora, la llevaron de regreso al motel. A la mañana siguiente, buscaron de nuevo la tumba. Mientras los técnicos forenses buscaban pistas en la segunda habitación del motel, los investigadores presionaron a Beckley para que les contara qué sucedió después. El agente especial Garrett Floyd recuerda que Beckley se negó, todavía temiendo que Webster pudiera buscar represalias. Estábamos presionados por el tiempo porque el reloj aún seguía corriendo. Esperábamos contra toda esperanza que ella todavía estuviese viva y con esto en mente, los agentes así como los oficiales de policía que no habían dormido en dos o tres días estaban investigando, buscando, esperando que ella aún estuviese viva. Entonces, los investigadores recibieron la llamada que estaban esperando. El equipo de respuesta de emergencias del FBI que trabajaba en el segundo motel vio a Bruce Webster detenerse en su auto detenerse en su auto. Vamos arriba, fuera del auto. El presunto secuestrador había regresado al motel con una mujer joven pero no era Lisa René. Una breve entrevista reveló que no estaba relacionada con el crimen de ninguna manera. había conducido hasta el estacionamiento. Nuestros oficiales y los agentes del FBI lo confrontaron. Él se identificó como Bruce Webster, dio la información de la fecha de nacimiento, llevaba una pequeña bolsa de lo que parecía ser marihuana en el bolsillo. Le preguntaron si podíamos registrar su vehículo. Permitió que los oficiales registraran su vehículo que había conducido. Dentro del vehículo los agentes encontraron dos armas. Acusaron a Webster de posesión de armas y marihuana y lo llevaron a la cárcel del condado de Garland en Hot Springs, Arkansas. El auto fue procesado por otras evidencias. No encontraron rastros de la joven desaparecida. Y cuando nos comunicaron por radio que estaba bajo custodia, nosotros, el detective Ford y yo volvimos y entrevistamos a Bruce Webster, declaró que no sabía nada, que no había hecho nada malo, que solo regresaba a la habitación de su motel. Mientras el agente Floyd continuaba presionando a Webster para obtener respuestas, el último de los fugitivos Orlando Hall se entregó. Orlando Hall al parecer había visto la noticia de que estos arrestos se habían realizado. se dio cuenta por supuesto de que su hermano estaba detenido, se rindió ante el departamento de policía de Pine Bluff. Con los cuatro sospechosos ahora bajo custodia, los agentes esperaban que uno de ellos revelara dónde los investigadores podían encontrar a Lisa René. La entrevista con Bruce Webster, el hombre que había sido contratado para llevar a cabo el asesinato, continuó durante la noche, pero dijo poco. El agente Floyd creía que Webster tenía las respuestas que buscaban. En principio, la única información que el señor Webster proporcionó fue su nombre, el hecho de que no había hecho nada y el hecho de que quería irse a dormir. Para él no era nada. Ella no era nada. La esperanza de los agentes de encontrar a Lisa con vida se estaba desvaneciendo. Necesitaban hacer hablar a alguno de los sospechosos y debían hacerlo rápido. Seis días después de que una joven fuera secuestrada de su apartamento en Arlington, Texas, los investigadores presionaron a sus presuntos secuestradores para obtener información. Hasta ahora, el presunto asesino a sueldo, Bruce Webster, no había revelado nada a los investigadores. Pero la persistencia del agente especial Garrett Floyd al fin dio sus frutos. Webster al final admitió que Lisa estaba muerta. Se sintió como un tremendo martillo cayendo sobre ti. Habíamos rastreado a esta joven de Arlington, Texas, a Pine Bluff, Arkansas, más de 320 kilómetros con la única esperanza de encontrarla viva y no lo hicimos. Fue como si toda la esperanza y toda la energía la hubiesen sacado de nosotros. Webster retomó la historia donde su cómplice Stephen Beckley la dejó. Cuando regresaron al parque con Lisa, localizaron la tumba que habían cavado el día anterior. Los temores del detective John Stanton se habían hecho realidad. La realidad se estableció en ese punto que no íbamos a encontrarla viva, que no íbamos a poder salvarla, íbamos a llegar demasiado tarde. Webster dijo que solo dos de sus cómplices, Orlando Hall y Stephen Beckley, llevaron a Lisa de regreso al parque. El cuarto secuestrador de Metro's Hall se había quedado para limpiar la habitación del motel y limpiar las huellas dactilares. El presunto asesino dijo que no estaba con los demás cuando mataron a la joven. Webster dijo que regresó al auto para actuar como vigía. Desde el auto, la tumba estaba demasiado lejos como para haber visto el asesinato. Ahora que Webster estaba bajo custodia, los agentes decidieron ver si Beckley corroboraba su historia. El agente Floyd sintió que Beckley sabía mucho más de lo que había dicho. Y le miró y dijo, bien, no les dije todo. ¿Entienden? Mentí. Y les dije, sí, sé que no me contaste todo, no mentiste, pero no me dijiste todo. Y me dijo, tienes razón. Entonces, Steve Beckley comenzó a llorar. Y Stephen Beckley me dijo que estaba muerta, que estaba enterrada en ese bosque y que debíamos ir a buscarla. y dije, iremos por ella. Pongamos tu historia en papel y vamos a buscarla. Es un hombre loco. Beckley dijo que, a pesar de la historia de Bruce Webster, este asesino a sueldo sí había estado involucrado en el asesinato. Nos contó que la tumba tenía casi dos metros de profundidad y que cuando ella fue a la tumba, cuando ella, Bruce Webster, Orlando Hall y él, Stephen Beckley, llegaron a la tumba. Oye, aquí es. Que ella vio la tumba. Vamos. Entonces comenzó a correr en un esfuerzo por escapar. Vamos, apresúrate. Ven aquí, ven aquí. Vamos. Y que la golpearon con una pala y le hicieron una marca a un árbol cercano. que él, Beckley, se preocupó y tuvo miedo y corrió de vuelta a la calle para ver si el camino estaba despejado, tal como Bruce Webster le dijo que lo hiciera. Para cuando él regresó, estaban enterrándola. ¿Es lo que querías? Beckley le dijo a los investigadores que los hombres se encontraron con Demetrius en el motel, se ducharon y se fueron. Le dieron su ropa sucia a Webster, quien la quemó en el parque junto con la ropa manchada de sangre de Lisa. Webster se quedó en Pine Bluff con Orlando Hall mientras que los otros dos regresaron a El Dorado. El agente volvió a entrevistar a Webster esperando que la confesión de Beckley le diera cierta ventaja. El agente le indicó que Beckley lo había ubicado en la escena del crimen y mencionó el parque donde el cuerpo había sido enterrado. afirmó que no sabía nada de nada. Lo último que le dije fue, todos los demás me han dicho lo que ha sucedido. ¿Por qué no tú? Y dijo, ellos son familia, ¿cierto? Y dije, sí, la familia se volvió contra ti. Y dijo, abre ese libro, déjame decirte lo que sucedió. Me hice cargo. El sicario ahora confesó que estaba de hecho en la escena del asesinato. Admitió que había acabado la tumba y se ofreció a mostrársela a la gente. Así que a mitad de la noche condujimos hasta Pine Bluff y dije que necesitaba todas las internas, oficiales y agentes disponibles que la encontraríamos esta noche. Webster les mostró a los investigadores el área del parque donde estaba enterrado el cuerpo. buscaron evidencia para corroborar las historias de los sospechosos. Continuamos en la búsqueda. Por la mañana encontraron la tumba. Comenzaron a procesar el área para exhumar el cuerpo. El sitio era como lo había descrito el sicario justo debajo de un árbol dañado cercano a la tumba. Así que removimos una sección de ese árbol ya que evidenciaba que la pala con la que golpearon había fallado uno de los intentos y terminó golpeando el árbol. Así que usamos ese árbol como parte de la evidencia. Desenterrar el cuerpo fue un proceso muy lento y desgarrador. Además de cavar, los investigadores escudriñaron las hojas y la tierra buscando cualquier cosa que pudiera ayudar a conectar a los sospechosos con el crimen. Joel Stinfenson de la policía de Arlington, Texas recuerda el momento en que su arduo trabajo en definitiva dio sus frutos. Hicimos contacto con el cuerpo de Lisa a cerca de 60 centímetros bajo la superficie, la superficie exterior del terreno y luego comenzamos a verla y de hecho excavando alrededor del cuerpo desde ese punto de vista hasta un nivel de un metro 20 centímetros. Esto se prolongó por cerca de cinco horas y media fue lo que nos tomó extraerla por completo de la tumba. Cuando ubicaron el cuerpo de la joven muerta fue un momento emotivo para los investigadores quienes habían querido con desesperación salvar a Lisa René. Durante el tiempo en el que exhumábamos su cuerpo uno de los agentes del equipo de respuesta de evidencia sin querer raspó una de sus rodillas. El agente colapsó y también yo porque ahora sabíamos que estaba muerta. Esa semana que estuvimos tratando de localizarla había resultado en su recuperación pero no en su recuperación real pues ya no estaba viva. el forense trasladó el cuerpo de Lisa al laboratorio estatal de Arkansas en Little Rock donde llevaron a cabo su autopsia. Tenía marcas de ligaduras en los brazos heridas defensivas en las manos hematomas en gran parte de su cuerpo y profundas laceraciones en la parte posterior de la cabeza. Pero se determinó que la causa de su muerte fue asfixia junto con un traumatismo contundente en la cabeza. El forense sospechó que los atacantes de Lisa la dejaron inconsciente con la pala y la enterraron con vida. Cuando descubres que estuviste tan cerca de salvar de alguna forma a esta víctima de secuestro de terminar muerta como resultó resulta doloroso porque desearías poder retroceder en el tiempo y hacer algo diferente a lo que hiciste pero bajo las condiciones que teníamos y la información con la que contamos para trabajar sentimos que lo hicimos lo mejor que pudimos. Por desgracia no fue suficiente para salvar a Lisa. Los cuatro secuestradores de Lisa fueron juzgados poco después de que su cuerpo fue encontrado. Demetrius Hall se convirtió en testigo del Estado y aceptó un acuerdo de 25 años. Stephen Beckley hizo lo mismo y obtuvo 30 años. Orlando Hall fue sentenciado a pena de muerte por secuestro interestatal que resultó en muerte. Unos meses más tarde Bruce Webster recibió la misma sentencia. Ambos fueron enviados al corredor de la muerte en la penitenciaría de los Estados Unidos en Terhaut, Indiana. Los juicios fueron un consuelo muy pequeño para la hermana de Lisa Perr quien apenas podía asimilar el hecho de que la brillante adolescente nunca realizaría su sueño de convertirse en cirujana. Pensé que me sentiría mejor pero en realidad no porque esto no va a traer a Lisa de vuelta. Lo único que hubiese sido mejor es si Lisa estuviera aquí hoy pero ella no regresará. Para el detective de la policía de Arlington John Stanton el asesinato de Lisa René tuvo implicaciones inquietantes. solo se demostró el hecho de que a las personas pueden ocurrirle cosas que no tienen ninguna relación con actividades delictivas. Nadie está exento de la posibilidad de que sin ninguna razón real se les coloque en una posición en la que su vida esté en peligro. Y Lisa René es un claro ejemplo de alguien que durante los años que llevo haciendo esto de hecho es quizá la víctima más inocente de los casos en los que he trabajado. Y esto es algo que todos deberíamos recordar que incluso si eres una víctima inocente sigue siendo una víctima. Para el agente especial Garrett Floyd y los investigadores el caso fue personal. Tengo una hija que tenía una edad cercana a la de Lisa René y creer que alguien podría tomar a un hijo a una joven y hacerle las cosas que le hicieron y luego matarla sin ningún respeto por la vida. Lleva esa imagen de padre en mí a un nivel diferente porque amamos a nuestros hijos y sabemos que tenemos que cuidarlos y mantenerlos alejados de cualquier peligro. y un sábado por la noche si mi hija está haciendo la tarea y yo voy a la tienda podrían entrar a mi casa tomar a mi hija y hacer lo mismo. Algunas escenas en este programa han sido recreadas. Esto es un asalto todo el mundo al suelo ahora vamos al suelo al suelo. A mediados de los años 90 una banda de ladrones de bancos profesionales cometió asaltos en ciudades de siete estados. Sus disfraces y rapidez protegían su identidad de cámaras y de la policía. Robaron cientos de miles de dólares dejando siempre una bomba para aterrorizar a sus víctimas. Sin pistas y con poca evidencia el FBI tenía que encontrar a esos ladrones antes de que alguien resultara muerto. La evidencia se acumula no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En el medio oeste de los Estados Unidos una banda armada asaltaba bancos casi uno por mes. Atacaban con mucha precisión y fuerza letal. Entraban y salían en cinco minutos. Soy Jim Kass exdirector del FBI en Nueva York. El peligro aumentó cuando el FBI descubrió que el plan iba más allá de enriquecerse. Para detener a esos extremistas el FBI necesitaba capturar a sus líderes terroristas. Intenciones ocultas. En 1994 los ciudadanos de Ames, Iowa disfrutaban de la vida pacífica que ofrecía la pequeña ciudad universitaria. Muchos recién llegados se habían mudado a Ames por la baja tasa de criminalidad en el área. El 25 de enero a las 10 y 30 de la mañana dos hombres entraron a un banco de la localidad. Usaban pasamontañas y tenían pistolas semiautomáticas. Ordenaron a todos tirarse al suelo. La cajera pudo activar la alarma silenciosa sin ser vista. La oficina del FBI cerca de De Moen fue alertada del asalto en progreso. La agencia tenía jurisdicción de investigación primaria en delitos relacionados con dinero asegurado a nivel federal. Los agentes respondieron de inmediato pero estaban a casi 50 kilómetros de distancia del banco. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Miren al piso! ¡No a mí! Con rapidez los ladrones vaciaron las gavetas con dinero. ¡No me miren! ¡La cara al piso! Uno de ellos saca lo que parece ser una bomba. ¡No me voy a detonarla! ¡Ahora que nadie se muere! Advirtió que nadie debería moverse por cinco minutos o la haría estallar. ¡Claro! Entiendo. No, no pude reconocerlo. Los empleados y clientes evacuaron el lugar tan pronto como pudieron. ¿Qué tenemos? Pues un par de asaltantes. La policía local acordonó el banco mientras unos expertos en explosivos trabajaban adentro. La bomba resultó ser una distracción. Dos bengalas de señales unidas con cinta adhesiva. Los empleados describieron cómo uno de los hombres armados saltó sobre el mostrador para tomar el dinero. Se llevaron miles en efectivo y entraron y salieron del banco en menos de cinco minutos. Los agentes interrogaron a los testigos. ¿Y bien quisieran agregar algo más? Dijeron que los hombres armados a veces usaban el español para comunicarse entre ellos. La cámara de seguridad proporcionó fotografías del robo. Los pasamontañas ocultaron muy bien los rostros de los asaltantes. Pero los investigadores tenían imágenes de sus ropas y sus armas semiautomáticas de nueve milímetros. Debido a que los perpetradores usaron guantes no dejaron huellas dactilares. Los detectives usaron cinta electrostática para recuperar la huella de una pisada del mostrador. Con las precauciones que tomaron los ladrones lograron ocultar sus identidades. El agente especial Ken Moore de la oficina del FBI en Des Moines, Iowa, de inmediato le preocupó que estuvieran tratando con profesionales peligrosos. Muchos ladrones de bancos intentan entrar de la forma más silenciosa posible. Se dirigen hacia algún cajero y proceden a robar el banco y luego se retiran de la manera más silenciosa posible. Estos individuos entraron de forma muy violenta y rápida. El agente Moore deseaba capturar a los sospechosos lo más rápido posible. Pero el FBI no tenía nada de valor que los llevara a identificarlos. de la oficina de la oficina de Des Moines alertaba al FBI de la localidad sobre el robo de un banco el 15 de febrero en Davenport, Iowa. Agentes contactaron a la oficina de Davenport para ver si el incidente podía estar relacionado. El agente describió a dos hombres armados usando pasamontañas y abrigos negros que invadieron el banco de Davenport. Los ladrones usaron las mismas frases en español que los de Des Moines. También saltaron sobre el mostrador para vaciar las gavetas con efectivo. Hubo una diferencia significante. Esta vez los ladrones dejaron un explosivo verdadero, una bomba casera en lugar de una falsa. Por fortuna faltaba el detonador. Desarmarla retardó la investigación. El problema con este tipo de dispositivos es que requiere el trabajo de personas que más bien podrían estar a cargo de una investigación activa. En lugar de eso estaban en el banco asegurándose de que todo estuvieran dando. Ah, me parece que podemos. Los investigadores creen que las similitudes entre ambos incidentes eran más que coincidencia. Después del robo del banco de Davenport, nos dimos cuenta de que los mismos individuos eran responsables de ambos asaltos a estos bancos. Esta era nuestra primera conexión hacia unos posibles ladrones de bancos en serie. Muy bien. Buenas noches. Te veo luego. En los cuatro meses siguientes, Cincinnati, Green Bay y Kansas City sufrieron crímenes similares. Parecía haber un patrón en sus robos. Al parecer, había dos regiones donde robaban esos bancos, la región del Medio Oeste al igual que la región de Ohio. Estábamos tratando de conectar de manera lógica estas dos regiones y descubrir por qué estaban robando estos bancos de esa manera. Los asaltos ocurrieron entre las 10 y las 11 de la mañana cuando los bancos estaban menos concurridos. Todas las veces, los ladrones salían en menos de cinco minutos, siempre dejando una bomba inerte antes de huir. La gran amplitud geográfica de sus objetivos hacía difícil predecir sus siguientes movimientos. El FBI necesitaba encontrar alguna evidencia que los llevara a los sospechosos. Entonces, si tienes sospechosos aquí. El 8 de junio de 1994, los ladrones asaltaron un banco en Springdale, Ohio. Se llevaron alrededor de 11 mil dólares. Un transeúnte vio que usaron un auto Chevrolet marrón para escapar. El 17 de junio, un guardia de seguridad sospechó de un vehículo que estaba en el estacionamiento. Había estado estacionado por una semana sin que nadie lo reclamara. Pudo ver un escáner de policía. También un busca personas junto a un billete de 20 dólares manchado. Un oficial de Springdale acudió para revisar el auto. Comenzó una búsqueda para determinar a quién pertenecía el vehículo. Hizo varios intentos para abrir la guantera. Esta cerradura está cediendo. Una granada salta de la guantera. La granada de mano resultó ser otro explosivo inerte. Pero su presencia vinculaba al vehículo con el asalto al banco. Los agentes usaron el número de serie del vehículo para localizar el concesionario donde había sido vendido. Hablaron con el vendedor que había cerrado el trato. La venta se había realizado hacía menos de dos semanas, pero no pudo dar una descripción del comprador. Esas pistas dejaron a los investigadores sintiendo más presión. Comenzamos a sentirnos frustrados porque la espiral de violencia parecía haber incrementado. Eran masosados, blandían armas de fuego asustando a los empleados del banco. Asustaban a los clientes dejando trampas explosivas. Así que estábamos muy frustrados y preocupados. El 27 de diciembre los asaltantes culminaron 1994 con su décimo segundo robo en 12 meses. Asaltaron un banco a las afueras de St. Louis. Esta vez fueron cuatro hombres armados. Ahora estábamos preocupados por posibles tomas de bancos, por posibles accesos a sus bóvedas. Cuatro personas podían hacer mucho más. Espectadores del asalto en St. Louis vieron a los asaltantes colocarse pasamontañas antes de entrar al edificio. Un cajero pudo darle un vistazo al rostro de uno de ellos en el banco. Estos testigos ayudaron a retratistas del FBI a crear bosquejos de los sospechosos. El FBI distribuyó los dibujos a otras agencias y a los medios. Era un poco rizado. Esperaban que hubiera alguien que pudiera saber algo más. La televisión y los reportes noticiosos dieron lugar a cientos de llamadas a las oficinas del FBI. Los agentes investigaron todos los datos creíbles, pero ninguno proporcionó una pista valiosa. Los asaltantes también se comunicaron con los medios. Enviaron cartas y caricaturas a periódicos. En ellas ridiculizaban a los agentes federales y sus intentos por atraparlos. En una carta la banda se apodó los ladrones de bancos del Medio Oeste. Los delincuentes envían otro mensaje a las autoridades en uno de sus autos de escape. Un investigador revisó un vehículo usado para uno de los robos cerca de St. Louis. En el asiento delantero la banda había dejado un recorte de periódicos sobre Timothy McVeigh, el terrorista de Oklahoma City. Le mostraremos algunas diapositivas. En menos de dos años estos ladrones habían asaltado al menos 15 bancos del Medio Oeste estadounidense. Al final de agosto de 1995 agentes de siete estados y de la sede del FBI se reunieron en Louisville, Kentucky. Podemos obtener alguna pista o algo sobre su modus operandi. Todas las oficinas ahora estaban trabajando juntas para identificar y atrapar a los sospechosos. Toda la información y pistas iban a canalizarse a través de una sola oficina para luego distribuirse a las demás. Sí, trabajaremos en eso. Intenten encontrar un número de serie o algo más. El agente especial Moore de Des Moines fungía como el líder. En la reunión también se acordó que todos los agentes del caso volvieran a sus oficinas y revisaran todos los archivos para determinar si habían omitido algo o alguna pista valiosa que pudiera ayudarnos a identificar a los sospechosos. El agente especial supervisor David Welker encontró un dato telefónico que llegó a su oficina de Cincinnati después de un robo en junio de 1994. El informante había nombrado a dos hombres como los líderes de la banda, Peter Langan y Richard Guthrie. En aquel momento determinamos que tenían antecedentes criminales y al seguir nuestras pistas descubrimos que habían sido arrestados en Georgia por el robo de un restaurante y luego también descubrimos que el servicio secreto había investigado a Langan por unas amenazas que hizo al presidente. En el arresto la policía encontró pistolas semiautomáticas y granadas, armas similares a las usadas por los ladrones de bancos. Los sospechosos cumplieron una corta sentencia antes de ser liberados. El agente Welker pudo encontrar sus fotografías de prontuario. Comparó las fotos con los bocetos hechos después de los robos de St. Louis. Y eran tan parecidos que fue fantástico. parecía que el retratista había utilizado estas fotografías para dibujar los bocetos. Así de parecidos eran. Los agentes ahora tenían nombres para los hombres armados. Mientras los perseguían, el FBI estaba a punto de descubrir una trama mucho más mortífera que el robo de bancos. ¡Que nadie se mueva! En 1995, el FBI estaba a la casa de los ladrones de bancos del Medio Oeste estadounidense. El día previo a Acción de Gracias, los cuatro hombres armados asaltaron otro banco en St. Louis, su robo número 21. Sus disfraces incluían gorras del ATF, las mismas usadas por los agentes federales de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Han sido tan buenos que dejaré este regalo aquí. También dejaron su bomba casera característica. ¡Que nadie se mueva por cinco minutos! Ninguno de los dispositivos explosivos había detonado o eran inertes o no tenían detonadores. Para entonces, los agentes ya sabían cómo desactivar las bombas. No iban a permitir que la treta retrasara aún más la investigación. El agente especial supervisor David Welker de la Oficina de Cincinnati tenía los nombres de dos de los ladrones. Pero Peter Lankan y Richard Guthrie permanecían en la clandestinidad saliendo solo para asaltar otro banco. Sin dudas, habíamos identificado a las personas correctas. Intentábamos recabar tanta información sobre estas personas y sus contactos como fuera posible. pero la mejor parte era que sí teníamos pistas para seguir. En los meses que transcurrieron, el informante que había dado los nombres se había mudado a Ohio. En el primer grupo de robos eran latas de gas lacrimogra. El agente especial Ed Woods de la Oficina del FBI en Cincinnati localizó al informante en Georgia donde vivía con su nueva esposa e hijo. Este hombre había sido socio de Lankan y Guthrie en el pasado. Se había alejado de ese estilo de vida y había empezado una vida nueva y creo que estaba listo para dejar todo eso atrás. Entonces, cuando lo entrevisté, cooperó por completo. El informante había conocido a Lankan en 1991 en un mítin de la supremacía blanca. La Biblia dice no codiciarás la mujer de tu prójimo y sí. Sí, así es. Compartían creencias similares sobre la raza y el gobierno. Sí, así es. No lo necesito, no lo necesito. Un año después, Lankan proclamó su intención de crear el Ejército Republicano Ario. Iba a iniciar una revolución contra Washington y agencias federales como el FBI y la ATF. ¿Lo ves? Es el dinero de tus impuestos que... Lankan se había inspirado en el orden, un grupo terrorista establecido. Digo, se aprovechan de ti, ¿entiendes? La orden había financiado sus propósitos racistas mediante el robo de cuatro millones de dólares a bancos y vehículos blindados. Esa noche, Lankan le presentó a Guthrie como su compatriota. explicarte todo sobre él. Sí, sí, por supuesto, entonces... Entonces podemos... Dos meses antes del primer robo, le pidieron al informante convertirse en miembro del Ejército Ario. ¿Cuánto? Bien, tengo algunas cosas aquí, cosas que... Él rechazó unirse al grupo nuevo. Sí, está bien. pero accedió a colaborar. Lo que obtuvimos de este testigo cooperador fue el alcance de sus actividades, una planificación detallada de sus robos a los bancos, el hecho de enterarnos por primera vez de que sus actividades no eran solo robar bancos y asuntos criminales, sino que tenían que ver con la supremacía blanca. El informante ayudó a Langan a inspeccionar el banco de Springdale, Ohio. Pero antes de ese robo, en junio de 1994, el informante cambió de idea y se separó de los ladrones. A veces conciertos, cosas así... Había participado lo suficiente como para ser acusado de cómplice. Para seguir con esto. El FBI prometió no enjuiciarlo si ayudaba. Estaban listos para hacer un trato para capturar a Langan y a Cotrey. Una vez que determinamos que se habían apartado de otras organizaciones de supremacía blanca para formar una propia, llevó a la investigación a un nivel superior. El agente Welker sospecha que solo era cuestión de tiempo antes de que los ladrones de bancos del Medio Oeste llevaran su prejuicio racial a la violencia. La banda volvió a Cincinnati y asaltó otro banco en diciembre de 1995. Durante su huida, uno de los ladrones tropezó con una adolescente. El hombre armado le exigió su cartera, pero ella se rehusó a obedecer. El sonido cercano de las sirenas evitó que la joven resultara herida de gravedad. confiando en que los ladrones seguían en el área, el agente Welker trasladó al informante a Cincinnati. ¿Conoces a los sujetos que están involucrados? Al llegar, el informante accedió a reingresar al movimiento de supremacía blanca. Los agentes le instruyeron llamar al FBI cuando tuviera contacto con los sospechosos. y dinos cualquier cosa. Pero los investigadores se sintieron frustrados cuando transcurrió más de unas semanas en resultados. Como él ya tenía aquí una semana y media y no había aportado ninguna información, no había organizado ninguna reunión y en realidad no había hecho nada. Yo estaba muy escéptico sobre lo que este testigo colaborador podía hacer por nosotros y estaba preparado para enviarlo a casa debido a, digamos, mi desconfianza para ese momento. A las dos y media de la madrugada del 17 de enero de 1996, el informante contacta al FBI. La llamada despertó a los investigadores para llevarlos a una reunión secreta. El informante aseguró que había encontrado a Guthrie. Hola, Ross. ¿Qué tal? Estaba terminando de cenar con un amigo cuando Guthrie de pronto apareció. Todo bien, amigo. Sin novedad. El informante improvisó una razón por la que estaba en Cincinnati y entabló una conversación con el sospechoso. Hablemos afuera. Claro, vamos. Guthrie lo invitó a continuar la conversación en privado en su camioneta. Sí, bien, tranquilo. Disfruta tu chile. Seguro. Mientras conversaban en el estacionamiento, el sospechoso le pide a su viejo amigo reconsiderar unirse a la banda. Esto sí vale la pena. Déjeme mostrarte... Guthrie alardeó de un rifle de asalto y una bolsa de balas anti-bilindaje. Te va a gustar. El informante suministró un número parcial de la placa y la descripción de la camioneta de Guthrie. Los agentes aún dudaban de su credibilidad. Le pedí al agente Woods que arreglara una reunión con el testigo colaborador en la oficina del FBI a las 4 de la tarde del día domingo. No quería que supiera por qué estaba allí y solo quería que estuviera allí. Y entonces le pedí al técnico poligrafista de mi unidad que estuviera presente y quería hacerle una prueba. Quería asegurarme de que estaba diciéndonos la verdad. El informante accedió a hacerse la prueba. ¿Es que miente? Está mintiendo. Ya veo. Al menos se grabó. Oigan, amigos. El poligrafista determina que el joven había dado respuestas engañosas durante la prueba. Bien, ese papel de ahí lo demuestra. El polígrafo no miente. Insistió en que decía la verdad. ¿De qué va a servir eso? Vamos a darte una oportunidad, una sola llamada. Haz que resulte bien. Para probarlo, hizo una llamada al amigo con el que había cenado. Hola, ¿cómo va todo, amigo? Muy bien, sí. El altavoz permitió a los agentes escucharlo todo. ¿Qué ocurrió por fin entre tú y Godri? Te llevó a su camioneta. Godri quiere trabajar contigo. Sí. Sin presiones, el amigo de inmediato le preguntó sobre su encuentro con Godri. Ahora teníamos que tomar una decisión que estaba entre le creíamos al polígrafo o a la llamada telefónica. Creo que para ese momento tomamos la decisión correcta y esta fue que teníamos que creer en la llamada. Fue una respuesta no inducida que su amigo le dio. El informante acuerda una reunión con Godri el lunes en el apartamento de un amigo de ambos. Agentes del FBI arman un equipo de arresto. Se apostaron en el sitio listos para capturar al sospechoso cuando llegara. El informante esperó dentro del apartamento. El amigo no sabía por qué se había organizado la reunión. Godri prometió que iría entre las 4 y 5 de la tarde. Pasadas las 5 de la tarde, el supremacista aún no había llegado. El informante sabía que estaba en juego más que su credibilidad, así como su acuerdo de cooperación. Si el FBI creía que los había engañado, lo entregarían para enjuiciarlo por el robo de bancos. A las 5 y 20 aún no había señales de Godri. Parecía que el sospechoso no iba a presentarse. Afuera, el equipo de arresto se estaba impacientando. Hola, ¿qué tal? Sí, él está aquí. Era Godri al teléfono. Dijo que podrían encontrarse en una pizzería cercana en 30 minutos. 30 minutos, y a mil. ¿Bajas? Sí, sí. Tengo que ir por... El informante necesitaba avisarle al equipo de arresto. Le dijo a su amigo que saldría a comprar cigarrillos. Oigan, disculpen la demora, sin embargo, todo está bien. El informante les comenta a los agentes sobre la llamada. Hombre, cambió tan solo un poco. Vamos a encontrarnos un poco más arriba de la calle, pero todo marcha bien. ¿De acuerdo? Espero que sea así. De otra forma irá a prisión. Muy bien, chicos. Alertan al equipo SWAT de la nueva ubicación. Varios autos se dirigieron a la pizzería. Los agentes se preguntan si ese es el lugar o solo otra distracción. En el camino, el tráfico hizo que el equipo de arresto se separara. Un agente que pasaba por el estacionamiento de una tienda pudo divisar a Guthrie allí. Dio la vuelta y avisó por radio a los otros que había avistado al sospechoso. Guthrie se subió a su camioneta y empezó a conducir. El agente lo siguió esperando que el resto del equipo pudiera alcanzarlo. Estaba solo siguiendo a un sospechoso considerado muy peligroso. Pero estaba decidido a no dejar escapar a Richard Guthrie. En enero de 1996, el FBI se encontraba tras Richard Guthrie. El sospechoso era solicitado por 22 robos a bancos. Un agente separado del equipo de arresto había avistado al sospechoso en un estacionamiento en Cincinnati y comenzó a seguir su camioneta. Por radio reportó su progreso a los otros. Estamos llegando a una calle ciega. ¿Dónde están? Guthrie se dio cuenta de que lo seguían. Un informante había reportado que tenía armas automáticas y balas anti-blindaje. El sospechoso intentó escapar de la gente. El equipo de arresto alcanzó al agente solitario y se unió a la persecución. Guthrie no pudo zafarse de ellos. A la calle ciega. Sin querer dobló hacia una calle ciega. Atrapado se bajó de la camioneta. El agente Ed Woods corrió tras él. Alcanzó al hombre armado. Esto fue como en cámara lenta donde casi podías leer su mente lo que estaba pensando. Creo que él pensaba ¿Hasta aquí llegué? ¿Será este el final de este supremacista blanco? Y con toda franqueza lo que esperaba que hiciera era que se volteara y empezara a disparar. Guthrie llegó al margen del río. No tenía escapatoria. Los agentes lo acorralaron. ¡Los manos arriba! He trabajado para fuerzas policiales por más de 20 años y nunca había visto una expresión en algún rostro como la de Guthrie en ese momento. Y Guthrie mientras nos miraba estaba decidiendo si quería o no morir allí. Intentaba decidir si iba a sacar un arma y dispararle a todos los que se encontraban allí. ¡Al piso! ¡Al piso! Está bien. No intentes nada. ¡Vamos al piso! El sospechoso decidió vivir. Se sometió al arresto. haberlo atrapado fue un gran alivio y haberlo hecho sin que hubiera violencia durante el arresto fue incluso un mayor alivio. No puedo creer lo estúpido que puedo ser. Una vez bajo custodia Guthrie comenzó a hablar. Les informó a los investigadores cómo se mantenía en contacto con el otro sospechoso principal Peter Langen. Los amigos utilizaban mensajes de voz codificados para contactarse entre sí. Entregó su busca personas y el número de identificación. Les aseguró que su próxima reunión con Langen sería en Indianápolis. El abogado de Guthrie llegó a un acuerdo con el FBI. Podrían trabajar con el sospechoso como carnada y esto podría ser tomado en cuenta para el momento de la sentencia. Según el acuerdo a los agentes que lo acompañarían no se les permitiría interrogar a Guthrie sobre sus crímenes. El agente Walker buscó otra manera de sacar la información al líder de la banda. Asigné a dos agentes para custodiarlo. Uno era un ex piloto de Jets Harrier en la marina y el otro era nuestro principal instructor de armas de fuego. Y por supuesto después de dos días se discutieron muchas cosas. Sabía muy bien que Guthrie tenía interés en la aviación y era un gran entusiasta de las armas. Y fue justo allí donde nos conocimos. No hay nada extraño. Durante el trayecto los agentes entablaron largas conversaciones con Guthrie sobre intereses comunes. Fue increíble. La estrategia de la camaradería funcionó. ¿Puedes creerlo? El asaltante se entusiasmó con los agentes que lo acompañaban y empezó y empezó a divulgar información sobre los robos. Guthrie reconoció que le había mentido a los investigadores. En realidad se suponía que el encuentro iba a realizarse en Columbus, Ohio, no en Indianápolis, a donde había sido trasladado por los investigadores. Les dio la dirección de un refugio. Les dijo que Langan estaba muy bien armado, que no se entregaría sin un enfrentamiento. A la mañana siguiente se conformó un equipo de arresto en Columbus. La camioneta de Langan está estacionada cerca del apartamento duplex descrito por Guthrie. El plan era esperar que el sospechoso saliera de su casa y se subiera a la camioneta. Una vez en movimiento, los vehículos del FBI lo bloquearían. Así lo retendrían y evitarían una persecución vehicular. Todas las vías de escape estaban bloqueadas. Muy bien, espera instrucciones. A las 9 y 30 de la mañana, Langan salió del apartamento llevando una bolsa de lona. los agentes sospecharon que contenía un arma de asalto. Se subió a la camioneta pero no encendió el motor. Ni siquiera se mueve. El equipo de arresto esperaba la orden. una vez que se subió a la camioneta todos comenzamos a sentir la adrenalina porque sabíamos perfectamente que algo iba a suceder. El sospechoso se quedó inmóvil. Los agentes no sabían si planeaba hacer algo. Parecía haber anticipado el arresto. Al fin, se dio la señal de actuar. En lo que los agentes pensaron que era una movida suicida, Langan decidió abrir fuego. El 18 de enero de 1996, el supuesto líder de 22 robos a bancos decidió enfrentarse al equipo SWAT del FBI. El agente especial supervisor de la oficina de Cincinnati, David Welker, lideró el equipo de arresto. Alguien que apunte un arma a 20 o más agentes del FBI debe ser un sujeto peligroso y él era un criminal peligroso. ¡Fuera del vehículo! Peter Langan era un tirador solitario contra muchos. Las balas del equipo SWAT dieron contra su camioneta. Todo terminó en minutos, pero no hasta que al menos 50 rondas fueran disparadas. Langan sobrevivió y se rindió. A pesar de la lluvia de balas, solo sufrió heridas menores en el rostro y la espalda. Después de dos años de persecución, los líderes de los ladrones de bancos del Medio Oeste estaban bajo custodia. Otros dos cómplices aún se encontraban prófugos. La camioneta estaba llena de armas semiautomáticas, municiones y granadas. Dentro del saco de lona, los agentes encontraron una pistola 9 milímetros semiautomática. Era el mismo tipo de arma que los ladrones usaban. La evidencia en el apartamento confirmó que estos delincuentes eran más que una banda de ladrones. El lugar contenía un arsenal suficiente para equipar una facción pequeña de terroristas. Los agentes encontraron pasamontañas, gorras del FBI, uniformes de policías e identificaciones falsas de casi todos los estados de la Unión. Libros y literatura detallaban el credo de odio combativo de la banda. Los investigadores encontraron un video entre el material de propaganda dirigido a hombres jóvenes blancos para ser reclutados en el ejército republicano Ario. Hoy nos preparamos para tomar a los Estados Unidos. Mañana al mundo. Tome asiento por favor. Una cajera en un banco de Columbus había visto el rostro de uno de los ladrones hacía 17 meses. Los detectives le mostraron un grupo de fotografías esperando que pudiera recordar bien e identificar a alguien. aún cuando habían pasado meses pudo identificar a Langan del grupo de fotos de hombres parecidos. Mientras que Langan se negó a cooperar Guthrie accedió a contar todo lo que sabía. Los agentes lo interrogaron 10 horas al día por 10 días consecutivos. Pudo recordar todos los lugares, horas y fechas. se usaron 99 páginas para detallar los 22 robos. Michael John, ¿bien? Pero cuando le preguntaron por los cómplices prófugos, Guthrie sólo conocía sus nombres de pila. La banda se había formado como una célula terrorista clandestina. La información personal de los demás se mantuvo al mínimo para evitar su captura. Guthrie sólo pudo decir que el hombre que conocía como Scott tenía que ver con la música y el que conocía como Kevin era sobrino de un oficial de policía. Ambos vivían en el área de Filadelfia. La escasa información fue enviada a Pensilvania. El agente especial Joe Hendrickson de la oficina del FBI en Filadelfia al principio se sintió abrumado por la solicitud. No esperábamos encontrar a estas personas con esa información. Me senté y bebí un café y me dije bien contactaré al departamento de policía de Filadelfia y pueda que exista la posibilidad de que quizás sus expedientes personales mencionen a algún sobrino. Pero yo dudaba de que ese tipo de datos existiera porque sabía que en mi propio registro no mencioné a sobrinos o sobrinas como información personal. Filadelfia contaba con 7000 oficiales de policía. Cualquiera podía ser el tío de Kevin. La búsqueda comenzó en la división de inteligencia del departamento de policía. Un oficial supo de inmediato a quien buscaba el FBI. La división les hacía seguimiento a los supremacistas blancos en el área. Los oficiales de inteligencia los habían vigilado por más de un año. Unos oficiales los habían visto reunirse en una granja propiedad de Mark Thomas. A través de los años el departamento de policía de Filadelfia había monitoreado varias reuniones y encuentros y en algún punto revisaron un dato, lo procesaron y surgió el nombre de Kevin McCarthy. Entonces dijeron ¿saben qué? tenemos aquí a un lugarteniente con ese nombre. Lo contactaron y ¿quién lo iba a decir? Descubrieron que Kevin McCarthy asistía a las reuniones de la nación aria. Hendrickson asigna un escuadrón para vigilar a Kevin McCarthy. Observaron que con frecuencia visitaba un estudio de grabación en Filadelfia. los agentes tomaron nota de las placas de los vehículos fuera del negocio y las cotejaron según las personas entraban y salían. Uno de los vehículos pertenecía a un hombre llamado Scott Stedeford. Manejaba el estudio y también tocaba la batería de la banda de McCarthy. Con una foto instantánea Guthrie confirmó que ese era el Scott con quien había trabajado. Con esa misma foto un testigo también reconoció a Stedeford como el que conducía en la huida del robo de Des Moines. Una orden de arresto fue enviada a Filadelfia. El estudio presentaba muchos riesgos para que los oficiales entraran como fuerza de acción. Los agentes no podían saber quién estaría dentro y qué armas podrían estar ocultas. No querían otra balacera. Estamos escribiendo para mi madre y de hecho esta es la letra que se me ocurrió. Los agentes encubiertos aparentaban ser padre e hija. La agente le preguntó a Stedeford sobre las tarifas del estudio. Dijo que quería grabarle una canción a su madre. Mientras Stedeford agendaba una cita, los agentes encubiertos confirmaron que estaba solo y desarmado. ¡Manos arriba! ¡Bien! ¡Dese la vuelta! ¡Dese vuelta! ¡Vamos! ¡Dese vuelta! ¡Manos detrás de la cabeza! Los agentes lo esposaron. Se lo llevaron detenido. No tuve nada que ver con nada. El FBI no tenía una orden de arresto para Kevin McCarty. Temían que huyera cuando se enterara de la captura de Stedeford. Lo que hicimos al final fue traer con nosotros a su tío, el oficial de policía de Filadelfia. Sentíamos que con su familiar con sanguíneo, la presencia policial y toda una serie de circunstancias podríamos de alguna manera lograr a que se convenciera de que lo que tenía que hacer era cooperar. El tío entró a la habitación del sótano. Desarmó a su sobrino mientras dormía. El agente despertó al joven. Kevin, soy el agente especial Hendrickson. El FBI, hijo, vinimos... Comenzó por explicarle a McCarty que lo mejor para él era que cooperara con el FBI. Vístete rápido. Sí, él dijo eso. Sabemos qué fue lo que ocurrió hoy. Solo sospechas era lo que relacionaba al joven a los crímenes. El agente necesitaba una confesión. Demostró a McCarty la confesión de 99 páginas de Guthrie. Cuando vio este informe que describía cada uno de los robos, lo que hicieron, a dónde fueron, se dio cuenta de que teníamos toda la información. De lo que no se dio cuenta fue de que no teníamos evidencias. El joven estaba abrumado. Voluntariamente entregó el arma y la ropa que usó en los robos. Cuando empezó a confesar, su tío lo detuvo y le aconsejó que buscara un abogado. Nada más. Está bien. Te buscaremos un abogado. Con todos los sospechosos bajo custodia, los agentes consideraron que la investigación era sólida. El 3 de julio de 1996, Richard Guthrie se declaró culpable de 19 robos a bancos. Accedió a testificar en contra de sus cómplices. Con su ayuda, los fiscales consideraron que ya su caso era sólido. Nueve días después, el testigo colaborador se ahorcó en su celda. Su suicidio echó por tierra el caso del estado. Eso le generó a la fiscalía un problema grave porque como Gusry ya no podía ser interrogado de nuevo, lo que había confesado no podía usarse de forma directa contra Langan. Si deseaban condenar a los demás ladrones de bancos, el FBI tenía que encontrar a alguien que corroborara la confesión de Guthrie. ¡Al suelo! En 1996, el caso legal contra los ladrones de bancos del Medio Oeste estaba a punto de colapsar. El principal testigo colaborador se había suicidado. Sin su testimonio, la evidencia contra sus acusados era escasa. El agente especial Joe Hendrickson encabezaba la investigación en Filadelfia. Estos asaltantes de bancos eran muy, muy buenos y no dejaron ningún tipo de evidencias en ningún robo. Estaban cubiertos con máscaras y usaron guantes. Sus armas no podían rastrearse. Hendrickson ayudó a convencer a Kevin McCarthy a declararse culpable y convertirse en un testigo del Estado. Pero los fiscales necesitaban más de un convicto colaborador para condenar a los demás. Los investigadores se enfocaron en el hombre que había llevado a los sospechosos al ejército republicano ario. Mark Thomas había convertido en criminales a Scott Stedefor y a Kevin McCarthy. Thomas editaba un boletín informativo y un portal web para los supremacistas blancos. Sus escritos y videos habían persuadido a muchos hombres jóvenes a convertirse en racistas y a oponerse a organizaciones gubernamentales. Y sentíamos que aunque no estaba involucrado personalmente en estos crímenes, había hecho que esos crímenes ocurrieran. Por lo tanto, él era responsable y basados en las leyes de conspiración, pensamos que era posible ir tras él por conspirar para cometer robos bancarios. El FBI contactaba a Thomas en su granja en Pensilvania cada semana. Quiero hacerte algunas preguntas. Querían saber de sus actividades, pero lo más importante era que querían mantenerlo bajo presión. ¿Saben qué? Ya estoy cansándome de que ustedes vengan acá a molestarme. Le dejaron claro que sospechaban de él y que no iban a dejarlo en paz. Kevin McCarthy les dijo a los investigadores que él y Scott Stedeford se habían quedado en la casa de Thomas. Actuaba como una figura paterna para ellos y les advertía sobre la inminente guerra racial. Se llevó a los jóvenes a vivir a Lohim City, unas instalaciones de separatistas blancos en Oklahoma. En el verano de 1994, Thomas los invitó a unirse al ejército republicano anuario. A mediados de octubre, Scott Stedeford accedió a hacerlo. Dos semanas después, participó en su primer robo a un banco. El 13 de noviembre, Thomas condujo a Kevin McCarthy a Arkansas para que conociera a Langan y a Guthrie. El adolescente los escuchó regodearse de haber robado con éxito algunos bancos de todo el Medio Oeste. O algo así, de verdad, es muy divertido. El joven de 17 años se enroló. ¿Tenemos una mejor manera de hacer esto, ¿entiendes? Los agentes supieron por McCarthy que Thomas tomó 100 dólares del dinero robado para empezar el fondo de financiamiento ario. Escúchame, Tom, tenés... Después de meses de contacto, los agentes descubrieron que Thomas mentía sobre sus actividades. Y no los quiero aquí, ustedes lo saben. Llevaron lo que tenían a los fiscales del acorde. La oficina de la Fiscalía de los Estados Unidos decidió que, basados en el testimonio del testigo colaborador, lo arrestaríamos, aunque el caso era muy débil, era una decisión riesgosa en palabras de la Fiscalía, pero íbamos a emitir una orden para arrestarlo. Thomas escuchó que el FBI iba a detenerlo bajo el cargo de conspiración. Accedió a rendirse después de llamar a los medios para que fueran testigos del evento. Le dijo a la prensa que su presencia evitó su asesinato. Thomas se declaró inocente en su audiencia de lectura de cargos el 4 de febrero de 1997. Pidió reunirse con el FBI al día siguiente. Fue allí donde Mark Thomas cedió, firmó un acuerdo de cooperación de siete páginas que corroboraba la confesión de Kevin McCarty. Ahora el caso del Estado era sólido. Esta fue la mayor sorpresa para todos los involucrados en el caso. La idea de que el líder del movimiento después de un día en prisión decidiera cooperar sin problemas era difícil de entender. Pero al parecer nuestra presión después de seis meses de hablar con él sin descanso y la noche en prisión fueron suficientes para hacerlo decidir que había estado completamente equivocado en sus ideales y que quería como dijo hacer las paces con Dios. Arruinaron todo lo que tenían. Mark Thomas fue sentenciado a nueve años y medio de prisión. Pedro Langan fue condenado por robo a bancos y posesión de armas. Recibió cárcel de por vida sin libertad condicional. A Kevin McCarty le dieron cinco años. Su testimonio ayuda a condenar a Scott Stedeford en dos cargos por robo de bancos. La corte sentenció a Stedeford a veintinueve años y medio de prisión. En los Estados Unidos los grupos extremistas disfrutan de libertad para profesar sus creencias. Están protegidos por la constitución hasta que cruzan el límite legal. Se incursionan en actividades ilegales se encontrarán con el FBI en la misión de detenerlos. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. El día que comenzó con un paseo escolar terminó con la peor pesadilla para unos padres. La familia y los amigos trabajaron al lado de la policía local y al FBI en la búsqueda urgente de una hija desaparecida. Un sospechoso poco probable surgió eventualmente en la desaparición de la niña. Ante un testimonio conflictivo el FBI tendría que confiar en la evidencia forense para condenar al depredador. La evidencia se acumula no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo Los archivos del FBI Los padres de Brittany Martínez de 11 años sabían que su hija no había huido pero eso era lo único que sabían. Algo le había sucedido algo terrible y cuando no pudieron encontrar a Brittany en su tranquilo vecindario de Illinois llamaron a la policía. Soy Jim Castron exdirector del FBI en Nueva York. El FBI pronto tuvo que lidiar con reportes de testigos conflictivos pistas falsas y ausencia de evidencias. Los agentes no se detuvieron hasta encontrar a Brittany y descubrir la verdad. Una familia destruida. Chicago en Illinois y sus suburbios aledaños son el hogar de alrededor de 10 millones de residentes de diversos orígenes e ingresos. La gente se estableció allí para aprovechar las oportunidades económicas y culturales de la gran ciudad. y las familias del suburbio de Elgin en las cercanías de Chicago no eran la excepción. Cerca de las 5 de la tarde el 8 de mayo de 1997 Wendy Howlett regresó a su casa con su hijo de 5 años y su hija de 11 Brittany Martínez luego de haber disfrutado un día en el acuario Shed de Chicago. La madre había acompañado a la clase de quinto grado de su hija en un paseo escolar a la famosa institución. Ella estaba muy emocionada con la excursión al acuario Shed y yo tenía 5 de sus amigas conmigo. Fue un día estupendo. Les encantaron los tiburones y las tortugas. Almorzamos fuera, vimos los barcos y los aviones volando cerca. Brittany había disfrutado de un día maravilloso. Brittany y sus amigas querían jugar afuera en el primer día cálido de primavera. La estudiante de quinto grado era la mayor de un matrimonio anterior de su madre. Lo sé. Mientras estaba arriba con su hijo, Wendy escuchó a su hija llamándola desde la calle. Brittany le preguntó si podía ir a un parque cercano. Es tarde. Miré por la ventana y ella me estaba viendo. Le dije, no puedes porque creía que iría solo con una amiga cuando en realidad eran cinco. Así que le comenté, está bien como es en grupo, puedes ir, pero regresa a las seis en punto. De acuerdo. Que te diviertas. El parque quedaba a solo dos cuadras de distancia. El hijo menor era muy pequeño como para ir con ella, así que Wendy lo llevó a visitar la nueva casa de su tía Pam que vivía en el vecindario. Sería una breve caminada. Al salir, Wendy le dejó una nota a Brittany y luego se topó con un vecino del piso de abajo. Le comentó que si veía a Brittany de regreso antes de las seis, le dijera que tenía dos opciones, esperarla arriba en el apartamento o ir por su cuenta a la casa de su tía Pam. 45 minutos más tarde, Wendy regresó de la casa de Pam sin haber visto a Brittany. Pensó que todavía estaría en el parque con sus amigas. Al tuyo, sí, ponle algo de mostaza. Wendy le preparó una comida rápida a su hijo pequeño mientras esperaba que su hermano la pasara buscando para ir a trabajar. Cerca de las seis y veinte, su marido regresó a casa del trabajo. Scott cuidaba a los niños mientras Wendy trabajaba medio tiempo por las noches como conserje con su hermano. Cuando entró, le dije, ahora tengo que ir a trabajar. Brittany está en el parque con sus amigas. Me miró y dijo, no está, sus amigas están afuera. El corazón de Wendy se detuvo. Se asomó a la ventana para preguntarle a sus amigas. Dijeron que se había ido en su bicicleta a la casa de la tía Pam donde yo estaba. Les respondí, bueno, ya estoy en casa. La han visto desde entonces y dijeron que no. Les respondieron que acababan de regresar del parque. Wendy llamó a su cuñada Pam. Hola, Pam. ¿Has visto a Brittany? Se fue al parque hace aproximadamente media hora. Pero Brittany no había llegado todavía. Todos fueron tras ella. No era normal que Brittany no me llamara. Desde las 6 hasta las 6.30 por lo general sé dónde está, así que era poco usual que mi hija no se hubiera comunicado conmigo. ¡Brittany! 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 Tampoco era usual que Brittany estuviera en la calle sola a pocas horas de oscurecer. ¡Brittany! Mi esposo inició una búsqueda a pie pensando que ella podía estar aún en el parque o en camino hacia la casa de la tía Pam. ¿Cómo podíamos imaginarlo? Al no encontrarla a las 8 de la noche mi instinto de madre me decía que había un problema. Wendy llamó al 911. Las patrullas de Elgin fueron despachadas de inmediato. El sargento Robert Bitter del departamento de policía de Elgin era detective en aquel entonces. Sabía que cuando la policía responde con rapidez por lo general encuentran al menor a salvo. Cada vez que recibimos una llamada relacionada con un niño desaparecido la tomamos muy en serio. De inmediato nos ponemos en contacto con las personas que hicieron la llamada. En todos los casos revisamos a fondo tanto la vivienda como las personas dentro de la misma pues pueden estar escondidas debajo de la cama o dentro de un clóset como ha sucedido en el pasado. Pero este no fue el caso de Brittany. Wendy informó a los oficiales que cuando su hija fue vista por última vez llevaba puesto vaqueros, una camiseta azul, calcetines amarillos y zapatos deportivos blancos. La policía también tenía que considerar la posibilidad de que Brittany simplemente hubiera huido. Comenzaron a hacerme preguntas sobre mi hija que si estaba segura de que no estaba en la casa de una amiga. Les dije que las amigas que habían salido con ella estaban todas allí. Volvieron a preguntarme ¿estás segura de que no huyó? ¿Estaba molesta o enojada? Respondí que no, que tuvimos un día estupendo que había salido y que no era usual que no se hubiera comunicado conmigo en todo este tiempo. Los investigadores luego interrogaron al vecino del piso de abajo de los Howlett's, quien dijo que Brittany y sus amigas volvieron del parque aproximadamente a las 5 y 50 de la tarde, 20 minutos antes de que Wendy regresara de la casa de su cuñada Pam. El vecino mencionó que le dio a Brittany el mensaje de su madre, que la podía esperar arriba o que podía ir a la casa de su tía Pam por su cuenta. Según él, Brittany parecía entusiasmada con la idea de ir a visitar a su tía. El vecino de 23 años mencionó que 5 minutos después escuchó a Brittany cuando intentaba subir su bicicleta del sótano. Salió para ayudar a la joven de 11 años. Al llegar a la calle, Brittany le dio las gracias y se dirigió hacia la casa de su tía Pam. El vecino no volvió a verla después de esto. A medida que se difundía la noticia sobre la desaparición de Brittany, más policías y miembros de la familia se reunían para ayudar en la búsqueda. Cerca de las 9 de la noche, el hermano menor de Wendy, Eddie Milka, se presentó en el sitio. El tío de Brittany estaba impactado con la noticia. Le dijo a su preocupada hermana que también había visto a Brittany afuera del apartamento cerca de las 6 cuando la pasó buscando para ir al trabajo. Se fue solo cuando supo que Wendy no había llegado todavía. Milka mencionó que iría al parque a buscar a su sobrina. Los investigadores continuaron interrogando a las personas que vivían cerca con la esperanza de que alguien hubiera visto algo que los pudiera llevar a la dirección correcta. Pero nadie más parecía haber visto a la niña de 11 años en su bicicleta. Los vecinos no reportaron disturbio alguno ni ninguna actividad inusual en el vecindario. Fue un día muy agradable. No había señal de que la hubieran tomado por la fuerza. Así que estábamos muy preocupados. ¡Brittany! ¡Brittany! Los buscadores se desplegaron en todas las direcciones posibles. en las que la alumna de quinto grado hubiera podido estar. ¿Dónde estás, Brittany? Comenzaron en el parque donde Brittany había estado jugando con sus amigas. ¿Dónde estás, Brittany? Un helicóptero se unió a la búsqueda. Otros voluntarios buscaron en los basureros y callejones de la zona. Pero Brittany y su bicicleta parecían haber desaparecido sin dejar rastro. A medida que la noche avanzaba, los buscadores regresaban cansados y desanimados. Wendy se quedó en la casa con la esperanza de obtener noticias sobre el paradero de su hija. Durante la búsqueda quise salir para ayudar, pero me aconsejaron que me quedara en la casa para estar allí en caso de que llamara o de que alguien pidiera un rescate o lo que fuera. Así que me quedé a pesar de lo difícil que fue. Pero no hubo ninguna llamada ni nada. Mi esposo, mi mamá, mis hermanas, todos ellos se habían incorporado a la búsqueda en la zona y en los parques. Continuaron buscando durante toda la noche. Wendy hizo todo lo que pudo para mantener la calma. Pero luego de seis horas de una búsqueda infructuosa, la madre estaba consternada. Estaba muy molesta, muy sensible, muy preocupada y justo al final de un punto muerto, no sabíamos cuál dirección tomar e intentamos asegurarle que haríamos todo lo posible y seguiríamos adelante hasta encontrarla. Una vez más, los investigadores dirigieron su atención hacia el interior de la residencia en busca de pistas. En el sótano se sorprendieron al encontrar la bicicleta de Brittany. La cadena no tenía seguro puesto y no era usual que la dejara así. La bicicleta era el bien más preciado de Brittany. Los vecinos le dijeron a la policía que nunca vieron a Brittany regresar después de que se fue. Los investigadores creían que la bicicleta había sido devuelta antes de las 6 y 20, la hora en que Scott Howlett, el padrastro de Brittany, regresó del trabajo. Con la esperanza de encontrar alguna evidencia, varios oficiales volvieron a la estación de policía para revisar la base de datos. La ley del estado de Illinois establece que todos los abusadores convictos de niños deben registrarse en la policía local. Los investigadores revisaron antecedentes que pudieran apuntar a un posible sospechoso. Resultaba obvio que la preocupación número uno era que alguien de la zona pudiera tener una tendencia hacia este tipo de comportamiento y hubiera secuestrado a la niña y decidimos que volveríamos a los agresores sexuales. Descubrieron que un agresor sexual registrado vivía a unas pocas cuadras del apartamento de la joven desaparecida. Los oficiales locales sabían que el sujeto era un indigente que vivía en su camioneta. También sabían dónde solía estacionarla durante la noche. ¡Brittany, ¿estás ahí? Si la joven desaparecida estaba adentro, los investigadores no querrían propiciar que hiciera algo desesperado. pero Brittany no estaba allí. Nada en el interior indicaba que Brittany hubiera estado en la camioneta. Él afirmó que no tenía conocimiento de la niña desaparecida y ofreció a los detectives un recuento de las actividades del día. Si lo lee, verá que... Sus coartadas fueron confirmadas. Gracias. No, gracias a usted. Que tenga una buena noche. Los oficiales volvieron a interrogar a la familia y amigos con poca esperanza de que pudieran agregar algo nuevo que pudiera ayudar. Los padres de Wendy y abuelos maternos de Brittany vivían a unos pocos kilómetros de distancia con su hijo de 20 años, Eddie Milka. Ninguno vio a Brittany desde que Eddie la había visto cerca de las 6 de la tarde. La familia creía que Eddie era uno de los últimos en verla. Por eso queríamos obtener información sobre la posibilidad de que Brittany le hubiera confiado que iba a alguna parte o si tal vez la había dejado en algún sitio cualquier información que nos pudiera dar. Eddie Milka parecía cansado, pero los detectives querían obtener una declaración más precisa mientras su memoria estuviera fresca. cuando la policía le preguntó si podían continuar el interrogatorio en la estación, el tío de la niña se sintió ofendido. Dijo enfadado porque creen que me lleve a Brittany y eso nos sorprendió porque fue una afirmación poco usual. Él estaba ahí y nosotros no lo acusamos, solo le pedimos apoyo. A pesar de lo ofendido y lo tarde que era, Eddie aceptó continuar el interrogatorio en la estación de policía. Haría cualquier cosa con tal de ayudar a los investigadores a localizar a Brittany. También autorizó a la policía que registraran el auto que había estado conduciendo para así eliminar cualquier sospecha que pudieran tener. En este tipo de búsqueda, uno echa un vistazo para ver si algo llama la atención, tal vez un objeto o alguna ropa que estuviera usando en el momento. No es que esperábamos encontrarla ahí, pero necesitábamos explorar toda evidencia. Había un tobo de basura en el asiento trasero y una aspiradora en el maletero del auto. No nos sorprendió porque Wendy ya había mencionado que eso era lo que hacían a ella y Eddie limpiar sitios durante la noche por lo general. Eddie acompañó a la policía a la estación. Los detectives esperaban que diera las respuestas que necesitaban para encontrar a su sobrina desaparecida. Brittany Martínez aún estaba afuera en algún lugar y los investigadores no sabían si estaba viva o muerta. En la madrugada del 9 de mayo de 1997, la hija de 11 años de Wendy Howlett, Brittany Martínez, llevaba desaparecida 11 horas de su casa en Elgin, Illinois. Pero tanto la búsqueda a fondo como los interrogatorios durante toda la noche no condujeron a ningún rastro de la joven. Desesperada, Wendy Howlett buscó ayuda en la comunidad. Llamamos a la organización Pally Class que nos envió información sobre qué hacer y qué procedimientos seguir para colocar su fotografía en la Internet de niños desaparecidos y explotados. Comenzamos a llamar a los canales de televisión que permitieran mostrar su fotografía en caso de que alguien la hubiera visto. Si un canal se negaba, llamábamos al siguiente. El programa matutino de noticias de Chicago pidió la colaboración del público en la búsqueda de la niña desaparecida de 11 años y cabello castaño. Las autoridades establecieron una línea directa con la esperanza de que alguna llamada los condujera a Brittany. Como muchos en la comunidad, Robert Bitter, detective de la policía de Elgin, estaba muy preocupado por el caso. Esta investigación en particular era difícil porque involucraba a una niña pequeña. Tenía 11 años y en ese momento mi hijo mayor también tenía 11 años. Eso fue lo que más me afectó. Cuando uno recibe estos casos, 99 de cada 100 veces se encuentra a la persona con gran rapidez, pero a medida que pasa el tiempo se vuelve muy agotador intentar determinar dónde pudiera estar la persona. Bien, Eddie, dime qué sucedió. En una carrera contra el tiempo, los detectives acudieron al tío de Brittany, Eddie Milka, en busca de ayuda. Aunque el conserje de 20 años se mantuvo despierto toda la noche, los detectives le pidieron detalles sobre lo que podía recordar de la última vez que vio a su sobrina. Dijo que cerca de las 6 pasó buscando a Wendy, la mamá de Brittany, quien debía ayudarlo a limpiar un edificio aquella noche. Eddie recordó haber visto a su sobrina afuera con la bicicleta. Le preguntó dónde estaba su madre y Brittany le respondió que no estaba en la casa. Eddie no pudo esperar a su hermana porque tenía que ir a trabajar, de modo que se despidió, abrazó a su sobrina y se fue a las 6 y 15. Mencionó que no estaba seguro de que Brittany hubiera guardado la bicicleta después de todo. Cerca de las 6 y 45, Eddie se detuvo en una tienda para comprar un paquete de cigarrillos camino al trabajo. Estuvo en el trabajo hasta las 8 y 30 y se enteró de que Brittany había desaparecido cerca de las 9. Aquella noche revisó dos parques donde sabía que Brittany jugaba con frecuencia, pero al igual que la familia, no encontró nada. Luego se detuvo en la casa de unos amigos y admitió haber fumado marihuana con ellos. En ese momento ya estaba agotado y quería dormir un poco. Él nos dijo, escuchen, creo que van a tener que dejarme ir porque no tengo más nada que decir, estoy cansado y quisiera irme a casa. En este punto ya habían transcurrido tres horas de entrevista y no teníamos ninguna razón para retenerlo, así que lo llevamos a su casa. Con el tiempo en contra, la policía de Elgin contactó a la oficina de campo del FBI de Chicago. Por experiencia propia, la agente especial Beth Malarkey sabía que si no encontraban a Brittany en las primeras 24 horas, las posibilidades de que estuviera viva serían escasas. Las horas iniciales son increíblemente cruciales. Los que hemos trabajado en casos de secuestro sabemos que mientras más tiempo de desaparecido tenga un niño, hay menos posibilidades de recuperarlo vivo. y nuestra misión es recuperar al niño con vida. El FBI ofreció más personal a las autoridades locales, además de un sistema computarizado que ayudó a ordenar, hacer referencias cruzadas y manejar la evidencia. Recursos que se volvieron muy valiosos por las innumerables llamadas entrantes. Hubo cientos de pistas que ingresaron debido al número de teléfono que se dio al público para que cualquiera que tuviera alguna información llamara. Todas esas pistas se catalogaron y revisaron al igual que las coartadas de la gente. Los investigadores también decidieron realizar un seguimiento a las coartadas de Eddie Milga. Interrogaron al presidente de la compañía cuyo edificio Eddie tenía programado limpiar la noche anterior. El ejecutivo trabajó hasta tarde esa noche y no vio a nadie más en el edificio. Cuando se subió al auto a las 8 y 15, su auto era el único en todo el estacionamiento. Además, los investigadores revisaron la tienda donde Milga dijo haber comprado los cigarrillos. La tienda estaba equipada con cámaras de vigilancia de 24 horas. Así que los detectives revisaron el video del 8 de mayo desde las 6 hasta las 8 de la noche. Pero no vieron al tío de Brittany entrar a la tienda. Eddie Milga había mentido sobre su paradero. Los otros miembros de la familia fueron interrogados y lo que dijeron resultó ser cierto. Todos los paraderos fueron corroborados y otras personas pudieron corroborar sus declaraciones. En cambio, lo que Edward Milga nos dijo resultó no ser cierto. Pero descubrir que Milga había mentido no probaba ningún delito. Ni tampoco condujo a los investigadores a estar más cerca de encontrar a la joven. Ya habían transcurrido casi 24 horas desde que se reportó la desaparición de Brittany. Los investigadores continuaron con la búsqueda de todas las pistas posibles. En ese momento estábamos recibiendo pistas telefónicas continuas. Las personas, ciudadanos, la comunidad llamaba para apoyarnos con informaciones posibles. Tal vez la habían visto en alguna parte. Los testigos aseguraron haber visto a Brittany en muchos lugares de la zona hasta en un restaurante. La policía despachó a sus oficiales para que inspeccionaran cada sitio. Tanto el público como los investigadores se aferraron a la posibilidad de que Brittany aún estuviera viva. Soy del departamento de policía. Estamos buscando el mejor. Pero cada vez que los oficiales respondían las llamadas se sentían decepcionados. La policía solo descubrió historias contradictorias y relatos no confirmados. Al final del primer día los investigadores se vieron obligados a considerar la posibilidad de que ya no buscaban a una víctima viva. Tienen que ver esto. El 10 de mayo de 1997 marcó el segundo día en el que la policía de Helgen y el FBI buscaban a la joven desaparecida Brittany Martínez de 11 años. Como ahora Brittany llevaba 36 horas desaparecidas, la posibilidad de que hubiera encontrado un final violento era más que probable. La última persona que la vio fue su tío Eddie Milka, a quien el detective Robert Bitter de Helgen no había podido descartar como sospechoso. Eddie Milka siempre fue un interrogante. Siempre hubo preguntas sobre su comportamiento y también sobre su testimonio, mientras que las otras pistas se resolvían rápidamente. Pero nadie había visto a Milka hablando con Brittany fuera de su casa como él mismo había afirmado. Gracias. El detective de la policía de Helgen, Brian Gorkaski, sabía que a menos de que recuperaran a Brittany o a su cuerpo, no tendrían pruebas físicas de que hubiera sido agredida. En algún momento sospechamos que había sido un secuestro o tal vez el rapto de una niña, pero de nuevo no teníamos nada tangible que decir como esto es un homicidio. No teníamos el cuerpo ni arma homicida, por así decirlo, lo cual era muy difícil para mí. En la mañana del 10 de mayo, el detective Gorkaski recibió un mensaje de Wendy, la madre de Brittany, donde decía que su hermano Eddie Milka quería hablar de nuevo con la policía. Queríamos interrogar de nuevo a Eddie Milka que viniera y hablara con nosotros voluntariamente y si lo hacía, queríamos tanta información sobre su pasado como la que pudiéramos reunir, por lo que nos complació que nos hubiese dado esos antecedentes. Wendy Howlett se refirió a su hermano como una persona lenta. Había estudiado en una escuela secundaria especial para personas con problemas de aprendizaje y por lo que ella sabía, Eddie tenía muy pocos amigos y ninguna amiga. Los investigadores se reunieron con el joven de 20 años en la sala de entrevistas familiares de la estación de policía. Bien, gracias. Le preguntaron lo que quería que les dijera. Los detectives estaban complacidos con las respuestas de Eddie Milka. Milka nos dijo que había mentido. Quiere decir que lo hizo desde el principio de su interrogatorio, pero que ahora diría la verdad. Bien en ese punto me entusiasmé, pues me agrada cuando alguien a quien voy a interrogar afirma que mintió. Es porque en ese momento podemos dejar todo atrás y empezar de nuevo a enfrentar la verdad de una forma abierta, ya que puede haber un diálogo honesto entre los dos. Admitió que cuando vio a Brittany estaba bajo los efectos de la marihuana. Pero sostuvo que había dejado a su sobrina frente al apartamento a las 6 y 15 cuando condujo hacia su trabajo. Milka dijo a los detectives que cuando llegó al trabajo vio el auto de su jefe pero quería evitarlo por estar drogado. Mencionó que no entró al edificio sino hasta las 8 y 15 cuando su jefe se fue. Los detectives sabían que esta versión no era cierta. Lo confrontamos con respecto a la mentira. Usted no trabajaba a las 8 y 15 como dijo. Lo sabemos porque el dueño nos dijo que no había nadie en el edificio cuando lo dejó. Milka respondió de acuerdo tal vez tenga razón puede que haya habido alguna diferencia de tiempo. Pero Milka no dio más detalles. Si sabía dónde estaba Brittany no lo iba a decir. Los investigadores intentaron una nueva táctica. Le dije que se imaginara dónde podía estar Brittany en ese momento porque él fue el último en verla. Se frotó las sienes y cerró los ojos. Así que dijo que ella estaba en Elgin, más bien cerca de Elgin, que estaba fría y mojada. Lo reiteró muchas veces. Le preguntamos también si aún respiraba y nos dijo que no. Le preguntamos también si estaba sangrando y nos dijo que no, que no sangraba. Milka pidió un cigarrillo. Yo sé que está muerta. Comenzó a dar vueltas y a murmurar. Luego solicitó a los detectives que escribieran lo que iba a decir. Milka afirmó tener una visión de Brittany dentro de un viejo auto gris junto a dos sujetos tomando cerveza. También veía granjas, un camino de tierra, grava, rocas, además de un riachuelo. Agregó que los hombres la habían tocado por todas partes, pero no se detuvo allí. Luego de afirmar que había visto cómo los dos sujetos tocaban a Brittany, me comentó sé que está muerta, se lo quiero decir a mi hermana. Me apretó, me abrazó, y comenzó a llorar. Eddie? Llamaron a Wendy Howlett para que fuera a la estación. Al llegar, notó que su hermano había estado llorando y le preguntó qué era lo que tenía que decir. Una vez más, Eddie Milka cambió su relato. Él solo me miró y dijo, yo no lo hice. Ya sabes, intentan meterme cosas en mi cabeza y yo solo quiero irme a casa. Me dicen que Brittany está muerta, pero aún está viva y tenemos que encontrarla. Como Milka nunca admitió ningún delito en su testimonio sobre la visión que había tenido, la policía no podía retenerlo por más tiempo. Wendy llevó a su hermano hasta su casa. Los investigadores interrogaron a los dos amigos con los que Milka había fumado marihuana el día en que Brittany desapareció. Confirmaron que habían estado con Eddie hasta 10 minutos antes de las 6 cuando se fue al trabajo. Milka les dijo que regresaría para ver el partido de los toros de Chicago. Cuando regresó aproximadamente a las 10 y 30 de esa misma noche, Milka estaba molesto y llorando. Les dijo que su sobrina Brittany había desaparecido. ¿Qué sucedió? Luego bebieron varias cervezas y vieron el resto del partido. Eddie dejó la casa de ambos cerca de la una de la madrugada y los amigos no tenían más nada que agregar. Los investigadores aún no tenían pruebas de que Milka hubiera secuestrado a Brittany ni ninguna otra pista sobre dónde podía estar. Ya había transcurrido una semana y aún no habíamos determinado qué podía haber sucedido con ella, que estuviera bien como pudiera ser que la hubieran secuestrado o liberado. Así es como se resuelven estos casos. En algunos, los más peligrosos, un sujeto es el que secuestra y luego la libera. El 17 de mayo de 1997, nueve días después de la desaparición de Brittany, una pareja navegaba por el río Kishoki a 29 kilómetros en las afueras de Elgin cuando hicieron un descubrimiento espantoso. Encontraron el cuerpo de una joven que había sido arrastrado hasta un banco de arena. Estaba desnuda de la cintura para arriba y severamente descompuesta. La pareja aterrorizada se dirigió hasta la orilla para luego llamar de inmediato a la policía. El 17 de mayo de 1997, nueve días después de que reportaran la desaparición de Brittany Martínez de 11 años en Elgin, Illinois, el cuerpo de una joven fue descubierto a 29 kilómetros de su casa en el río Kishoki. El teniente Gene Lowry del departamento del alguacil del condado de McHenry investigó el caso. En ese momento no estábamos seguros de que fuera Brittany Martínez. Conocíamos otros casos de desaparecidos de nuestra jurisdicción del departamento del alguacil, pero ninguno que fuera mujer o dentro del mismo rango de edad. Por eso comenzamos a indagar más allá de nuestra jurisdicción con otros departamentos de policía para determinar si alguna persona desaparecida coincidía con eso. Tanto la policía cercana de alguien como el FBI fueron contactados con la idea de poder establecer si la niña muerta era Brittany. La agente especial Beth Malarkey creía que al fin la habían encontrado. Los que estuvimos relacionados con la investigación conocíamos la descripción de Brittany, cómo era su apariencia, cómo lucía su cabello, la ropa que usaba cuando desapareció y aunque al cuerpo hallado en el banco de arena le faltaba la camiseta, el resto se parecía mucho a Brittany y Martínez, el cabello oscuro, los vaqueros, los calcetines y los zapatos deportivos que llevaba puestos. Resultó imposible identificar a la víctima visualmente o determinar de inmediato cómo había muerto. Los investigadores no pudieron detectar ninguna herida externa. Creían que era probable que hubiera muerto en algún otro lugar y luego la hubieran lanzado al río. ¿Sabes qué? El estado de ánimo entre los investigadores era sombrío. Fue muy triste el enfrentar que teníamos a una niña muerta en la investigación. La investigación cambió de una niña desaparecida a una niña probablemente asesinada y eso transformó por completo el tono del caso. El área circundante impactó al detective Brian Orkowski por su similitud con el sitio que Eddie Milka describió en su declaración sobre la visión que había tenido. La escena del río Kishwaukee en este punto parecía más bien la de un riachuelo con poca agua y no necesariamente lo que uno imagina de cómo luciría un río. Habían rocas, caminos de tierra, granjas, muy similar al paisaje que Eddie había descrito cuando relató su visión. Para poder comprobar que la visión de Milka descrita en su testimonio no era una mera coincidencia, necesitarían una prueba que pudiera vincularlo al lugar. Llamaron al equipo de recuperación de evidencias del FBI especializado en ciencias forenses del crimen. Fue la misma unidad que inspeccionó a fondo los escombros del vuelo 103 de Pan Am y el atentado en la ciudad de Oklahoma. El ERT por sus siglas en inglés es un equipo muy entrenado, profesional y organizado en la forma en que conducen la búsqueda en la escena del crimen y como para ese momento ya parecía una investigación de homicidio, cada pieza de evidencia era en extremo importante. Los técnicos forenses tomaron muestras del suelo, agua y plantas así como de los insectos que habían colonizado el cuerpo. Con base en el desarrollo de las larvas los científicos determinaron que la víctima murió a las 2 de la tarde a más tardar del 9 de mayo el día después de la desaparición de Brittany. Esa noche Wendy Howlett rezaba para que no fuera Brittany. Todavía mantenía la esperanza de que no fuera mi hija. y esperaba que tampoco fuera la de nadie más. Era la pequeña niña de alguien pero quería que no fuera la mía. Dos días después los registros dentales confirmaron que los restos pertenecían a Brittany Martínez. Un patólogo forense determinó que había muerto por asfixia. Removieron dos cintas adhesivas tanto de su cara como de su boca. También tenía en su mejilla un gran moretón con bordes hundidos que para los investigadores parecía la marca de un mordisco. El experto notó que la cremallera de los vaqueros estaba por la mitad y su ropa interior al revés. Además, encontró dos laceraciones en el himen. El patólogo concluyó que la joven de quinto grado había sido agredida sexualmente justo antes o después de su muerte. Tomaría varios meses más el análisis de la ropa y de las muestras de tejidos en el laboratorio del FBI. La agente especial Malarkey quería estar segura de que se hiciera un análisis a fondo. Debo decir que no dormí por varios días después de esto porque haberla visto en ese estado era comprender la magnitud de lo que sucedió. El detective Robert Beater esperaba que el hallazgo del cuerpo y la ropa de Brittany ofreciera la evidencia física necesaria para atrapar al asesino. Como ya era definitivo, en ese momento pudimos notificar a la familia para volver a concentrarnos en parte de la evidencia que ya habíamos recuperado. Durante los últimos 11 días, Wendy Howlett abrigaba la esperanza de que su hija estuviera viva. Ahora, esa esperanza se había desvanecido. Los peores temores de los Howlett se habían hecho realidad. Cuando me dijeron que era mi hija fue el peor sentimiento que alguna vez pude soportar. No puedo describir el dolor que sentí porque era mi única hija y no le deseo esto a nadie. Ni siquiera a mi peor enemigo le deseo algo así. Una hora después de que mi hija fue hallada, pudieron confirmar que era ella. Fui a su habitación donde comencé a romper cosas y entonces me enojé más todavía porque estaba rompiendo sus cosas cuando en realidad lo que deseaba era que estuviera viva, aunque sabía que no era cierto. Los investigadores especulaban acerca de cómo el cuerpo de Brittany había ido a parar a un río a 29 kilómetros de su casa. El teniente Jean Lowry le preguntó a su madre si el sitio le parecía significativo. Para ese momento en particular, ella ya había mencionado que su padre había trabajado en el ferrocarril de Milwaukee, que ya estaba retirado o discapacitado, y que la familia durante el verano solía visitar el Museo del Ferrocarril en Union, Illinois, ubicado muy cerca de donde el cuerpo de Brittany Martínez fue encontrado. Así que Eddie Milka había estado allí también. Los investigadores obtuvieron una orden judicial para tomar muestras de su sangre, saliva y cabello. Fueron enviadas al laboratorio del FBI para que los expertos pudieran iniciar el extenso trabajo de mapeo del ADN. El perfil genético de Milka estaría listo para ser comparado con cualquier ADN ajeno recuperado del cuerpo de Brittany o de su ropa. Un odontólogo forense también tomó las impresiones de los dientes de Milka. Bien, puede abrir la boca. Los investigadores creían que estos moldes coincidirían con la marca del mordisco en la mejilla de Brittany. El odontólogo los comparó con una foto ampliada de las hendiduras en la cara de la víctima. Los dos parecían coincidir. Pero, debido a la avanzada descomposición, la marca de la mordida resultó distorsionada y, en consecuencia, los odontólogos no podían estar absolutamente seguros de que los dientes de Milka hubieran dejado las marcas. Los resultados no fueron concluyentes si las autoridades todavía no tenían la evidencia física suficiente que permitiera su arresto. Obtuvieron una orden de gateo para registrar su auto, un Lincoln Town Car que creían había utilizado para llevar a Brittany hasta el río. Las muestras de suelo recolectadas de los neumáticos resultaron muy comunes como para demostrar por dónde había circulado el auto. Los investigadores esperaban que algo en su interior pudiera ser más contundente. Entre el desorden del asiento trasero los agentes encontraron un vaso de un restaurante de comida rápida. La tapa estaba teñida de rojo como si fuera sangre y además tenía la huella parcial de una palma de la mano que coincidía con la de Eddie Milka. También encontraron huellas digitales tanto de Brittany como de su madre. Descubrieron más manchas rojas en la alfombra del piso del asiento trasero. Los agentes aseguraron muestras de las fibras de la alfombra y de la tapicería. Más de 140 piezas fueron recolectadas del auto y enviadas al ya creciente cúmulo de evidencias del laboratorio del FBI. Como al laboratorio le tomaría meses completar los análisis, el teniente Lowry pidió a los familiares de Brittany que recordaran si alguien había resultado herido dentro del auto. La abuela materna de Brittany recordó que la niña de 11 años tuvo una hemorragia nasal en el auto un día de una salida familiar. La otra abuela de Brittany dijo que ella también estuvo presente ese día pero no recordaba el incidente. La familia Milka describió la escena como cierta que la nariz le sangró dentro del auto como si el incidente hubiera ocurrido. El otro lado de la familia describió una imagen drásticamente distinta que no había ninguna evidencia en lo absoluto de una hemorragia nasal. Los miembros de ambos lados de la familia se volvieron en contra. Los Milkas creían que Eddie no podía haber asesinado a Brittany. La parte más compleja de esta investigación fue de hecho que nuestro principal sospechoso era un miembro de la familia. Es evidente que se genere un problema familiar cuando resulta que algún miembro de la familia es el sospechoso del caso. Se volvió una situación difícil de superar ya que queríamos que la familia continuara cooperando. Pero no fue así porque sospechábamos precisamente de uno de los suyos. Aunque la evidencia circunstancial apuntaba a Eddie Milka, tanto los relatos contradictorios como la falta de una evidencia física confirmada hacían pensar que los investigadores nunca podrían acusar al tío de Brittany del homicidio. A principios de diciembre de 1997 ya habían transcurrido seis meses y medio desde que el cuerpo de Brittany Martínez de 11 años fue hallado en un río a 29 kilómetros de su casa. El tío Eddie Milka de 20 años era el principal sospechoso y estuvo de acuerdo en proporcionar muestras de tejido, aunque su lado de la familia creyera que él no era el responsable. Sin ninguna evidencia física sustancial, sería muy difícil para el FBI y los investigadores locales acusarlo de asesinato. Los especialistas del laboratorio criminal del FBI en Washington, D.C., llevaban meses examinando cientos de piezas de evidencia recolectada durante la investigación. Karen Lanning, una científica de la unidad de evidencia del FBI, recibió la ropa de Brittany y coordinó su análisis. La evidencia fue procesada en una de nuestras salas forenses donde colocamos las piezas recolectadas. Tanto las de la víctima como las del sospechoso se ubicaron en salas separadas para que no se pudieran contaminar. Lanning examinó los calcetines, la ropa interior y los vaqueros de Brittany. Cada pieza fue revisada a fondo en la búsqueda de cabellos o fibras ajenas a la ropa. En el interior de los vaqueros la experta descubrió una delgada fibra de nylon, una fibra claramente distinta. La comparó con una muestra conocida de la alfombra del auto de Milka y la fibra coincidió. En cuatro exámenes adicionales, los resultados fueron siempre los mismos. Los investigadores creían que Brittany había estado en el auto de Milka donde la habían despojado de sus vaqueros, pues la fibra de la alfombra se encontraba en la parte interior. Pero la fibra por sí sola no fue suficiente para comprobar esta teoría, ya que este tipo de alfombra es muy común en muchos autos. No podía afirmar que la fibra provenía de aquella alfombra en particular o de otras alfombras similares, así que si hubieran dos autos, iguales no podría establecer que fuera la del auto A o la del auto B. Los investigadores esperaban que el resto de la evidencia resultara más concluyente. En especial la agente Melissa Smurfs, jefa de la unidad 2 del ADN mitocondrial del laboratorio del FBI, especialista en serología y ADN nuclear. Su tarea era determinar si algunos de los fluidos sexuales de la víctima o del sospechoso estaban presentes en la evidencia, pero descubrió que la ropa de Brittany estaba demasiado contaminada para un análisis. Brittany llevaba muerta cerca de nueve días cuando fue encontrada. Debido a esto, había comenzado a descomponerse y la ropa que tenía puesta mostraba también evidencia de esa descomposición. La agente Smurfs se enfocó más bien en las manchas rojas encontradas en el vaso de comida rápida y en la alfombra que se tomó del auto de Milka. Determinó que las manchas eran de sangre humana y mediante un análisis de ADN pudo determinar a quién pertenecía. La experta comparó muestras conocidas del ADN de Eddie Milka y de Brittany con las del vaso y la alfombra. La agente Smurfs concluyó que la sangre encontrada en el auto era de Brittany. La probabilidad de que alguna otra persona hubiera derramado sangre en el vaso era de 6.4 millones a uno. Suficiente como para emitir una orden de arresto para Eddie Milka. El 18 de diciembre de 1997, siete meses después de la desaparición de Brittany, Eddie Milka fue acusado de asesinato, secuestro agravado y asalto criminal a una niña. Su arresto tomó a su hermana Wendy Howlett por sorpresa. No solo perdí a mi hija, sino que ahora iba a perder a mi hermano por un crimen que no cometió. Estaba más aturdida y conmocionada que cualquier otra cosa. ¿Saben? Esto no podía estar pasando. Esta pesadilla tenía que parar en algún momento. Para proteger a su hermano, Wendy Howlett dijo que era muy poco probable que Eddie hubiera conducido hasta el río en el condado de McHenry porque nunca antes había estado allí. Le dijo al teniente Gene Lowry que el museo del ferrocarril a donde solían ir no quedaba en esa zona como lo había afirmado con anterioridad. Wendy empezó a cambiar su historia a cualquiera que fuera la razón y retractándose de sus afirmaciones. Esto nos forzó a interrogarla de nuevo para determinar su posición con respecto a sus propias declaraciones porque era la clave a la hora de confirmar la conexión con el condado de McHenry. Jees McAuliffe de la oficina del fiscal del condado de McHenry sabía que el juicio sería difícil. Dos de los testigos claves, Wendy, la hermana de Eddie y la mamá de Eddie testificarían en favor del sospechoso. Aquí tengo los informes de los expertos. Tuvimos que impugnar a varias personas por las que sentíamos la mayor empatía y consideración, pero no hubo otra alternativa ya que habían cambiado demasiado sus testimonios. Así que de hecho atacamos a nuestros propios testigos y miembros de la familia quienes ya habían sufrido una pérdida terrible. Fue muy difícil para nosotros y muy difícil para la familia Milka, también para Howlett y para los miembros que atestiguaron. El 21 de abril del 2000, casi tres años después de la muerte de Brittany, el caso del Estado contra Edward Milka fue a juicio. La Fiscalía convocó a más de 50 testigos. En los alegatos de cierre, los fiscales presentaron al jurado la forma como supuestamente se había cometido el homicidio. Creían que Eddie Milka había ayudado a Brittany a guardar su bicicleta en el sótano. En el aburo la dejó sin seguro, pero tomó el vaso que trajo del paseo escolar. En el pasado, Brittany había acompañado algunas veces a su madre y a su tío al trabajo de limpieza para ayudar a pagar la bicicleta que tanto amaba. La Fiscalía creía que Eddie había conducido hasta una reserva forestal cercana luego de haber visto el auto de su jefe estacionado en su sitio de trabajo. Los fiscales plantearon que allí había agredido sexualmente a su sobrina y era probable que la hubiera asfixiado hasta ocasionarle la muerte. Luego había lanzado su cuerpo al río Kishoki pero el jurado no estaba convencido de que Milka hubiera planeado asesinar a Brittany. El jurado se retiró y cuando regresó no lo encontró culpable de asesinato en primer grado. Creían que no había asesinado intencionalmente a su sobrina. En el segundo cargo de homicidio mientras cometía un delito de agresión sexual el jurado encontró a Edward Milka culpable. Muchos investigadores como el teniente Lowry sintieron empatía por la pérdida de Wendy Howlett. El veredicto ofreció poco consuelo a la familia. Esto fue una tragedia una tragedia humana no hay otra manera de decirlo. Como padre puedo afirmar que si tuviera que vivir una experiencia similar no sé si podría sobrevivirla. Por eso mi corazón está con ella con la madre. Edward Milka fue sentenciado a 75 años en el correccional de Illinois. Su crimen destruyó a una familia unida. Cuando la joven Brittany fue asesinada nadie pudo escuchar sus gritos. Pero con la presencia de los expertos forenses del FBI en el juicio se pudo contar la historia de las horas finales de Brittany y llevar a su homicida ante la justicia. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. en el verano de 1988 una mujer adinerada de Jackson, Mississippi desapareció de su hogar a plena luz del día. La única pista que dejaron fue una misteriosa nota de rescate. El FBI y la policía local lucharon por encontrar respuestas en ese mensaje enigmático para poder hallar al secuestrador y recuperar a la víctima antes de que se agotara el tiempo. La evidencia se acumula no hay sospechosos evidentes. Asesino serial en fuga. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI Un atrevido secuestro y una extraña nota de rescate desconcertaron a las autoridades de Mississippi. La víctima era la esposa de un potentado hombre de negocios. Una lista de 12 nombres y unas gotas de sangre fueron las únicas pistas sobre su destino. Soy Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. La nota de rescate le dio al FBI sus primeras pistas, pero el caso no era tan claro. Resolverlo requería de la perspicacia de un perfilador experto y la perseverancia de una familia, las autoridades locales y el FBI. Desaparecida. 6 de la mañana, 26 de julio de 1988. El calor de un día de verano pronto afectará a la ciudad sureña de Jackson, Mississippi. como todos los días de la semana durante los últimos 48 años, Annie Laurie Herring tomaba un café con su esposo Robert antes de irse al trabajo. Como los primeros inversores en petróleo, los Herrings se convirtieron en una de las parejas más ricas de Mississippi con una fortuna estimada en más de 100 millones de dólares. Ese día, Annie Laurie Herring sería la anfitriona de su club de bridge en casa, la misma casa donde crió a dos hijos y vivió con su esposo desde que eran recién casados. A las 3 y 30, el juego de bridge de la señora Herring había terminado y sus amigos se habían marchado. La ama de llaves terminó de limpiar luego del juego de cartas y verificó si la señora Herring necesitaba algo más. La mujer de 73 años dijo que todo estaba bien. Annie Herring planeaba pasar el resto de la tarde leyendo hasta que su esposo regresara. No esperaba a nadie, pero tal vez uno de los jugadores de bridge o el ama de llaves había olvidado algo. Su esposo no llegaría a casa en una hora. ¿Cómo está, señora? Estoy bien, gracias. ¿Cómo está? Muy bien, busco a su marido, tengo una carta. Venga luego para verlo. Annie Laurie Herring dependía solo de sí misma. Cerca de las 4 y media de la tarde, Robert Herring regresó a casa del trabajo. Annie, ya llegué. vio que su esposa vio que su esposa no estaba en casa y supuso que estaba fuera con sus amigos o su hija. Al ver que su esposa no había regresado a las 5 y media, pensó que era extraño que no hubiese llamado o dejado una nota. Annie. La casa parecía estar vacía. Annie. 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 Robert se preocupó aún más y comenzó a llamar a familiares y amigos. Ningún lugar que pueda decir. Nadie había visto a Annie desde el juego de bridge. Tengamos que hacer otra cosa. Gracias. El yerno de Robert que vivía cerca dijo que iría de inmediato. Papá. El yerno dijo que él y su esposa no habían tenido noticias de la señora Heron ese día. Aquí mismo. Robert Heron señaló que cuando Annie salía de casa solía llevar su cartera. He mirado por todas partes. He llamado... Pero la cartera y los zapatos de su esposa estaban junto a su silla de lectura. Su periódico y sus lentes estaban cerca. Ya sabes, están... es que no sé qué decir. Robert estaba preocupado ya que la medicina de la señora Heron para una enfermedad intestinal crónica aún estaba en el baño. Necesitaría tomarla pronto o no podría absorber la comida. Los hombres continuaron buscando algún indicio de dónde había ido. Un pedazo de papel cerca de la puerta principal llamó la atención de su yerno. Eso está así. Era una nota de rescate sin instrucciones específicas. Es una nota de rescate. Annie Laurie Heron había sido secuestrada. Tenemos que hacer algo muy rápido. La nota exigía a Robert Heron pagar a 12 hombres por separado antes de que pasaran 10 días, pero no decía cuánto o a dónde enviar el dinero. Se le ordenó que no llamara a la policía, así que esperó una llamada de rescate con instrucciones para recuperar a su esposa. Cuando nadie llegó al anochecer, contactó al departamento de policía de Jackson a pesar de que se le advirtió no hacerlo. Los oficiales aseguraron la nota de rescate con la esperanza de mantener intactas las huellas dactilares. Procesando la casa en busca de evidencia, los oficiales descubrieron un rastro de lo que parecía ser sangre en el marco de la puerta delantera. Las pruebas del laboratorio revelarían más tarde que era sangre y que coincidía con el tipo de sangre de la señora Heron. Un detective de la policía de Jackson interrogó a Robert Heron. Del departamento de policía de Jackson. Querían saber si él o su esposa habían sido amenazados alguna vez. No tenían ni idea de quién querría lastimarlos. Si la señora Heron estuviese sin su medicación por mucho tiempo, su condición intestinal se volvería crítica. Fue doblado de esa forma. El secuestro es un delito que debe resolverse con rapidez o las posibilidades de rescatar a la víctima serán escasas. Esa noche, la policía de Jackson contactó al agente especial Patrick McLennan de la oficina local del FBI en Jackson para llevar los recursos del gobierno federal de inmediato. Bajo la figura del secuestro federal, el FBI tiene jurisdicción cada vez que una persona es secuestrada en los Estados Unidos. La presunción en este caso, por supuesto, era que se había producido un secuestro. Se había hecho una demanda de rescate y la posibilidad de viajar entre estados es de hecho la razón por la cual el FBI se involucra en este tipo de asuntos. El FBI llamó al fiscal federal James Tucker, quien asesoraría a los investigadores en asuntos legales mientras el caso se desarrollaba. Como la mayoría de los residentes de Jackson, Tucker sentía gran admiración por los Herens. Robert Heren era un hombre hecho por sí mismo y en el momento de este incidente que fue en 1988, el señor Heren fue considerado quizás uno de los magos financieros más destacados aquí en el área de Jackson. Era muy conocido en la comunidad empresarial, era una persona generosa, por lo que se estaba haciendo célebre por sus particulares actos de generosidad. Al amanecer del día siguiente, los agentes del FBI y los técnicos de evidencia llegaron a la casa de los Herens. El detective de la policía de Jackson informó al agente del caso sobre lo que sabían hasta ese momento. El FBI estableció un puesto de comando satelital en la residencia e intervino el teléfono de los Herens, listo para rastrear cualquier llamada de rescate. Había pocas dudas de que el millonario Robert Heren era el verdadero objetivo. Le voy a hacer algunas preguntas que quizás le hayan preguntado. Sin embargo, al señor Heren no le habían dicho cuánto pagar para recuperar a su esposa. Era imposible cumplir o casi imposible cumplir con las demandas porque no eran específicas en sí mismas. A la señora Heren ni siquiera la mencionaban en la nota. No había garantías para su retorno seguro. La nota decía que los 12 hombres enumerados habían estado involucrados en la misma compañía de fotografía. Robert Heren explicó que una vez había sido presidente de la junta directiva de esa compañía. Algunos de los franquiciados de la compañía habían sido demandados para recuperar pérdidas, pero Heren no sabía cuáles. Parecía poco probable que los 12 hombres nombrados hubieran secuestrado a la señora Heren, pero tal vez uno o más de ellos estaban atacando a la compañía a través de Robert Heren. Los técnicos recolectaron muestras de cuadernos y documentos en la casa de los Herens. Compararon esos papeles con la nota de rescate para determinar si eran del mismo tipo. Los resultados tardarían unos días. Entiendo lo que estaba pasando. los investigadores buscaron cabellos, sangre y ropa en el exterior de la casa, cualquier cosa que pudiera revelar la identidad del secuestrador. Buscaron colillas de cigarrillos o evidencia de comida o bebida, señales de que alguien estaba vigilando la casa. no encontraron nada. Ayer por la tarde... Los vecinos y las trabajadoras domésticas informaron que no habían visto nada extraño en la casa la tarde anterior y que nadie había visto salir a la señora Heren. Al día siguiente, el agente continúa recorriendo al vecindario de Heren. Doctor Posey... interrogaron a un médico que vivía en la calle. Dijo que hacía poco vio algo en el vecindario que podría estar relacionado con el secuestro. Dos semanas antes, el médico hacía algunas diligencias cuando pasó frente a una furgoneta blanca estacionada cerca de su casa. Desde esa ubicación, cualquiera en la furgoneta tendría una vista clara de la casa de los Heren. ¿Por aquí? Sí, unos 50 metros. Al principio, el doctor no pensó nada más, pero cuando regresó a casa horas más tarde, la camioneta seguía allí. Pensando que el conductor necesitaba ayuda, el doctor se la ofreció. ¿Qué es eso? Solo quería saber si podía ayudarte. En lugar de responder, el conductor preguntó si había una ley contra estacionarse en el vecindario. Fue una respuesta extraña, suficiente para que el médico recordara el incidente. Gracias, señor. Sí, recuerda algo más. Dijo que la furgoneta se marchó minutos después. Un placer conocerlos. Los agentes continuaron recorriendo el vecindario de los Heren y encontraron a otro vecino que había visto una camioneta blanca en la calle tres meses antes. El otro vecino había visto una furgoneta similar a la descrita por el primer individuo, ubicada casi al frente a la residencia de los Heren en los primeros días de abril de 1988. Sospechó lo suficiente de la furgoneta para apuntar el número de la matrícula. Si los investigadores encontraban esa furgoneta, también podrían encontrar a la señora Heren. Pero una verificación en la computadora reveló que la matrícula había sido robada de un automóvil en el aeropuerto de Nueva Orleans. Era otro callejón sin salida. Después de 36 horas de investigación y sin llamadas de rescate, los agentes esperaban que los resultados de laboratorio sobre la nota proporcionaron una nueva pista de la señora Heren o su secuestrador. Los examinadores del FBI primero determinaron que la nota fue escrita en un papel ajeno a la casa de los Herens. También compararon el tipo de letra con muestras conocidas de cada máquina de escribir fabricada en este siglo. La división de laboratorio pudo determinar que la carta de rescate fue mecanografiada por una máquina de escribir Royal fabricada entre 1912 y 1927. No había nada más en la carta del secuestro que diera a los analistas algún indicio para decirnos el fabricante del papel o si había alguna escritura con sangría u otra evidencia en la carta. Un examen de huellas dactilares latentes no reveló nada y una mancha en la nota que se creía de sangre era demasiado pequeña para analizarla. Aunque ninguna evidencia en la nota ayudó a los agentes esperaban que su mensaje lo hiciera. La nota exigía que Robert Heron pagara a 12 hombres que estaban involucrados en una compañía fotográfica. Quizás el secuestrador estaba entre ellos. Los agentes se enteraron de que la compañía había embargado a los 12 hombres todos antiguos franquiciados para cobrar grandes deudas. Gracias. Uno de los ejecutivos de la compañía proporcionó al FBI los archivos de la empresa y las fotos de esos hombres. ¿Llevará eso con usted? Sí, señor. Uno ya había fallecido. Los otros estaban dispersos por todo el país. Sí, señor. En la oficina local del FBI en Jackson, los agentes dividieron los 11 nombres y comenzaron a revisar los archivos y fotografías. Enviaron pistas a las oficinas del FBI en los pueblos y ciudades donde vivían ahora estos hombres, solicitando información adicional. Los agentes encontraron que muchos tenían problemas financieros. Trataron de determinar si estos hombres habían viajado cerca del vecindario de Heron cuando la furgoneta blanca se vio allí o después cuando ocurrió el secuestro. Agentes del FBI en todo el país comenzaron la vigilancia encubierta de los antiguos franquiciados. Esperaban que uno de los hombres los llevara a la enferma mujer de 73 años. Pero a medida que la investigación del secuestro llegaba a su tercer día, solo quedaban siete días para la fecha límite de la nota de rescate y los agentes aún carecían de instrucciones sobre cómo recuperar a Annie Laurie Heron con vida. Hola, ¿cómo estás, señora? Estoy bien. Han pasado tres días desde que Annie Laurie Heron, una longeva abuela, fue secuestrada de su casa de Jackson, Mississippi, a plena luz del día. Bien. El FBI siguió vigilando a 11 hombres nombrados en la nota de rescate que se encontró dentro de la casa de los Herons. Los agentes no podían confrontar a los hombres. Un secuestrador atemorizado podría lastimar a la víctima. El agente especial Patrick McLennan esperaba que uno de ellos los llevara a la mujer desaparecida. Queríamos determinar si estaban viajando, incluso pequeñas distancias de sus residencias o negocios. Queríamos ver si quizás mantenían a la señora Heron en un lugar remoto donde podrían tener que llevar comida, agua, otras comodidades para ella que no querrían estar demasiado lejos de la víctima. a pesar de los esfuerzos de docenas de agentes en todo el país, no descubrieron pistas directas sobre el paradero de la señora Heron. Pero aún se resistían a contactar a los 11 hombres de manera directa para no revelar la investigación. El FBI consideró la posibilidad de que el secuestrador pudiera ser alguien diferente a los hombres que figuraban en la nota. Los agentes contactaron a la Unidad de Ciencias del Comportamiento en la Academia del FBI en Cuántico, Virginia, para recibir asistencia. Los perfiladores en la unidad son agentes capacitados para determinar las características de los delincuentes a partir de los detalles de un caso. Un perfilador revisó la evidencia, en particular la nota de rescate, en busca de señales del aspecto psicológico del secuestrador. El perfilador informó de sus hallazgos a los agentes del FBI de Jackson que trabajaban en el secuestro de Heron. En la llamada telefónica, el perfilador confirmó que el secuestrador podía ser uno de los 11 sospechosos bajo vigilancia. Y dado que todos esos hombres tenían al menos algo de educación universitaria, él creía que uno de ellos había escrito malas palabras de forma deliberada y había usado una vieja máquina de escribir para despistar a los investigadores. El analista dijo que el secuestro fue un acto de venganza contra Robert Heron por parte de un individuo paranoico que estaba dispuesto a matarlo. La Unidad de Ciencias del Comportamiento creía que un perpetrador solitario era el responsable de este crimen, que sería un hombre blanco de mediana edad aproximada y que el individuo quizás trabajaría solo, aunque si trabajara en conjunto con otra persona, esa persona cumpliría un papel muy subordinado. El perfilador también concluyó que para ese momento había solo un 50% de probabilidades de que Annie Herons aún estuviese viva. Un detalle adicional llamó la atención del perfilador, una frase que no parecía coincidir con el resto de la nota y podría apuntar a la profesión del secuestrador. La nota decía, págales cualquier daño que se les deba. Si alguien muere, págale a sus hijos. Daños. Era un término legal. Parecía que uno de los individuos en esa nota de demanda era abogado. El agente especial Tom Montgomery de la oficina del FBI en Jacksonville, Florida fue llamado para investigar al abogado que figuraba en la nota, un hombre llamado N. Alfred Wynne. Después de recibir el nombre de N. Alfred Wynne, verificamos los antecedentes de registros públicos. También contactamos al departamento de policía de San Petersburgo, la oficina del sheriff del condado de Pinelas. Encontramos que no tenía antecedentes penales. También hicimos nuestras propias verificaciones. Determinamos que era un abogado de San Petersburgo y que vivía arriba de su oficina. Ahora, ¿qué es todo esto? Bueno, estoy investigando un crimen. Un agente fue a entrevistar a Wynne en la oficina de su residencia. El señor Wynne estaba acampando en el... Alfred Wynne dijo que no tenía nada que ver con el secuestro y le explicó dónde estaba el 26 de julio, el día que la señora Heron desapareció. Había estado en un bar con una prostituta. Excursión. Dijo que esa noche había llamado a su asistente legal en la oficina. Bien. Oye, gracias. Le pidió al empleado que se reuniera con él en el bar para entregarle 100 dólares e irse a casa con la prostituta. Muy bien. Un buen momento. El asistente legal prometió llegar de inmediato. Vamos. Oye. Wynne dijo que él y la prostituta salieron. Esa es una chica. Se detuvo mientras esperaba que su asistente apareciera con el dinero. ¿No es agradable? Pensé que te gustaría. Los dos estaban en el auto de Wynne cuando llegó su asistente. Hola, Don. Oye, ¿listo para ir? Wynne tomó el dinero y se fue con la prostituta. Wynne dijo que no recordaba mucho sobre la noche. No sabía el nombre del bar ni el nombre real de la prostituta. Al día siguiente, los agentes verificaron la coartada con el asistente legal de Wynne cuando el abogado estaba fuera de la oficina. corroboró la historia de su jefe y también afirmó que no sabía el nombre del bar, ya que nunca había estado allí antes o después. Los agentes sospechaban que ambos hombres mentían. Supimos que Wynne había pagado por la escuela del asistente legal en un colegio comunitario local, su escuela de asistente legal. Nos enteramos de que estaba trabajando en esencia por un salario mínimo y existía mucha lealtad entre el asistente legal y el señor Wynne. Más tarde, un agente volvió a entrevistar al asistente de Wynne explicando sus sospechas. Sostuvo que se encontró con Wynne en el bar el mismo día del secuestro, aunque reveló algo nuevo sobre su jefe. Dijo que la batalla legal de Wynne con la compañía de fotografía había comenzado cuando la empresa lo había embargado siete años antes y que había peleado la demanda como una venganza. Intentó declararse en bancarrota tres veces para evitar pagar sus deudas. Bajo una orden judicial para recuperar el dinero, la oficina de algo así es de los Estados Unidos confiscó los objetos de valor de Wynne, incluyendo mil acciones del costoso inventario. también confiscaron el auto deportivo europeo de Wynne, un auto que el asistente dijo que Wynne amaba. Además, pusieron en subasta su oficina de San Petersburgo. El 6 de julio de 1988, menos de tres semanas antes de que la señora Heron desapareciera, Wynne fue notificado de una audiencia de desalojo. Pero se negó a Saliger. Ha estado haciendo cosas. El asistente dijo que Wynne estaba furioso pensando que la compañía de fotografía había arruinado su vida. quiere esa fecha para mí? El FBI se preguntaba si el asistente estaba involucrado en el secuestro. Gracias. Sacamos todos los vehículos registrados ante el asistente legal, amigos y asociados del señor Wynne para incluir al señor Wynne y nos enteramos de que el asistente tenía una furgoneta blanca registrada para él y a través de una entrevista al asistente supimos que el vehículo fue utilizado por Wynne en varias ocasiones. Parecía ser un gran avance en el caso. El número de identificación del vehículo reveló el nombre de la dueña anterior. Un agente fue a entrevistarla. Es como dijo, él es... Ella dijo que Alfred Wynne y no su asistente legal había sido el verdadero comprador. dijo que Wynne actuaba de manera extraña. Insistió en que su nombre no se escribiera en el título. Así que la mujer dejó en blanco la línea del nombre del comprador. Línea en blanco solo... La pista era prometedora, pero luego los agentes se enteraron de que la camioneta estaba en el taller el día del secuestro. ¿Cuánto tiempo se fue? Fue una frustración más en un caso difícil. Después de más de una semana, el FBI y el fiscal James Tucker no estaban más cerca de encontrar a la señora Hearn. Un caso como este es muy difícil cuando no tienes un testigo ocular en ninguna de las diversas situaciones. No tuvimos un testigo ocular del secuestro en sí. No tuvimos ningún testigo presencial de que Newton, Alfred Wynne o cualquiera de las otras personas enumeradas en la nota en particular hayan estado en compañía de la señora Hearn. En la estación de policía de Jackson, Mississippi, los investigadores se reunieron de nuevo con el médico que había visto una camioneta blanca en el vecindario de los Jalens. esperaban que pudiera reconocer al conductor en una serie de fotos. El vecino de inmediato escogió la foto de Alfred Wynne. Estaba seguro de que era Wynne el que vio leer un mapa en una furgoneta blanca al otro lado de la calle de su casa a mediados de julio, menos de dos semanas antes del secuestro de la señora Hearn. El otro vecino que había visto una furgoneta similar también identificó a Wynne como el conductor. A los agentes les quedó claro que Alfred Wynne estaba relacionado con el secuestro de Annie, Laurie y Hearn, pero no sabían cómo. Pensamos por la identificación positiva que Wynne en definitiva estaba involucrado de alguna manera en el secuestro. Si no fue el autor real, si no fue el hombre que llegó a la puerta y de hecho tomó a la señora Hearn, seguro estaba dirigiendo o tomando las decisiones. Sí. Agentes del FBI mantuvieron a Wynne bajo vigilancia. Creían que podía llevarlos a la mujer desaparecida, pero a medida que se acercaba la fecha límite en la nota de rescate, las esperanzas de encontrar a la frágil señora Hearn se redujeron aún más. El día después de la fecha límite en una nota de rescate, los agentes del FBI y los detectives locales presentaron un resumen al esposo de la dama de sociedad secuestrada en Jackson, Mississippi, Ann y Lori Hearn y lo prepararon para un llamado televisado por el regreso de su esposa enferma. La nota no había descrito los pasos específicos para conseguir la liberación de la señora Hearn. Los perfiladores del comportamiento del FBI esperaban que la conferencia de prensa hiciera que el secuestrador contactara al señor Hearn con instrucciones para que su esposa retornara a Ilesa. Con su hijo y su hija a su lado, Robert Hearn le pidió a cualquiera con información que se presentara. Como hombre de negocios. También habló de forma directa con el secuestrador prometiendo seguir cualquier instrucción específica. Una semana después, el plan parecía haber funcionado. El 15 de agosto de 1988, Robert Hearn envió la letra familiar de su esposa entre su correo. Déjeme hacerlo. El sobre tenía sello postal del 12 de agosto de Atlanta, Georgia. Los investigadores tuvieron cuidado de no destruir ninguna evidencia que pudiera quedar allí. El señor Hearn también creía que la carta tenía la letra de su esposa. Los examinadores del laboratorio del FBI confirmaron más tarde que así era. En la carta, la señora Hearn rogaba a su esposo que hiciera lo que los secuestradores querían o la encerrarían en un sótano con solo unas cuantas jarras de agua. Aunque la carta no proporcionó instrucciones específicas sobre cómo cumplir, para el agente especial Patrick McLennan sí brindó un nuevo estímulo cuando todas las esperanzas de recuperar a la señora Hearn con vida parecían perdidas. Cuando recibimos la carta del 15 de agosto que tenía la letra de la señora Hearn, eso levantó el ánimo de todos los involucrados en el caso. Sentimos optimismo de que estaba en buenas condiciones para escribir la carta y de que íbamos a recuperarla de la misma manera. La carta tenía fecha del 10 de agosto, 15 días después del secuestro. Sin embargo, nadie podía asegurar que la señora Hearn estuviera viva en esa fecha. No estaba claro si ella había escrito la carta por su cuenta o si el mensaje fue forzado, según el agente especial del FBI, Tom Montgomery. Ciertas palabras utilizadas en la carta me encierran en el sótano con jarras de agua al hablar con los miembros de la familia. Descubrimos que esas no son palabras que ella usaría con frecuencia. Ella habría usado la palabra sótano o botellas de agua. Así que creemos que la carta le fue dictada. Si la carta hubiera sido dictada, tanto el mensaje como la fecha podrían ser falsos. Teniendo que adivinar con exactitud qué es lo que debía hacer, el señor Hearn escribió cheques a todos los hombres que figuraban en la nota de rescate original, según el fiscal James Tucker. Él había dado instrucciones a su gente para que determinaran cuáles situaciones financieras había tenido con cada una de las personas que aparecían en la nota original y así tener una idea en ese momento de cuánto dinero estaba relacionado con cada una de esas personas. El señor Hearn acordó restituir cerca del equivalente a la cantidad que los hombres habían pagado en sus demandas de franquicia. El total llegó a casi un millón de dólares. Hearn envió 145 mil dólares al principal sospechoso Alfred Wynn. Se adjuntaba con cada cheque una nota solicitando el regreso seguro de su esposa. El FBI ordenó al servicio postal que entregara los sobres al día siguiente. Más tarde los agentes hablaron con el asistente de Wynn y se enteraron de la reacción del abogado ante el cheque del señor Hearn. Cuando el señor Wynn recibió su cheque en Tampa, Florida lo abrió, leyó el contenido de la carta del señor Hearn, se dirigió a su asistente y dijo, esto no es lo que quería. Le dijo a su asistente que lo que quería era recuperar su vida, el regreso de su automóvil confiscado, las joyas y otras propiedades. Wynn devolvió el cheque con una nota adjunta diciendo que esperaba que la señora Hearn fuese devuelta a salvo. Los agentes ahora creían que Alfred Wynn había secuestrado a la señora Hearn para vengarse de la compañía de fotografía que una vez presidió Hearn, no por ganancias monetarias. Eso significaba que era menos probable que la señora Hearn fuese devuelta con vida. Aunque algunas de las personas que recibieron los cheques se quedaron con el dinero, la mayoría respondió de manera similar. Algunas de las personas a las que el señor Hearn envió estos cheques se los devolvieron de inmediato, enviaron cartas o llamaron por teléfono expresando su pesar al señor Hearn de que algo así pudiese suceder a su esposa. no querían tener nada que ver con el dinero y no iban a beneficiarse a través de su dolor. Pasaron dos meses y medio sin más noticias de parte del secuestrador de Annie Hearn. Considerando su salud frágil, había pocas posibilidades de que sobreviviera tanto tiempo. A principios de noviembre de 1988, el caso se presentó en una serie de televisión nacional para la resolución de delitos. agentes de todo el país siguieron cada una de las cientos de pistas que llegaron. Una llamada de una mujer en Florida parecía en especial prometedora. Aunque ninguno de los nombres en la nota de rescate se transmitió, dijo que si Alfred Wynn estaba en la lista tenía información importante. El FBI supo que la mujer de Florida era una asesora espiritual, lo que al principio no despertó la confianza entre los agentes. la agente especial Montgomery del FBI. Hablamos por teléfono. Pero después de una breve entrevista, se dieron cuenta de que tenía una sólida reputación en el campo de la aplicación de la ley, ya que en el pasado había ayudado a la policía. La asesora le dijo a la agente que había conocido a Anne Alfred Wynn cuatro años antes. En 1984 tuvo su primera consulta pidiéndole consejos sobre los problemas que tuvo con el jefe de una compañía de fotografía. la misma compañía mencionada en la nota de rescate de Heron. Ella le dio instrucciones para que resolviera sus problemas a través del sistema judicial usando los medios legales y él le dijo que ya había hecho eso y no funcionó. Ese es el gran problema. Wynn dijo que quería secuestrar al jefe de la compañía y mantenerlo como rehén hasta que obtuviera lo que quería. tenía el lugar perfecto para retener al hombre y dijo que estaba buscando a alguien que lo ayudara. Resuelva este problema. La llamó un mes y medio después para preguntarle si podía ayudarlo. Secarme a perder estos clientes. Tratar de captar nuevos clientes. Ella se negó. Es difícil también. Están aquí. Muchas gracias. La asesora le proporcionó al FBI los registros de su trabajo con Wynn. Genial. Una vez que los agentes le aseguraron que la protegerían accedió a ser un testigo colaborador y prometió contactar a Wynn para acordar una reunión. Si quiere hablar conmigo si solo quiere piense en cualquier cosa que los técnicos del FBI vigilarían su oficina con sonido y video. Un placer hasta luego. Nuestro plan era traer al señor Wynn a una reunión cara a cara con ella y hacer que discutieran sus conversaciones previas sobre este secuestro del señor Herring así como cualquiera de las otras cosas que confirmaran con exactitud lo que le dijo a ella en sus reuniones anteriores. Alfred Wynn mordió el anzuelo. La reunión monitoreada tuvo lugar a principios de diciembre de 1988. Agentes del FBI observaron mientras Wynn se acercaba a la oficina. Los agentes esperaban que revelara el paradero de la mujer desaparecida. ¿De acuerdo? Bien. La asesora le dijo a Wynn que había visto el programa del crimen en la televisión y le preguntó si había secuestrado a Annie Herring. Wynn lo negó y agregó que había decidido no secuestrar a Robert Herring como lo había discutido antes con la asesora. La grabación confirmó la declaración de la asesora pero no proporcionó a los agentes la evidencia necesaria para arrestar a Alfred Wynn. cuando Wynn salió de la oficina los agentes del FBI lo siguieron. Esperábamos que la reunión entre el señor Wynn y la psíquica nos llevara como mínimo a localizar el cuerpo de la señora Herring o nos guiara a un cómplice. pero el sospechoso nunca fue a visitar un lugar donde se podría haber mantenido el cuerpo. Semanas más tarde los agentes se enteraron de que Wynn poseía una cabaña en el pantano de Florida un lugar perfecto para esconder un cuerpo. Muerta o viva los agentes esperaban encontrar a Annie Herring allí. No tenían forma de saber si la casa tenía trampas explosivas o si alguien estaba armado esperando adentro. Seis meses después de que Annie Herring de 73 años de edad fue secuestrada en Mississippi los agentes del FBI esperaban encontrarla en una remota cabaña de Florida que poseía el principal sospechoso Alfred Wynn. Un mensaje del secuestrador había advertido que la anciana sería mantenida con vida en un sótano. Pero los agentes no encontraron ningún sótano. El lugar carecía de cualquier cosa relacionada con el secuestro. El agente especial del FBI Patrick McLennan y otros investigadores continuaron buscando a la mujer secuestrada en las cercanías. Comenzamos a buscar en cisternas secas en algún área del pantano adyacente a esas propiedades en los edificios en los porches en cualquier estructura existente. No encontramos ninguna señal de la señora Heron y ninguna señal de que alguien se haya quedado allí por un tiempo. Por supuesto, no hay sótanos. No había sótanos en esa sección de Florida. Salgamos de aquí. Annie Heron permanecía desaparecida y se presumía muerta. Entonces, a finales de julio de 1989, Alfred Wynn envió un archivador al servicio de impuestos internos retándolos a encontrar documentos financieros en disputa. De acuerdo, muchachos. Obtuvimos el archivador Wynn del servicio de impuestos internos. Adelante. Ponlo aquí. Sí, está bien. Pero él no pudo revisar el gabinete a fondo y su arrogancia lo hundiría. Creemos que Wynn envió esos miles de documentos al servicio de impuestos internos como parte de un esfuerzo por intimidarlos para que lo dejasen tranquilo. Ese fue un patrón que los agentes descubrieron con respecto a la conducta de Wynn en una serie de situaciones. Su arrogancia se demostró en sus esfuerzos por dominar a quien estuviese involucrado con él en un punto en particular. Queremos examinar estas cartas. Cuando encontraron cartas sobre un complot de secuestro y asesinato, los agentes del Servicio de Impuestos Internos llamaron al FBI. Los documentos describían cómo Wynn y una exnovia habían planeado secuestrar y matar al marido de la mujer. Según el agente especial del FBI, Tom Montgomery, las similitudes con el secuestro de Annie Herring eran obvias. Mencionaron el uso de una vieja máquina de escribir para escribir una comunicación y la primera nota de rescate para Annie Laurie Herring se escribió en una vieja máquina de escribir de la década de 1920. También mencionaron mapas detallados, vigilancia de la zona. También mencionaron que en realidad era Wynn el que iba a cometer el crimen y que la mujer solo iba a ayudarlo a obtener lo que necesitaba. Los agentes del FBI rastrearon a la exnovia de Wynn en la universidad comunitaria donde trabajaba. Necesitaban preguntarle sobre el plan descrito en las cartas. Al principio dijo que no sabía nada sobre el plan. Pero cuando se le recordó que interferir con una investigación era en sí mismo un delito decidió cooperar. Dijo que el plan para matar a su marido fue idea de Wynn. Cuando se dio cuenta de que hablaba en serio terminó con Wynn. ¿La enviaste desde Miami? Los agentes le preguntaron si había tenido algún contacto con él desde entonces. Dijo que un año antes, a principios de agosto de 1988, Wynn le pidió que se reuniera con él en un motel en Dillon, Florida. Fue solo unos días después de que Annie Heron había sido secuestrada. Wynn actuó de forma paranoica entregándole en silencio una nota en la que le preguntaba si su auto era vigilado y si la habían seguido. Cuando se convenció de que era seguro comenzó a hablar. ¿De qué se trata esto? Wynn le pidió que enviara una carta por correo ofreciéndole 500 dólares más los gastos de viaje. En primer lugar, no lo toques. Estuvo de acuerdo y le pagó la mitad por adelantado 250 dólares. ¿Están aquí las indicaciones? Están ahí. Muy, muy. Wynn le entregó un sobre envuelto en una servilleta de lino gris. Luego le dio instrucciones muy específicas. No debía tocar el sobre, ni siquiera mirar la dirección. Lo encontré, pero sí. Wynn le ordenó que lo enviara por correo desde Atlanta, que comprara los billetes de avión con un nombre falso y que volara dentro y fuera de dos aeropuertos diferentes. Le ordenó que cambiara su apariencia antes del viaje. Obedeció cambiándose la ropa, las joyas y el cabello en el baño de mujeres en el aeropuerto. Una vez en Atlanta, debía enviar el sobre justo el 11 de agosto, pero la mujer les dijo a los agentes que era tarde cuando llegó a un buzón. en el último momento dijo que no pudo resistir echar un vistazo a la dirección. La carta, al parecer enviada por Annie Laurie Herron, estaba sellada el 12 de agosto desde Atlanta. ¿Has visto esta fotografía? Los agentes los agentes le mostraron a la mujer una foto del sobre que Robert Herron había recibido. Reconoció de inmediato la letra distintiva. Era el sobre que había enviado por correo. Dijo que había tirado la servilleta usada para llevar el sobre por un camino rural. De nada. Se ofreció a llevarlos allí una vez que saliera del trabajo. Esa noche llevó a los agentes a la zona. Los investigadores sabían que había pocas posibilidades de que encontraran la servilleta en la carretera después de más de un año. Pero de todos modos lo intentaron. La necesitaban para corroborar su historia. Contra todo pronóstico la encontraron. Pero querían una confesión en las propias palabras de Alfred Wynn. Con un sólido testigo colaborador los agentes se acercaban a arrestar a Wynn. Tiene que enfrentarse No tengo que encararlo. A pedido del FBI la exnovia de Wynn aceptó llevar una grabadora a una reunión entre ella y Wynn. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí. Esperábamos que el señor Wynn discutiera facetas del crimen que le dijera lo que ella había logrado enviando la carta a casa de los Herons agradecer a su ayuda que le pagara. La mujer llamó a Wynn y organizó una reunión. Los agentes le indicaron que intentara que Wynn hablase sobre el viaje a Atlanta. Bien. Como se esperaba, Wynn le dio a su exnovia los 250 dólares que aún le debía por enviar el sobre por correo. No, estuvo bien, estuvo bien. Wynn se negó a hablar en detalle sobre su plan y nunca mencionó a Annie Lottie Heron. Por eso te pedí que lo hicieras. De acuerdo, me hiciste un favor. Parecía haber bloqueado a los investigadores de nuevo. No le digas a nadie, olvídalo. Convencido de que estaba involucrado y desesperado por encontrar a la señora Heron, el FBI sabía que tenían que arrestar a Wynn pronto. El 11 de marzo de 1989, el FBI estaba listo para arrestar al presunto secuestrador Alfred Wynn. Acordaron una segunda reunión con la exnovia de Wynn, quien había estado cooperando con las autoridades. La exnovia llevaba cables para que los agentes pudieran grabar la conversación. Esperaban que Wynn dijera algo incriminatorio sobre el secuestro de Annie Heron para poder acusarlo y recuperar a la señora Heron o su cuerpo. El agente especial del FBI, Tom Montgomery, había instruido a la informante sobre cómo tratar a Wynn en esta crucial segunda reunión. Le habíamos indicado que fuese más agresiva en esta reunión y que solo le indicara que sabía que estaba involucrada en un acto criminal, que había estado viendo televisión y que ahora se dio cuenta de que la carta que envió por correo puede, de hecho, estar involucrada en el secuestro. Puede haber sido una segunda nota de rescate con la esperanza de obtener de él algo para incriminarlo aún más. Los agentes observaron y escucharon cómo la mujer presionaba a Wynn sobre el secuestro de Heron. El sospechoso pronto se puso a la defensiva y dejó el auto sin admitir conocimiento del crimen. Bien, se está retirando. Vamos, vamos, vamos. Los agentes sabían que era hora de actuar. El elemento sorpresa es crítico para un arresto seguro. ¡Manos al volante! ¡Salga del auto! Sí, justo detrás de ti. Alfred Wynn fue acusado de conspiración para secuestrar, enviar por correo una comunicación amenazadora y perjurio por declarar ante un gran jurado que no estaba involucrado en el secuestro. Pero los agentes todavía no tenían pruebas sólidas de que él o un cómplice hubiesen secuestrado a Annie Heron. Entiende que cualquier cosa que diga... En el auto de Wynn, los agentes descubrieron varios mapas de Mississippi, uno con una salida de Jackson marcada en bolígrafo y notas al margen. Los agentes pensaron que esto podría indicar dónde habían colocado el cuerpo de la señora Heron, pero las búsquedas exhaustivas no dieron resultados. Obtenida una orden judicial, los agentes del FBI de Florida registraron la oficina de Wynn. Necesitaban pruebas físicas para demostrar que Wynn estaba involucrado en el secuestro de Annie Laurie Heron. Sus esperanzas aumentaron cuando vieron una máquina de escribir antigua. El agente especial McLennan recordó que los examinadores del FBI determinaron que la nota de rescate fue escrita en una máquina royal de 1920, el modelo exacto recuperado de la oficina de Wynn. Esto pareció ser un avance muy significativo. En mi opinión, esta era la máquina de escribir en la que Wynn escribió la nota del rescate inicial que se dejó en la casa de los Heron. La enviamos al laboratorio esperando que regresaran con un informe que decía esta es la máquina de escribir exacta que hizo esa carta. El laboratorio del FBI determinó que la máquina de escribir encontrada en la oficina de Wynn no era la que se usó para escribir la nota de rescate. Los agentes creían que Wynn había colocado otra máquina de escribir para sembrar la duda en un proceso posterior. También habían encontrado una tarjeta de negocio para una empresa de alquiler de furgonetas en la oficina de Wynn. ¿Cómo está? Hola. El dueño de la compañía dijo que Alfred Wynn había alquilado furgonetas blancas tres veces. Cada vez había conducido más de 800 kilómetros, solo 160 kilómetros más que el viaje de ida y vuelta a la residencia de los Herons. Los tiempos de alquiler no coincidían con la fecha del secuestro, pero uno coincidía con la fecha en que Alfred Wynn fue visto en el vecindario de Herons. El fiscal James Tucker tenía poca evidencia para probar su caso. Creía que Wynn y su asistente legal mentían sobre el sospechoso encuentro con la prostituta el día del secuestro. Volvimos y enfrentamos al asistente con esta falsa cortada. Los agentes y yo tuvimos una conversación sincera con él en la que decidió que sería mejor decirnos que todo era una mentira y que el señor Wynn de hecho había estado fuera de sus oficinas y de sus gastos durante el tiempo que ocurrió el secuestro que habrían sido las fechas cruciales desde el 24 hasta cerca del 28. Esto ayudaría a demostrar perjurio pero no era suficiente para acusar a Wynn del crimen que estaban seguros había cometido el secuestro y asesinato de Annie Laurie Herron. El juicio federal por conspiración para secuestrar comenzó en Mississippi el 29 de enero de 1990. En la investigación y el juicio de dos semanas que ocurrió en Hattiesburg, Mississippi Wynn se declaró inocente pero al final un jurado de sus colegas lo encontró culpable de todos los cargos. En Alfred Wynn recibió la sentencia máxima permitida 19 años y 7 meses por conspiración para cometer un secuestro. No tiene posibilidad de libertad condicional de la prisión federal de Coleman, Florida. Nunca hasta hoy hemos resuelto dónde está la señora Herron y la familia merece saberlo. De hecho en lo que concierne a esta oficina aún tenemos esto como un caso abierto y continuaremos hasta que alguien se presente y nos ayude a localizar a la señora Karen. La familia lo merece. El señor Robert Herron murió de un ataque al corazón el 28 de noviembre de 1990. En mayo de 1991 la señora Annie Laurie Herron fue declarada muerta para permitir la liquidación de los bienes de la pareja. La familia Herron aún espera saber algún día qué le sucedió a su madre para comenzar a sanar su dolor y al fin dejarla descansar. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En Arizona un cargamento de dinero desapareció en el desierto junto con los dos hombres contratados para protegerlo. El FBI no sabía si estaban implicados o fueron víctimas de una emboscada. Las respuestas estaban en algún lugar en el enorme y vasto territorio al norte de Arizona. Los agentes del FBI lucharon por unir todas las pistas dispersas para revelar la verdad. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En Arizona una furgoneta blindada cargada de efectivo no llegó a su destino. Las autoridades sospecharon que se trataba de un trabajo interno. Al recuperar el vehículo sin los conductores y el dinero, esas sospechas crecieron aún más. Son Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Este crimen tan bien planeado requirió de dedicación extraordinaria para ser resuelto. El FBI sabía que el más mínimo detalle podía ser el éxito o la ruina del caso. robo mortal. 24 de mayo de 1977, Phoenix, Arizona. Una compañía de seguridad transfirió 333 mil dólares en efectivo y monedas de su bóveda a una camioneta blindada. Dos guardias de custodia se preparaban para un nuevo día de distribución de efectivo a los bancos de Arizona. ¿Listos para irse? Tenemos un problema con esta puerta. Creo que debes darle un vistazo. Déjame ver. Un guardia descubrió un problema con la manilla de la puerta lateral de la camioneta. Lo reportaron a la compañía de mantenimiento del garaje antes de salir. Este retraso dejó a Cecil Newkirk y a Russell Dempsey por una hora más. La ruta del día incluía paradas de Phoenix a 241 kilómetros al norte de Flagstaff. Hola, unidad 26 a central. Con el retraso iba a ser muy difícil hacer todas las paradas. Los bancos esperaron por las entregas para poder dispensar efectivo a sus clientes. ¿Seguridad? Para las 10.30 de la mañana la compañía de seguridad recibió la llamada de un banco en la que se quejaban de no haber recibido la entrega. Al principio el operador pensó que haber salido tarde era la explicación. Pero durante toda la tarde el operador no pudo comunicarse con los guardias. Central a mensajero 1. Dempsey, ¿estás ahí? Es la central. Adelante. A las 4.30 la compañía contactó al FBI. La oficina de Phoenix emitió una alerta para la furgoneta blindada a toda la policía del área. Las autoridades estatales y locales aprovecharon la luz restante del día para buscar el vehículo desaparecido. No encontraron rastro del auto ni de los guardias. El agente especial Steven Chenoweth, quien ahora está retirado de la oficina del FBI en Phoenix, se preguntó si los guardias se habrían robado el dinero. Uno de los primeros pasos es investigar a los conductores para determinar si pudo haber o no la posibilidad de que estuvieran involucrados en lo sucedido. Los dos guardias desaparecidos estaban casados. Esa noche, un agente del FBI entrevistó a cada una de las esposas por separado. ¿O el dinero que está ganando? Confirmaron que ninguno de los dos tenía problemas financieros que les pudiera llevar a robar el dinero. No, siempre es igual. Eso no es solo sobre el dinero. Es cierto. Los oficiales de la compañía estaban de acuerdo. Ambos guardias habían prestado 20 años de servicio fiel. La ruta de la furgoneta desaparecida cubría una amplia área del estado. Las autoridades tenían cerca de 1,600 kilómetros cuadrados que revisar y la mayor parte de ese terreno es desierto. Al día siguiente los helicópteros del Departamento de Seguridad Pública de Arizona recorrieron la ruta programada. Volaron sobre la Interestatal 17 hacia el norte hasta Flagstaff comprobando todas las salidas. Los pilotos divisaron la camioneta a 80 kilómetros al norte de Phoenix. Estaba abandonada a unos 400 metros de la Interestatal en una zona remota cerca del pueblo de Bumblebee. ¿Qué sucede? Encontramos esta camioneta. Oficiales de Seguridad Pública de Arizona y agentes locales acordonaron la zona antes de la llegada del FBI. Los agentes se acercaron con cautela a la furgoneta. No querían alterar las huellas alrededor del vehículo. Las puertas de la furgoneta estaban cerradas. desde el exterior había poco que diera indicios de lo ocurrido. No parecía haber señales de lucha en el interior pero tuvimos que entrar al vehículo antes de poder iniciar una investigación exhaustiva o análisis del mismo y no fue hasta más tarde esa mañana que nos entregaron el juego de llaves de repuesto y pudimos entrar. La radio continuaba encendida aunque la central no había recibido ninguna llamada de ayuda. La sirena de la furgoneta no había sido activada. Una escopeta guardada para la defensa estaba intacta y el seguro aún estaba colocado. Los guardias no habían usado ninguno de sus recursos para indicar que había sido un robo. En la parte trasera los agentes encontraron bolsas con varios miles de dólares en monedas pero 293 mil dólares en billetes estaban perdidos. Las salpicaduras de sangre en la alfombra y en las bolsas indicaban que alguien resultó herido. Ven aquí y mira esto. La mayor preocupación en ese momento por supuesto es la seguridad de los guardias. El dinero siempre puede ser reemplazado pero no una vida así que no os preocupaba el destino de los guardias. Entre las huellas en el polvo los investigadores notaron un conjunto diferente de huellas de neumáticos detrás de la furgoneta. Los técnicos capturan la evidencia de las impresiones de los neumáticos con fotografías y yeso. Los agentes concluyen que era improbable que los guardias hubieran sido atacados por una sola persona. La ubicación de la furgoneta la condición de la misma y todo lo que encontramos en la escena nos indicó que se trataba de un crimen muy bien planeado y que probablemente lo habría cometido más de una persona. El asistente del alguacil Dave Land del condado de Mojave viene a colaborar con la investigación. Como oficial de narcóticos entrenado en la identificación de huellas del suelo Land podría reconstruir los crímenes desde una pisada a huellas de vehículos. Fue uno de los dos arrastradores para testificar en la corte de Arizona. Lo más importante era comprobar la zona para verificar que los guardias no habían sido llevados a algún lugar lejos de la furgoneta y que algo les había sucedido. Así que lo primero que hice fue una inspección por toda la escena que incluía verificar la carretera más adelante. Los guardias no fueron encontrados. Pero en una colina cerca del lugar donde estaba la furgoneta Lynn descubrió más rastros de neumáticos y pisadas. Desde esta posición había una visual sin obstrucciones de la interestatal por la cual viajaban los guardias. De vuelta cerca de la camioneta el asistente del algo así le encontró dos grupos diferentes de huellas. Basado en sus observaciones Lynn concluyó que al menos otro vehículo y dos perpetradores estaban involucrados. El vehículo descendió retrocedió y se acercó a la furgoneta recogió algo quizá los guardias o quizá el dinero. Es difícil saberlo pero diría que fue el dinero porque había un rastro y no era solo uno. Este es un camino complicado. Al examinar los estratos de las huellas Lynn deduce que un vehículo siguió a la furgoneta desde la interestatal hasta el lugar donde fue abandonada. Las huellas más profundas que retornaban hasta la interestatal indicaban que el vehículo se había ido con más peso del que llegó. Los investigadores creyeron que vivos o muertos los guardias fueron secuestrados por los agresores. El FBI acude a los medios de comunicación para solicitar ayuda. Hicimos lo que pudimos para mantener esto en la primera plana de las noticias de igual manera asegurarnos de que las personas estuvieran al tanto de que buscábamos a estos guardias. Los reportes de los medios generaron llamadas de testigos. Varios conductores afirmaron haber visto la furgoneta estacionada en el lado norte de la interestatal 17 en la mañana del 24 de mayo. Ya habían sido detenidos. Un testigo indicó ver a un oficial de seguridad pública del departamento de Arizona caminando hacia el vehículo. Lo viste lo suficientemente bien como para reconocerlo. Otros testigos tenían historias similares pero con detalles diferentes. El fabricante y el color del auto del oficial variaban. En algunos testimonios estaba aparcado frente a la furgoneta en otros estaba detrás. ¿En el mapa? Los agentes contactaron al departamento de seguridad pública de Arizona. Ningún oficial reportó haber detenido una furgoneta blindada en la I-17 esa mañana. en ese momento en ese momento estaba bastante convencido de que tal vez algo malo le hubiese sucedido a los guardias que de alguna forma en algún lugar los detuvieron. Bajaron la guardia y los tomaron prisioneros y al no encontrar a los guardias en las inmediaciones pronto se hizo evidente que quizás fueron llevados contra su voluntad. El FBI y el oficial Lent buscaron en la Interestatal 17 el lugar descrito por los testigos. El sabueso encontró el lugar donde se creyó que la furgoneta fue detenida. Las marcas eran recientes tenían un lapso de entre 24 y 48 horas. Se podía ver dónde estaba la puerta por donde alguien se había bajado en lugar de las marcas de desgaste en el suelo parecía que había habido movimiento. Las hendiduras y marcas en la tierra indicaban que hubo una lucha cerca de la parte trasera de la furgoneta. Las huellas de neumáticos de un segundo auto en la Interestatal coincidieron con las del área donde fue abandonado el otro vehículo. Curiosamente las mismas huellas fueron encontradas más adelante justo enfrente donde la camioneta había sido detenida. varios conductores incluso se sometieron a hipnosis para proporcionar detalles a un dibujante de lo que recordaban. Algunos recordaron que el oficial de la escena llevaba un sombrero. Otros declararon que no lo llevaba, pero ninguno de los bocetos produjo ninguna pista. El FBI había llegado a un callejón sin salida. Luego, en la mañana del 16 de junio de 1977, a 482 kilómetros al noroeste del lugar de la escena, dos hombres hicieron un terrible descubrimiento mientras pescaban en el lago Mil. Los hombres descubrieron a un cuerpo flotando en la bahía de Vi. Llamaron al servicio de parques nacionales. Los investigadores se dirigieron rápidamente al lugar donde el cuerpo fue visto. La policía local se unió a los buzos del servicio de parques nacionales. se detuvieron cerca del cadáver. El cuerpo tenía toda la ropa. La cabeza y el torso estaban cubiertos con un bolso de lona. Un oficial recuperó una billetera del bolsillo trasero. Tengo una licencia de conducción. La víctima era Russell Dempsey, uno de los guardias desaparecidos. Los buzos registraron el área pero no pudieron hallar el otro cuerpo. No muy profundo encontraron dos palos de madera unidos por una cuerda. ¡Oigan, chicos! ¿Qué encontraste? ¡Una soga! Muy bien, tráele aquí. Para los investigadores parecía ser un garrote utilizado para estrangular a alguien. El robo pasó a ser una investigación por homicidio. Los investigadores aún no tenían nada que pudiera llevarlos a algún sospechoso. solo sabían que un oficial de seguridad pública de Arizona o alguien vestido como uno podía estar involucrado. En la mañana del 16 de junio de 1977, los buzos del Servicio de Parques Nacionales de Arizona recuperaron un cadáver del lago Mead. era uno de los dos guardias del vehículo blindado que habían desaparecido el 24 de mayo junto con 293 mil dólares. El paradero del segundo guardia y el dinero aún eran desconocidos. El forense del condado determinó que el guardia encontrado en el lago había sufrido un ataque al corazón. También había sido estrangulado. Los investigadores creían que un garrote recuperado cerca del cuerpo había sido usado para asfixiarlo. Una hebra de cabello de la víctima se encontró enredada en el garrote, lo cual daba crédito a sus sospechas. Los agentes del FBI se trasladaron al lago Mead para interrogar a las personas que frecuentaban el área del complejo turístico. Lo más probable es que quienquiera que hubiera tirado el cuerpo usara un bote para llegar a aguas más profundas. Más de 20 agentes realizaron un sondeo en las tiendas alrededor del lago de unos 400 kilómetros cuadrados. Nadie reportó ninguna actividad sospechosa, pero los agentes colectan los recibos de alquiler con la esperanza de dar con el nombre de un sospechoso para su referencia. El agente especial Lair Histon, ahora retirado de la agencia Kingman del FBI, se unió al caso. buscó nombres en los recibos de cualquier lugar que un viajero podía visitar en la zona. No teníamos buenas pistas sobre quién habría cometido este crimen y nuestro agente asistente encargado en la oficina de Phoenix decidió que los agentes del FBI revisaran cada estación de servicio desde la zona desde donde el auto blindado fue localizado hasta el lago Mead donde el cuerpo había sido transportado. Eso era una distancia de más de 480 kilómetros. Teniendo en cuenta todas las rutas al lago, los agentes tenían cientos de estaciones de servicio que verificar. Lair inició sus investigaciones en la estación propiedad de un conocido llamado Stan. Le pregunté a Stan si había escuchado algo acerca del robo y me dijo he esperado por alguien que viniera a hablar conmigo y luego me relató que el día después del robo tuvo que llevar su grúa hasta el lago Mead y sacar una camioneta que se había quedado atascada. El 25 de mayo Stan recibió una llamada de dos hombres cuya camioneta estaba atascada en el lago en Bonnelly Landing. Los hombres le explicaron que se habían embriagado mientras pescaban y estacionaron su camioneta muy cerca del agua. El sujeto explicó que no vio ningún tipo de equipo de pesca en el interior pero notó huellas de arrastre en el polvo de la plataforma. Parecía que algo pesado había sido arrastrado por atrás. Muy bien. Stan llevó a los hombres a la estación de servicio. Aquí está el recibo. Hizo un recibo y les pidió firmarlo. De acuerdo, le traigo su cambio pero debe firmar justo ahí. Los clientes dudaron antes de que uno decidiera firmar. El nombre que usó fue Mike Pollan. El dueño de la estación creyó que sería capaz de identificar a los hombres si los veía de nuevo. Fue el hallazgo que los investigadores habían estado esperando. La facilidad para encontrarlo tomó por sorpresa al agente especial Histan. ¿El nombre o el del compañero? ¿Sabe cuál era su nombre? En el primer lugar que investigo encuentro esta información. Me tomó totalmente desprevenido y me impactó y dije vaya, eso es, por fin tenemos algo por dónde comenzar. Los agentes buscaron el nombre de Michael Pollan entre los miles de recibos de alquiler de botes recolectados en el lago Mead. Después de varias horas lo encontraron. Michael Pollan rentó un bote el día después del robo señalando como destino Bonnelly Landing. Era el mismo lugar desde donde su camioneta había sido remolcada. Los agentes volvieron al lago Mead en busca de evidencia adicional entre Bonnelly Landing y la tienda de alquiler de botes en la orilla opuesta. Dentro de esa gran área de siete kilómetros los oficiales divisaron otro cadáver cubierto por un bolso flotando en la superficie. Era el segundo guardia desaparecido. Recibió fuertes golpes antes de ser ahogado. El forense encontró dos bultos en su pecho que correspondían con las heridas provocadas por una pistola eléctrica. Los efectos personales del guardia fueron removidos incluyendo un reloj de cuerda que se había detenido a las 10 y 37 de la noche del 26 de mayo. El equipo del agente especial Stephen Chenoweth redobló la búsqueda de pistas en el lago Mead. Basados en el lugar donde se encontraron los cuerpos las corrientes y la cantidad de tiempo que creemos que permanecieron en el agua pudimos rastrearlo al lugar donde pensábamos que podían haberlos colocado en el lago Mead. Esa zona estaba a solo 91 metros de la bahía de Vi donde el cuerpo del primer guardia fue encontrado. Los buzos se enfocaron en un arrecife que bordeaba una zanja de 240 metros. Una búsqueda permitió encontrar un tercer bolso similar al que cubría los cuerpos. Lo enviaron al laboratorio del FBI para su análisis. Adentro, los agentes recuperaron una matrícula de Arizona parecida a las usadas por las patrullas del Departamento de Seguridad del Estado. también se encontraron dos armas pero no se pudieron tomar las huellas por la corrosión en ellas. Rocas que coincidían con las de Bonnelly Landing habían mantenido el bolso en el fondo. Las forenses también encontraron polvo de hormigón endurecido en el entramado. Buen trabajo. Los agentes se comunicaron con Stan con la esperanza de que el propietario de la estación pudiera identificar a Michael Pollan con la licencia. Tenemos algunas personas que nos gustaría que miraras. Uno de los dos hombres que lo contrató para remolcar su camioneta de Bonnelly Landing. Tenemos tiempo. De entre seis fotografías Stan reconoce el rostro de Michael Pollan. Este de aquí. Este hombre de aquí. El FBI al fin podía confirmar su primer sospechoso. Esperaban que Michael Pollan los guiara al otro sospechoso. En junio de 1977, el FBI estaba tras la pista de los responsables del homicidio de los dos guardias y del robo de 293 mil dólares. Las huellas de neumáticos en la escena del crimen sugirieron que al menos eran dos los perpetradores involucrados. Los agentes creían que uno de ellos era Michael Pollan. Esperaban que al vigilarlo él los guiara hasta el otro implicado. Aunque no parecía tener empleo, Pollan estaba gastando mucho dinero. Los agentes vieron una motocicleta nueva en la propiedad. Los agentes identificaron al hombre que visitaba con frecuencia a Michael como su hermano menor, Patrick. Este acababa de comprar un auto nuevo. Iré a hacerles preguntas, de acuerdo. Bien, tomaré algunas fotografías más. Cuando los hermanos entran en la casa, un agente se acerca al hijo adolescente de Michael y lo felicita por la nueva motocicleta. Sí, mi padre las compró. El chico le dice que su padre compró dos hace poco y mucho más. Bien, que tengas un buen día. Gracias. Los agentes ampliaron la investigación para incluir a Patrick Pollan y solicitaron el historial financiero de ambos hermanos. Antes del robo a la furgoneta blindada, ambos tenían problemas económicos. Poco tiempo después, sus deudas fueron canceladas y compraron nuevos autos. El agente especial Stephen Chenoweth comparó sus ingresos con sus nuevos hábitos de consumo. Tratamos de documentar tanto como pudimos sobre cuánto dinero gastaban y los medios que tenían para sustentarse. Ambas cosas no parecían concordar y cuando eso sucede y se sabe que las personas tienen acceso a grandes cantidades de dinero sin una verdadera fuente de ingresos, es una pista muy buena para nosotros. Ellos lo usaron, se llevaron el auto. Los agentes entrevistaron al padre y fotografiaron su camioneta. El señor Pollan admitió que sus hijos tomaron prestada la camioneta el día del robo. Señor Pollan, disculpe, ¿puedo tomar una muestra? No hay problema. El padre mezcló concreto en la plataforma semanas antes del robo. Los agentes tomaron una muestra del polvo para procesarlo. Los forenses del FBI analizaron la muestra. Luego la compararon con el polvo dentro de las bolsas recuperadas en el lago Mead. Concluyeron que la sustancia en el interior provenía del mismo lote que el concreto encontrado en la camioneta. Me gustaría que los observen. Una vez más, el FBI le pide a Stan que observe una serie de fotografías. El dueño de la estación de servicio no pudo identificar a Patrick Pollan como el acompañante de Michael. Se ve exactamente igual. Cuando la remolqué... Pero reconoció la camioneta de su padre como la que remolcó del lago. Sí, esa es. ¿Esa es? ¿Seguro? Sí, estoy seguro. En la mañana del 27 de julio de 1977, los agentes llegaron a la casa de Michael Pollan con una orden de registro. El chico diamante Colin Schwartz en Las Vegas. Pollan afirmó ser un vendedor de joyas independiente. Dijo que el día del robo estaba en Las Vegas comprando joyas. Estuve allí por tres días. ¿Qué hiciste al volver? Los investigadores encontraron 12,000 dólares en efectivo. declaró que era usado para su negocio de joyas. Los agentes confiscaron varios recibos. Uno de ellos era por un par de pistolas eléctricas de alto voltaje vendidas a un hombre llamado Mark Harris un mes antes del robo. ¿No conoces a estas personas? No muy lejos de ahí, los agentes registraron la casa del hermano de Michael Patrick Pollan. Nunca lo he visto. El agente especial del FBI Frank Mowry ahora retirado le pregunta si él y su hermano Michael han estado en el lago Meade. Patrick contó una versión diferente a la de su hermano. Primero dijo que su hermano y él habían ido allá a pescar. Estaba muy nervioso, demasiado nervioso. Tuvo muchas dificultades para explicar varias cosas de su paradero, en particular el día del crimen y el día después. Continuemos con el interrogatorio. Mientras Patrick era entrevistado, recibió una llamada. Tres agentes acaban de venir a mi casa, quieren saberlo todo. Era su hermano Michael. Sí, también están aquí. Le instó a no hablar con los investigadores. En la revisión de la casa de Patrick encontraron un arsenal de armas y 16 mil dólares en efectivo. El FBI rastreó y procesó los autos que los hermanos poseían antes del robo. Las marcas de los neumáticos no coincidieron con las encontradas en la escena del crimen. Los forenses no hallaron ninguna evidencia física que vinculara los autos con el suceso. Los agentes visitaron la tienda de armas donde las pistolas eléctricas fueron vendidas a Mark Harris antes del robo. El vendedor que las vendió solo pudo recordar que Harris era un hombre blanco de poco más de 20 años ya que el recibo fue encontrado en la casa de Michael Pollan presumen que quizás es un alias. Uno de los procedimientos que hace el FBI es tratar de eliminar otros sospechosos lógicos e hicimos eso en este caso. El nombre Mark Harris nombre bastante común tuvimos que descartarlo porque no era otro más que el alias de Mike Pollan. El agente especial Maori busca en los registros públicos a todos los Mark Harris con edades entre 25 y 40 años. De hecho encontramos literalmente cientos de Mark Harris en registros vehiculares registros de motocicleta guías telefónicas y en cualquier caso hasta visitamos sus casas los rastreamos e interrogamos y descubrimos que no tenían nada que ver con este crimen. Sin pruebas de que Mark Harris fuera un alias para Michael Pollan y ninguna evidencia que relacionara a los hermanos con los crímenes los agentes no pudieron arrestarlos. Durante los próximos 10 meses lo único que podían hacer era hacer seguimiento cuidadoso a todos sus movimientos. El agente especial Chenoweth hizo vigilancia en helicóptero. Queríamos saber todo lo que Michael y Patrick hacían lo que habían hecho y lo que iban a hacer. Los investigadores siguieron llevando un registro sobre los hábitos de gasto de los hermanos. Vieron a los Pollan cerrar un trato en un centro de juegos. A pesar de las evidencias circunstanciales los agentes no pudieron hacer un arresto. El FBI tenía que encontrar evidencia más fuerte para evitar que los hermanos quedaran impunes. ¿Cómo estás? En abril de 1978 el FBI sospechaba que Michael y Patrick Pollan asesinaron a dos guardias y robaron casi 300 mil dólares. Después de 11 meses de investigación los agentes no tenían pruebas suficientes para convencer a un jurado de emitir un veredicto. El agente especial del FBI Frank Murray buscó desesperadamente pruebas para fortalecer el caso. Lo que necesitábamos era evidencia física. No teníamos huellas dactilares, no teníamos buenos testigos oculares, tampoco había partes de evidencia física que pudieran relacionar a Mike y a Pat Pollan con el crimen. El agente se centró en los tres bolsos de lona recuperados del lago Meade con los cuerpos de los guardias. Verificó en más de 20 lugares en el área de Phoenix buscando el posible lugar de fabricación. En ninguno reconocieron el trabajo. Nadie podía darme la más mínima pista sobre quién podría hacer un bolso como ese. Algunos incluso dijeron que era probable que no fuera de la ciudad. Me sentí desalentado. El agente visitó la última tienda en su lista y mostró el bolso. El dueño reconoció que pertenecía a su compañía. Era de tamaño personalizado con una costura única que solo hacían algunas de sus costureras. También identificó el cordón que fue ordenado de forma especial comprado en una compañía de Georgia. Por lo que el dueño sabía, su tienda era la única en toda la zona que hacía los bolsos así. dijo que debía tener en algún lugar de sus registros un recibo porque alguien entró por esa puerta y dijo necesito ordenar algunos bolsos de este tamaño, de este ancho con estas especificaciones. En la oficina del FBI en Phoenix, los agentes revisaron cientos de recibos correspondientes a años de actividad del fabricante. Después de casi una semana encontraron un recibo por tres bolsos de lona personalizados de un mes antes del robo. Fueron vendidos a un hombre llamado Mark Harris. Los agentes habían visto este nombre antes en un recibo por un par de pistolas eléctricas. Meses antes habían encontrado el recibo durante una búsqueda en la casa de Michael Pollan. El FBI estaba más convencido de que Mark Harris era un alias para Michael Pollan. El recibo conectó el alias con los guardias asesinados. y el polvo de concreto en la camioneta que los hermanos condujeron coincidió con el que estaba en los bolsos. El 17 de mayo de 1978 después de casi un año de investigación un jurado federal ejecutó una acusación por homicidio secuestro y robo contra Michael y Patrick Pollan. Caballeros estos hombres deberían ser considerados armados y sumamente El FBI sospechaba que los Pollan no se rendirían fácilmente. Ya asesinaron a dos hombres por lo que sabemos. Tienes tu plan de ruta vas a atrapar a Patrick y nosotros atraparemos a Mike. Revisen sus armas y revisen sus chalecos. El agente especial Steven Chenoweth creyó que era posible un enfrentamiento armado. Teníamos que planear todo muy bien y ser muy cuidadosos. Los Pollan eran muy violentos lo habían demostrado. Eran muy propensos a ser violentos. El destino de los guardias así lo demostró y si de algo estábamos seguros era que no podíamos arrestarlos mientras estaban en la casa y debíamos esperar que estuvieran alejados de ellas. Estos sujetos los agentes temían que los sospechosos se atrincheraran en sus casas y comenzaran un tiroteo si descubrían que iban a arrestarlos. Los agentes esperaron que Patrick Pollan apareciera. Cuando por fin lo hizo se dieron cuenta de que portaba un estuche para una pistola. Lo siguieron hasta un lugar seguro para hacer el arresto. El segundo equipo de detención esperó a que Michael Pollan saliera de una oficina de bienes raíces. Una vez fuera del lugar habría menos riesgo para los transeúntes y se presentaba un tiroteo. El primer equipo de arresto atrapó a Harris fuera de la sala de juegos. Los agentes lo interceptaron antes de que entrara al edificio. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No se mueva! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! Nos identificamos aunque ya me conocía por las visitas anteriores. Le dije que había llegado la hora y que teníamos órdenes para arrestarlo. Se rindió sin ningún problema. Estaba armado. Tenía una Magnum 44 y otro par de armas en su auto. Pero no hizo el más mínimo esfuerzo para utilizarlas. los agentes comunicaron por radio al otro equipo que Patrick había sido atrapado. Michael Pollan había estado en la oficina de bienes raíces por casi 45 minutos. Los agentes temían que de alguna forma se hubiese enterado de la detención de Patrick y que estuviera preparándose para una confrontación armada. Decidieron arriesgarse entrando al edificio. ¡Agentes federales! ¡Policía! ¡Quietos! ¡Mike Pollan está bajo arresto! Debe colocar sus manos atrás. El sospechoso de homicidio se rindió sin incidentes. El Estado le proporcionará uno. ¿Entiende lo que digo? Michael Pollan se negó a contestar las preguntas. Le insistió a su hermano que hiciera lo mismo. ¡Quítate el sombrero! Ninguna huella dactilar conectó a los hermanos con los guardias asesinados o la furgoneta robada. Michael estaba seguro de que el caso del FBI era débil. Ponga sus huellas aquí. En casos como este, hay un punto de encuentro y ese punto se relaciona con el gobierno federal en cuanto al robo de la furgoneta, pero también teníamos un caso de homicidio que recayó sobre las autoridades estatales. Las autoridades consideraron su mejor estrategia para un juicio exitoso. los fiscales estatales y federales decidieron dividir los cargos. Los Polon fueron a juicio en un tribunal federal por los cargos de robo y secuestro. Basándose en las pruebas circunstanciales reunidas, un jurado federal encontró a los hermanos culpables de los cargos el 15 de febrero de 1979. Fueron sentenciados a 100 años. eran dos guardias muy trabajadores y leales a la compañía. Ambos habían trabajado cerca de 20 años para ellos. De hecho, estaban a pocas semanas para su retiro. Eran hombres familiares, buenos, religiosos, hombres que habían dedicado mucho tiempo, esfuerzo y lealtad a esta compañía. Y en la víspera de su retiro fueron asesinados. En noviembre de 1979, un jurado del estado de Arizona emitió el veredicto de culpabilidad por asesinato. El juez condenó a los hermanos a pena de muerte. Los Polan apelaron su condena. La Corte Suprema de Arizona descubrió que el testimonio de un testigo hipnotizado y la evidencia de la pistola eléctrica no habían sido utilizados. También encontraron que el jurado había deliberado inapropiadamente el juicio federal. Las condenas del estado por homicidio fueron revocadas. Aunque los agentes estaban seguros de que los hermanos habían asesinado brutalmente a los guardias, los fiscales del estado no buscarían un nuevo juicio. Debido a las leyes de libertad condicional en ese momento, Michael y Patrick Polan serían elegibles para la libertad condicional en menos de siete años. en 1982 un fiscal de Arizona se negó a procesar de nuevo a Michael y Patrick Polan por asesinatos. Pero decidimos no hacerlo porque con la exclusión del testimonio de los... Mencionó el costo así como la dificultad de probar el caso con las pruebas que habían sido excluidas por el Tribunal Supremo de Arizona. El abogado norteamericano Melvin McDonald estaba indignado de que los hermanos Polan pudieran salirse con la suya. Había seguido el caso por los medios de comunicación y nunca soñé con que desempeñaría ningún papel en el caso hasta 1982 cuando se hizo evidente que esto no se iba a detener a menos de que alguien interviniera. Llamé al fiscal del condado y me ofrecí para tomar el caso. Por primera vez en la historia un abogado americano fue sustituido como acusador en el estado de Arizona. McDonald tuvo que reabrir el caso algo que muchos consideraban imposible de intentar. Habían transcurrido cinco años entre el momento del crimen y el momento del juicio. Los testigos viajan alrededor de todo el país. Los recuerdos se comienzan a desvanecer y tienes que recrear y presentar un crimen como si hubiese sucedido hace un mes cuando te enfrentas al problema de que en realidad todo esto pasó hace cinco años. El fiscal quería establecer la hora exacta en la que las víctimas fueron arrojadas al lago Mead y demostrar que era la misma hora en que los Polan estaban en el lugar. Así que no quedaría duda de que los Polan eran los responsables. Uno de los problemas con el hallazgo de los guardias fue que sus cuerpos no los recuperaron sino hasta seis semanas después. Sabíamos que la defensa argumentaría que podían haber sido arrojados ahí en cualquier momento. Trabajando con el FBI, el fiscal encontró una parte de la evidencia que se había pasado por alto en los juicios anteriores. el reloj de cuerda del segundo guardia. Los forenses determinaron que el reloj se detuvo a las 10 y 37 el 26 de mayo. ¿Saben qué? Lo usaremos como evidencia. Ese reloj en particular deja de funcionar 12 horas después de inactividad. Lo que significa que el reloj del guardia se habría detenido 12 horas después de que su brazo llegó al fondo del lago Mead. De hecho, teníamos expertos en relojes que lo revisaron para determinar que no se había detenido por causa del agua, que no había agua dentro de las partes del reloj que controlaban su operación. Literalmente, fuimos hasta Suiza buscando expertos que nos explicaran cuánto tiempo tomaría para un reloj que no había sido limpiado en cinco años para dañarse. Entrégalo al jurado. Los expertos forenses usaron esta información para determinar con exactitud cuándo habían sido arrojados los cuerpos al agua. Su estimación coincidía exactamente con el momento en que el FBI estableció que los Polan estaban en el lago sacando su camioneta remolcada. El fiscal explicó que los hermanos habían estado allí para deshacerse de los cadáveres. Para añadir drama, le dije al jurado que mientras el señor Newarker estaba muerto, les hablaba desde la tumba, les pedía que miraran su reloj porque les enviaba un mensaje a través de él. Después de tres horas de deliberación, el jurado quedó convencido. ¿Se puede poner de pie los acusados? El 18 de noviembre de 1982, encontraron a Michael y Patrick Pollan culpables de homicidio. el juez restableció la pena de muerte. Una vez más, los acusados apelan la sentencia. Fue uno de los casos peculiares en los que interviene la Corte Suprema de los Estados Unidos y los Estados Unidos, a través de una nota pública en un tribunal dividido, reafirmó la condena y también las sentencias. ¿Cómo está la situación? Sin nada que perder, Patrick Pollan acordó decirle a los investigadores y a las familias de las víctimas todo lo que ocurrió. En 1987, confesó ante el agente especial del FBI Frank Maury. De hecho, habían pasado casi un año siguiendo la camioneta. Conocían su ruta en esas mañanas que fueron a Prescott y entregaron el dinero a los bancos. Sabían la ruta exacta, conocían las paradas que hacían, las veces que hacían las entregas. Tenían cada detalle. Los Pollan no utilizaron ninguno de sus autos en el robo. Rentaron uno con efectivo, algo que el FBI no podía rastrear. Nunca pensamos que era un auto de alquiler y cuando este fue devuelto fue para cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando y había sido alquilado tal vez 200 veces desde entonces. Nunca pudimos realmente tener la certeza del auto que había sido usado en el caso. ¿Está bien? Ajá. Los hermanos colocaron una barra de luces y una matrícula parecida a las usadas por el Departamento de Seguridad Pública de Arizona. ¿Baterías listas para el CB? Eso creo. Alistaron las herramientas necesarias para el robo. Tiene su par de repuesto. Bien. ¿Tiene suficiente munición? Sí. Los Polan esperaron por más de una hora. La furgoneta se retrasó inesperadamente. Por fin avistaron a su presa. Patrick conducía el vehículo modificado mientras Michael se escondía debajo del tablero. Detuvieron la furgoneta con el pretexto de exceso de velocidad. Las políticas de la compañía insisten en que los guardias nunca deben abrir las puertas de la furgoneta a nadie, incluso si la policía los detiene. Patrick ordenó al conductor que saliera del auto. Al no seguir el procedimiento, el conductor y su compañero quedaron indefensos. ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Abran la puerta! Los Polan pusieron a los guardias en la parte trasera. Michael iba a conducir la camioneta mientras Patrick iba en el otro auto. Pero cuando se fue, la furgoneta no lo siguió. Esto explicaba las huellas encontradas enfrente de donde la furgoneta fue detenida. Para cuando Patrick llegó a la parte trasera de la camioneta, Michael golpeaba a los guardias. ¿Qué haces? Se cree muy inteligente. Aturdieron a los guardias con pistolas eléctricas. ¡Spara! Los hermanos condujeron los vehículos al desierto cerca del pueblo de Bumblebee. uno de los guardias parecía como si hubiera muerto por la golpiza. ¿Lo mataste? Michael decidió que el otro tendría que morir también. Tenía un garrote improvisado en el bolsillo, una cuerda atada a dos pedazos de madera. Y algo que descubrimos, por supuesto, es que Mike era obviamente el planificador, el instigador y el ejecutor en todo lo relacionado con el crimen y que él fue y que él fue quien asesinó a los dos guardias. Pat, por supuesto, lo ayudó debido a la insistencia de Mike, pero fue Mike quien puso la soga alrededor de su cuello y los estranguló. Fui por detrás. Patrick afirmó que Michael había enterrado la mayor parte del dinero en el desierto. Al menos uno de los familiares de los Poland sabía dónde estaba. Por cooperar, las autoridades no la procesaron por su participación. El dinero se había deteriorado por los elementos con el paso de los años. La confesión de Patrick dio el cierre al caso. Lo sabíamos casi todo. Nos sentimos mejor, por supuesto, cuando la persona realmente lo admite, porque siempre hay espacio para la duda hasta que consigues una confesión desde el corazón y desde la boca del perpetrador. La corte rechazó todas las apelaciones para los Poland. El estado de Arizona finalmente administró la inyección letal a Michael Poland el 16 de junio de 1999. Después de que todas las peticiones de clemencia fueran negadas, Patrick Poland fue ejecutado nueve meses más tarde, el 15 de marzo del año 2000. A diferencia de su hermano mayor, Patrick usó sus últimos momentos para expresar su pesar por el dolor y el sufrimiento que había causado. Algunas escenas en este programa han sido recreadas. Sigue conduciendo y tranquilo. En 1996, un par de delincuentes convictos escaparon por todo el país. AT6. Cuando un oficial militar extranjero desapareció durante su travesía, las autoridades se preguntaron si los fugitivos armados se habían convertido en asesinos. El FBI se apresuró para encontrarlos antes de que más víctimas se cruzaran en su camino. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie, prófugo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En Alabama, dos criminales desesperados huyeron de la custodia de un agente local. Eludiendo a las autoridades, se abrieron paso por todo el país en una ola de robo, secuestro y asesinato. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Los prófugos creían que no tenían nada que perder. Harían cualquier cosa para evitar la captura. Luego de su primera víctima, más derramamiento de sangre era inevitable, a menos que el FBI pudiera encontrarlos y llevarlos ante la justicia. Fuga entre estados. Alabama Central, 21 de mayo de 1996. Un agente del condado de Decalp fue asignado para transportar a tres reclusos de las prisiones estatales a las citas en la corte. Michael Thompson iba a ser condenado por asesinato. El agente conocía a Thompson ya que lo había llevado antes. ¿Qué te pusieron de vuelta ahí esta vez? Thompson había convencido al oficial para que lo dejara sentarse en la parte delantera. Asesinato. Thompson acababa de conocer a otro recluso, Roger Jaden. El criminal de carrera tenía 17 condenas por robo y tres fugas de prisión en su registro. Un tercer recluso estaba en libertad laboral. Los prisioneros no estaban esposados por el corto trayecto. Cuando el grupo se acercaba a Taladega, Alabama, Thompson hizo su movimiento. A punta de pistola, Thompson obligó al oficial a seguir conduciendo. Manténlo callado. Quédate tranquilo. Le ordenó que condujera a un área aislada en el bosque cerca de Lincoln, Alabama. Vete. 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 Sal por el frente. Vete. Sal por el frente. ¡Vamos! ¡Manos arriba! Manténlas arriba. Veamos ese cinturón. Thompson y Jadon se liberaron. ¡No te muevas! ¿Qué es esto? Llevaron a sus rehenes al bosque. Sigue caminando. Sigue caminando y quédate tranquilo, amigo. ¡Vete. Vamos, vamos. Quédate allí. Quítate la ropa. ¡Vamos! ¡Ahora! Los hombres obligaron al oficial y al otro recluso a quitarse la ropa. ¡Cállate! Los zapatos también. La otra llave de esposas de la gente cayó inadvertida al suelo. ¡Siéntense! 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 ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! Atado en los bosques remotos, el agente no sabía si sería ejecutado. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Gracias! Está bien. Nos veremos de nuevo. ¡Gracias! Los dos fugitivos solo se fugaron. No tuve nada que ver en esto. ¡Cállate! Solo cállate. Michael Thompson y Roger Jadon partieron en dirección a Taladega, dejando atrás sus ropas de prisión. Fue el cuarto escape de Jadon de las autoridades de Alabama. El agente tuvo que ponerse en contacto con el departamento del alguacil. Con la llave de las esposas en el suelo se liberó a sí mismo y al otro recluso. Luego corrió en busca de ayuda. ¡Sal! Los prófugos tenían el arma de servicio del agente y una escopeta guardada en la patrulla. Vestidos como oficiales de la ley, los dos delincuentes pusieron en peligro a cualquiera en su camino. El agente y el recluso restante detuvieron a un motociclista y llegaron al departamento de policía local. El problema es que empujó mi cabeza contra la ventana. La policía emitió de inmediato una alerta de urgencia para los dos fugitivos y la patrulla robada. Un individuo Thompson, un metro ochenta. La policía del condado de DeKalb lanzó una búsqueda, pero el área tenía cientos de kilómetros de caminos o rurales. A pesar de la búsqueda, no hubo señales de los fugitivos o el auto del agente ese día. Comencemos con la descripción. No fue hasta la noche que las autoridades recibieron su primera pista de las acciones de Thompson y Jayden. No pude ver su camisa muy bien. Un paramédico local contactó a la policía de la ciudad de Taladega y le contó sobre su terrible experiencia. Dijo que ese mismo día conducía cerca de Taladega cuando notó que una patrulla del alguacil lo seguía. Al escuchar la sirena, el paramédico fuera de servicio se orilló. Creía que era una parada de rutina. El oficial le pidió su licencia y la billetera. El paramédico Bob Gourney no creía que hubiese excedido la velocidad. Dijo, la razón por la que lo detuvimos es porque su vehículo concuerda con uno involucrado en un atropello y fuga. Y le dije, bueno, no he estado en ningún accidente, puede revisar mi camioneta, puede echarle un vistazo. Y respondió, bueno, su vehículo concuerda con la descripción que tenemos y por lo tanto vamos a verificarla. No sé de qué está hablando. Gourney no sospechó nada. No sospeché nada cuando se me acercó porque estaba uniformado. Tenía la insignia y el gafete y en realidad no hice contacto con todo el uniforme. Vi el arma cuando tenía su mano en ella. Gourney le dio al oficial su número de placa de paramédico y le pidió que llamara para verificar su identidad. Si no le importa, solo sígame al lado. Pero el oficial se negó. Siguiendo las órdenes del agente, el paramédico ingresó en la patrulla. Tome asiento aquí. Creía que solo era un malentendido y que sería liberado en breve. Dijo, te llevaremos de vuelta a la escena del accidente y dije, está bien, mi auto no concuerda con la descripción, solo lo aclararemos. Primero se dio cuenta de que algo estaba mal cuando un hombre vestido de civil con una escopeta corrió desde la patrulla a su camioneta. Bien, hablemos del hombre que se le acercó. A partir de la descripción, la policía creía que el hombre que conducía la camioneta era Roger Jadon. 70 kilos. Creían que Michael Thompson era el que vestía como agente. No se preocupe por eso. Thompson siguió la camioneta con el paramédico encerrado en la parte de atrás. Gordney pidió una explicación. Guarda silencio. Comentó, solo vamos a tomar su camioneta y supe de inmediato que era un secuestro. Me secuestraron. Así que entré en el modo de súplica. Es decir, le dije, mire, solo tengo 30 años, tengo esposa e hijos y tiene mi camioneta, tiene mi arma. No tiene sentido que me mate. Michael Thompson siguió al vehículo hasta un lugar aislado de la carretera. Roger Jadon encontró la pistola a 9 milímetros del paramédico en la camioneta. Bob Gordney estaba indefenso y encerrado en el asiento trasero de la patrulla. Salga. De acuerdo, tome mi dinero, tome la camioneta. Los sujetos lo obligaron a entrar en el maletero. El paramédico secuestrado creía que iban a matarlo. Estaba recostado ahí a tal punto de que si disparaban a través del maletero sabía que fallarían. Si llegaba una bala tal vez me rozaría y no daría en ningún órgano vital. Así que intentaba protegerme en caso de que me dispararan. pude escuchar los vehículos que pasaban. Luego oí que encendían mi auto y que aceleraba. Hacía calor. Me sentía como si me sofocara. Seguí pensando necesitas calmarte porque si no lo haces gastarás toda tu energía y además hace calor aquí. Voy a deshidratarme y quizás me desmaye. Tenía miedo. Estaba temblando y estaba recostado. Pensé, bueno, eres paramédico. Has liberado a la gente mil veces. Ahora es el momento de hacer lo que has aprendido para salir de aquí, para liberarte y así poder seguir vivo. Usando un gato que encontró en el maletero, Gorney trabajó durante dos horas. Al fin abrió el maletero. corrió hasta la casa más cercana donde una mujer llamó a la policía. Si puede quedarse ahí por un minuto, disfrute de su café y trate de calentar. Se publicó un boletín actualizado para el par de fugitivos en la camioneta negra que ahora conducían. Este es un boletín para el sospechoso 0900. Estaban armados con dos pistolas 9 milímetros y una escopeta. Las autoridades fueron a la carretera interestatal principal pensando que los fugitivos la usarían para huir del área. Pero con una camioneta robada llena de gasolina y autopistas interestatales cerca, los oficiales sabían que Michael Thompson y Roger Jadon tenían una gran ventaja sobre ellos. Podían estar en cualquier parte. Siete días después y 1900 kilómetros de distancia, una camioneta negra abandonada sin matrículas apareció en Santa Rosa, Nuevo México. Sin marcas en la carrocería. El número de identificación del vehículo en el tablero había sido destruido. Terry, lo tengo. La policía localizó un segundo serial en el chasis. Una búsqueda de registros probó que era el auto del paramédico robado en Alabama. Sí. Como se trataba de viajes interestatales, el FBI fue notificado. Correcto. Una búsqueda inmediata en el área no reveló señales de Michael Thompson o Roger Jadon. Dos treinta. Cuatro. Los fugitivos armados abandonaron el único vehículo que los investigadores podían rastrear. El 7 de junio de 1996, el FBI en Birmingham, Alabama, presentó una orden de arresto por viaje ilegal para no tener limitaciones. Las agencias policiales de todo el país fueron notificadas para que alertaran de cualquier señal de Jadon y Thompson. Dos semanas más tarde, a 1.900 kilómetros al este de donde se recuperó la camioneta robada del paramédico en Nuevo México, un grupo de estudiantes de buceo vio un automóvil en el fondo del lago Fowler, cerca de Terre Haute, Indiana. El agente Dan Jenkins del Departamento de Recursos Naturales de Indiana respondió con su equipo. El auto estaba en un lugar debajo de unos 7 a 9 metros de agua. Se había volteado y el parabrisas se rompió cuando se hundió. Al parecer, lo dejaron caer de la rampa. Los oficiales del Departamento de Recursos Naturales de Indiana se sumergieron en el lago para investigar. Encontraron un auto rojo sin matrículas. Los buzos pudieron ver artículos del vehículo, incluidos cheques de viajero yaciendo en el fondo. No había ningún cuerpo cerca. La clase de objetos personales que encontramos eran cheques de viajero, ese tipo de cosas que en general se pensaría que serían robadas o desechadas en el camino antes que alguien se deshaga de un auto robado. Creo que esa fue la clave que quizás hizo que me preguntara qué más estaba involucrado con este vehículo. Los investigadores sacaron el auto para procesarlo en tierra. En el maletero, los técnicos recuperaron un pasaporte británico del mayor del ejército David Nichols. Los cheques de viajero y los boletos de avión emitidos para el mayor se encontraron en la guantera. Entre los artículos había un registro de ingreso de la cárcel de Alabama con un nombre y dirección local de Indiana escrito en la parte posterior. Al verificar el número de identificación del auto, los investigadores descubrieron que se trataba de un auto alquilado en Colorado, reportado como desaparecido junto con el mayor 16 días después de que lo había alquilado. debido a que un oficial militar extranjero era la probable víctima de un crimen, se llamó al agente de supervisión especial Jack Osborne de la oficina de campo del FBI en Indianapolis. Creía que el nombre en el formulario de la cárcel de Alabama era la mejor pista en la desaparición del mayor Nichols. De la boleta que se encontró en el auto, en la parte trasera, había varias notas escritas a mano no tanto con números de teléfono, pero tal vez el nombre y la dirección de alguien. Uno de esos nombres y direcciones nos llevó a un pariente del señor Jayden que residía en Terre Haute. El pariente era la tía de Roger Jayden, uno de los dos convictos que escaparon y que los investigadores habían buscado un nuevo México. Le dijo a un agente que no sabía por qué su nombre estaba en el reverso de la hoja de registro de la cárcel de Alabama. Tampoco sabía del mayor Nichols, su auto rojo de alquiler o de que su sobrino había escapado de la custodia. Ella nos dijo que tenía un sobrino, Roger Dale Jayden, de quien creía que estaba bajo custodia en Alabama y que se había comunicado mucho con él por escrito como lo habían hecho sus hijos. Podría no tener dinero. Dijo que Jayden tenía algunos viejos amigos en el área, pero no podía recordar sus nombres. Si Roger había llegado a Indiana, el FBI no dudaba en que el asesino Michael Thompson estuviera con él. Sabían que el par de fugitivos ya había amenazado con matar a otras tres personas en Alabama y que fueron vistos por última vez con dos pistolas y una escopeta. Los agentes temían que ambos individuos pudieran haber disparado una de esas armas contra el mayor británico desaparecido. Entra. En junio de 1996, el FBI y la policía de Indiana buscaron a los fugitivos armados Michael Thompson y Roger Jayden, quienes habían escapado de las autoridades de Alabama. Fueron considerados los principales sospechosos en la desaparición del mayor del ejército británico David Nichols, cuyo auto alquilado fue encontrado en el fondo de un lago en Indiana. De acuerdo con el agente especial de supervisión del FBI Jack Osborne, un comprobante de registro de la cárcel de Alabama que se encontró dentro del auto vinculó a los fugitivos con el mayor desaparecido. La evidencia con seguridad asoció ese vehículo con el mayor desaparecido y que no estaba en Terre Haute y sus alrededores ni estaba ubicado en el lago. Asimismo, luego identificó a los dos prisioneros fugitivos que creíamos que estaban juntos y que tenían posesión del auto del oficial del ejército británico y que quizá aún podrían estar en el área de Terre Haute. Los agentes fueron a la embajada británica en Washington, D.C. para obtener más información sobre el itinerario de viaje del mayor. El FBI necesitaba determinar dónde y cuándo el mayor Nichols podría haberse cruzado con los fugitivos armados. El gobierno británico nos proporcionó información muy básica que indicaba que un oficial del ejército británico había estado en los Estados Unidos, el cual llegó el 20 de mayo a Denver y tenía que viajar a Nuevo México para asistir a una escuela de idiomas y luego a Texas para ir a una segunda escuela. En órdenes de viaje emitidas por la OTAN, el mayor David Nichols tenía previsto llegar al primer seminario en Albuquerque el 26 de mayo. Nichols fue vicepresidente de la Escuela de Idiomas de la Defensa Británica, un experto lingüista que hablaba cinco idiomas. Le dijo a su esposa y a sus tres hijos que planeaba dar un paseo unos días antes del seminario. Pero los funcionarios de la escuela en Albuquerque nunca tuvieron noticias del mayor después de que no llegó. El FBI pensó que era extraño que el oficial del ejército británico no asistiera al instituto. Asimismo, el gobierno británico a través del contacto que tuvieron con la familia y los amigos del mayor desaparecido consideró que era extraño que no se comunicara con ellos, lo que causó gran preocupación en el gobierno británico. El agente Osborne contactó a la oficina de campo del FBI en Albuquerque, Nuevo México. El agente especial John Sean necesitaba determinar dónde había sido visto por última vez el mayor en los 720 kilómetros entre Denver y Albuquerque. nos dieron su itinerario, fotos, descripciones, contactos potenciales aquí en los Estados Unidos que podría haber contactado una vez que él, una vez que no pudimos encontrarlo dónde debía estar, así que nos dieron un completo lo que podríamos llamar victiminología de él, sus antecedentes y personalidad. Los agentes también verificaron las compras con tarjeta de crédito del mayor británico. Hola, ¿cómo está? La última vez que usó su tarjeta fue para comprar gasolina en la pequeña ciudad de Arratón, en la frontera entre Colorado y Nuevo México. La gasolinera estaba a 240 kilómetros del lugar donde Michael Thompson y Roger Jadon, los prófugos de Alabama, abandonaron la camioneta negra que habían robado. Hola, FBI. Hola. Los agentes querían confirmar hasta dónde había viajado el mayor británico más allá de Arratón. ¿A partir del 20? Se registraron en un hotel en el casco antiguo de Albuquerque donde el mayor había hecho reservas por adelantado. Nunca apareció y su reservación nunca fue cancelada. El mayor había desaparecido en algún lugar entre la estación de servicio cerca de la frontera de Colorado donde se había utilizado su tarjeta de crédito y el hotel en Albuquerque. El FBI sospecha que Michael Thompson y Roger Jadon lo habían secuestrado, pero también habían desaparecido. El agente Shum llamó a la esposa del mayor en Inglaterra para averiguar más acerca de cómo su esposo podría haber reaccionado de ser acosado por dos criminales desesperados. me dijo que era un hombre muy amable y que era bueno y que si estas personas lo confrontaban no los hubiera enfrentado, que hubiera estado dispuesto a hacer lo que le dijeran. Incluso darles lo que querían solo para evitar un enfrentamiento. y dijo que estaba muy preocupada por su seguridad y por qué regresar a Inglaterra para que la ayudara a criar a sus hijos. A 1900 kilómetros de distancia en Indiana, cerca del lago donde se encontró el auto del mayor, la policía local recibió una llamada del gerente de un depósito de chatarra que informó haber visto a dos hombres sospechosos en su propiedad. Cuando el oficial llegó, ambos sujetos huyeron en una camioneta cargada con chatarra. No era seguro que un solo oficial persiguiera a dos individuos al bosque. Al reportar los números de la matrícula del vehículo se enteró de que era robado. Técnicos de escena del crimen procesaron la camioneta. encontraron la etiqueta de una correa de una cámara de video que pertenecía al mayor David Nichols. También recuperaron una carta dirigida a la madre del prófugo Roger Jadon en Alabama. Y en general decía que estaba fuera de la cárcel y que iba a quedarse en el área de Terre Haute. cuando los agentes contactaron a la madre de Jadon en Alabama dijo que no había tenido noticias de su hijo y que no tenía idea de dónde podría estar. Los investigadores estaban seguros de que los fugitivos estaban cerca. Los objetos que se recuperaron en esa camioneta eran muy importantes porque no solo asociaban a Jadon y a Thompson con ese vehículo. También asociaba al mayor perdido con ese auto. Fue una evidencia más convincente de que Jadon y Thompson eran los probables responsables de la desaparición del mayor. Pero los fugitivos armados se movían rápido y el FBI todavía estaba un paso atrás. En el verano de 1996 el FBI continuó su búsqueda de los prófugos de Alabama Michael Thompson y Roger Jadon. Los agentes sospechaban que habían secuestrado a un hombre británico que aún estaba desaparecido para luego deshacerse de su auto de alquiler en un lago cerca de Terrahau de Indiana donde Roger Jadon tenía familiares. En una escuela secundaria cercana los investigadores del FBI y de Indiana establecieron un puesto de comando satélite. Recibieron una orden judicial para examinar el expediente juvenil local de Jadon. Notaron que Jadon a menudo se metía en problemas con un amigo en particular. Al revisar los antecedentes del amigo se enteraron de que manejaba un negocio de partes de autos muy cerca. El agente especial del FBI de Indianapolis William Hamilton fue tras la pista. Tendremos que asegurarnos de que mi compañero y yo decidimos que conduciríamos un vehículo común en esta área de manera encubierta fingiendo que estábamos buscando una pieza de auto específica. La propiedad de dos hectáreas era un buen escondite. Estaba lleno de un laberinto de autos rodeado de densos bosques. Los agentes encontraron la ubicación. Necesitaban confirmar que el amigo de la infancia de Jadon estaba trabajando. Sí, ese es él, ahí mismo, vamos. Para asegurarse de que sus identidades no fueran descubiertas, dejaron sus insignias y armas en el vehículo. Después de ir hasta el extremo sur, el patio de recuperación, notamos un remolque en el bosque y había dos hombres blancos trabajando. Los hombres encajaban con la descripción general de los fugitivos armados, pero los agentes desarmados no podían estar seguros. Esperaban saber más a través del gerente. ¿Te llegan muchas cosas? Los agentes encubiertos se pusieron a hablar con él y confirmaron que era amigo de Roger Jadon. El amigo de la infancia indicó que conocía a Jadon hace varios años. Ambos habían llegado a su residencia a principios de junio y se presentaron allí en un Taurus rojo. Ese auto coincidía con la descripción del vehículo del mayor desaparecido. Para cuando los agentes terminaron su conversación, los dos hombres que vieron antes se habían ido. El FBI creía que los dos sujetos eran Thompson y Jadon. Después de reunir un equipo de arresto, los agentes y los oficiales locales se apresuraron a volver al depósito. En el camino notaron una camioneta que iba a alta velocidad. ¡Es él! Un agente vio a Roger Jadon dentro, viajando con el gerente del depósito. 2.30 No pudieron ver si Michael Thompson también estaba con ellos. Los investigadores los persiguieron. Siguieron el auto hasta un callejón sin salida. Jadon saltó y se dirigió hacia el bosque. El amigo de la infancia del fugitivo fue detenido para ser interrogado. Dijo que Jadon lo había obligado a dirigir a la policía en una persecución hasta que pudiera saltar del vehículo. Seguro de que no había albergado con intención a los sospechosos, la policía luego lo liberó. El amigo de la infancia no sabía nada de su comportamiento criminal reciente. Solo sabía que Jadon había estado en la cárcel una vez por robo. Roger Jadon había eludido a los investigadores que lo perseguían. Una unidad canina fue llamada para rastrearlo. un perro bien entrenado detectó un olor. Mike. Mike. ¡Quieto! 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 ¡No te muevas! ¡Quieto! ¡Quieto! El 2 de julio de 1996 Roger Jadon decidió que había terminado su huida. Pero su cómplice el asesino convicto Michael Thompson todavía estaba en libertad. Tener a Jadon bajo custodia fue solo una victoria parcial según el agente especial del FBI Jack Osborne. Después de la detención de Jadon esto no se había terminado. Sabíamos que estábamos lidiando con otro fugitivo tal vez el peor de los dos que no sabíamos dónde estaba si seguía en la propiedad o en el remolque si estaba en el bosque si tenía arma o no. ¡Salga con las manos en alto! ¡Repito! Sospechando que Michael Thompson se refugió en el remolque del depósito de chatarra los equipos de la ley lo rodearon. El agente especial Hamilton con el FBI está rodeado repito con el FBI le ordenaron que saliera desarmado los agentes advirtieron a cualquiera dentro del remolque que usarían gas lacrimógeno no hubo respuesta salga con las manos en alto el ambiente estaba muy tenso no sabíamos si Thompson estaba dentro del remolque con quizás un arma larga o incluso una pistola apuntándole a uno de los nuestros así que tuvimos que mantener la cobertura en todo el perímetro del remolque salga con las manos en alto no será lastimado las autoridades dieron la señal para usar el gas asaltaron el remolque nadie sabía si el asesino prófugo Michael Thompson estaba armado y atrincherado el 2 de julio de 1996 luego de capturar al prófugo de Alabama Roger Jaden en Indiana los agentes del FBI irrumpieron en un remolque del depósito de chatarra donde creían que su compañero estaba escondido pero el agente del departamento de recursos naturales de Indiana Tim Jenkins y su equipo no encontraron al asesino convicto Michael Thompson dentro esa fue una terrible decepción porque pensamos que estábamos sobre él atrapamos a uno buscábamos al otro y registramos todo muy bien pero no estaba allí los agentes interrogaron al gerente del depósito de chatarra un amigo de la infancia de Jaden quien sin saberlo había albergado a los fugitivos dijo que no tenía idea de dónde podría estar escondido Thompson pero sí mostró a los agentes donde Jaden y Thompson guardaban sus pertenencias del maletero de un auto los agentes recuperaron una maleta con el nombre del mayor británico David Nichols la ropa y los efectos personales del mayor todavía estaban dentro los oficiales creían que los fugitivos habían secuestrado al mayor en Nuevo México el equipo de búsqueda aseguró un perímetro de 5 kilómetros alrededor del depósito de chatarra y le dijo al hombre que llamara de inmediato si veía a Thompson usamos la división canina nos dividimos en equipos de 3 y 4 oficiales con perros y registramos el área recorrimos las vías en todo el lugar el depósito de chatarra y luego los bosques circundantes en busca del prófugo y eso tomó muchísimo tiempo eso fue desde el momento en que cargaron el combustible en la tarde hasta ya entrada la noche con un asesino convicto suelto el FBI y la policía local no podían esperar patrullaron caminos y campos esperando sacar a Thompson de su escondite a pesar de horas de búsqueda el fugitivo los había evitado una vez más si la ruta que seguimos estaba por aquí por la mañana los agentes consideraron la posibilidad de que Thompson pudiera haber superado el perímetro no tenían forma de saber si todavía estaba en el área inmediata es Hamilton entonces el agente especial William Hamilton recibió la llamada que estaban esperando bien escucha no se acerquen a él vamos para allá el 3 de julio la mañana siguiente al arresto de Roger Jadon el amigo de la infancia de Jadon me llamó por teléfono y me informó que el sujeto Thompson estaba dormido en el depósito de chatarra en la parte trasera de uno de los autos cerca de su residencia el remolque al equipo le preocupaba que Thompson estuviera armado no se sabía qué haría el desesperado fugitivo cuando estuviese acorralado agotado por correr el asesino se rindió sin luchar manos arriba manos arriba volteese después de 43 días 9600 kilómetros y miles de horas hombre el último fugitivo buscado por la desaparición del mayor Nichols estaba bajo custodia Thompson se negó a hablar con los investigadores pero Roger Jadon aprendido el día anterior pensó diferente esperando la indulgencia de las autoridades federales Jadon aceptó decirles a los investigadores lo que querían saber el dinero y también un auto nuevo el agente especial del FBI Jack Osborne dirigió el interrogatorio indicó su disposición de darnos una declaración de proporcionar toda la información de aquello en lo que estaban involucrados Ellie Thompson incluyendo el escape inicial y también el robo de auto en Alabama y esta fue la primera vez que supimos que el oficial del ejército británico había sido asesinado en la camioneta negra que habían robado de Alabama los fugitivos se dirigieron a Nuevo México vendiendo herramientas del auto cuando se les acabó el efectivo decidieron robar y secuestrar otra víctima esperaron en un área remota de descanso a 170 kilómetros al sur de Ratón Nuevo México la última ciudad conocida a la que había viajado el mayor británico Nichols los convictos pensaron que los turistas estarían viajando con mucho dinero y esperaban a alguien que viajara solo fue entonces cuando el mayor británico se detuvo vamos como lo habían hecho en Alabama obligaron a su víctima a meterse en el maletero Thompson conducía el auto de alquiler del mayor mientras Jadon lo seguía según el testimonio de Jadon el mayor británico reaccionó ante el crimen tal como lo había predicho su esposa según el agente especial John Sean y lo golpeamos todo lo que dijo sobre él es igual a lo que Jadon nos dijo que sucedió que el mayor Nichols no se enfrentó hizo lo que pudo para evitar que que la situación se agravara habló sobre sus tres hijos en Inglaterra sobre cómo necesitaba estar ahí para ellos y les pidió que que no lo lastimaran porque le preocupaba lo que le sucedería a sus hijos no tuve nada que ver con eso yo estaba en la camioneta Jadon dijo que Thompson había planeado todo el asunto y que él era quien tomaba las decisiones condujeron 80 kilómetros hasta que oscureció y luego se detuvieron en un área desierta fuera de la carretera a punta de pistola Thompson obligó al mayor Nichols a salir del maletero agarremos sus cosas tómalo sin previo aviso le disparó en la nuca Thompson dio vuelta al mayor y le disparó de nuevo escondieron su cuerpo en el lugar luego abandonaron la camioneta a varios kilómetros de distancia Jadon dijo que Thompson nunca explicó por qué había matado a esta víctima de secuestro el par de fugitivos condujo el auto del mayor Nichols a Indiana donde lo arrojaron en el lago Fowler cuéntanos sobre el arma Roger Jadon había confesado sus crímenes al FBI pero quería un acuerdo antes de dar la ubicación del cuerpo del mayor Nichols quería contenerse hasta que pudiera obtener cierta seguridad del gobierno de que no buscaríamos la pena de muerte contra él si eso ocurría entonces estaría dispuesto a ayudarnos a encontrar el cuerpo del mayor si aún no lo habíamos localizado hablemos de este trato que está buscando aquí los agentes se reunieron con Jadon y su abogado ¿de cuánto tiempo está hablando? el prisionero dijo que les diría dónde estaba el cadáver si también prometían que no cumpliría su condena en una prisión estatal de Alabama eso lo quiero necesitamos saber las búsquedas iniciales sin su ayuda no dieron resultado bueno queremos a un federal el agente especial del FBI John Sean estaba preocupado de que el cuerpo del mayor no se encontrara sin la ayuda de Jadon lo más importante para nosotros era encontrar el cuerpo del mayor Nichols eso iba a ser importante para tener éxito en cualquier proceso y era importante para nosotros porque era lo correcto que a este hombre no pudimos mantenerlo a salvo en este país no pudimos garantizar su seguridad al menos podríamos devolver su cuerpo a su familia entonces ¿qué vamos a sacar de esto? ¿cree que está pidiendo una instalación federal? los fiscales federales aceptaron el trato todo esto por escrito ¿qué está buscando? Jadon llevó a los investigadores a un lugar apartado en el desierto de Nuevo México el prisionero era un exitoso artista del escape que había huido de la custodia más de una vez estábamos muy preocupados por eso porque se había escapado cuatro veces antes en Alabama era por supuesto muy bueno en eso además teníamos que preocuparnos por nuestra propia seguridad así que no solo nos enfocamos en la misión de encontrar el cuerpo del mayor Nichols sino que también teníamos que estar muy preocupados por asegurar de que Roger Jadon no estuviera tratando de engañarnos y usar esto como un truco para arreglar un intento de escape los agentes de campo del FBI desconfiaban de que un equipo SWAT asegurara la ubicación no tenían forma de saber si Jadon podría tener amigos en el área esperando para atacar a los agentes ven algo el 24 de septiembre de 1996 el prisionero recapturado Roger Jadon llevó al FBI al desierto de Nuevo México donde afirmó que el cuerpo del mayor David Nichols permanecía oculto después de ser asesinado Jadon se libraría de la pena de muerte si podía localizar los arrestos el agente especial del FBI John Sean recuerda que la probabilidad de encontrar el cuerpo sin la ayuda de Jadon era mínima era una zona muy desolada estaba lejos de una vía de dos canales muy poco usada en Nuevo México en un área muy remota y luego al salir de esta tuvimos que bajar por un camino de grava de cerca de un kilómetro y medio y luego desde ese camino hubo que conducir por un pastizal varios cientos de metros así que quedaba muy apartado los agentes estaban preocupados de que Jadon los llevara allí como un truco para lograr otro escape ahí está e incluso el propio Jadon pareció muy sombrío y respetuoso de la situación en la que estábamos de que al fin habíamos localizado el cuerpo de este hombre y ahora íbamos a poder darle un lugar de descanso adecuado la exposición a los elementos hizo imposible la identificación los examinadores tomaron radiografías dentales que luego se compararon con los registros enviados de Inglaterra la familia del mayor Nichols en Gran Bretaña fue notificada el asesino del oficial Michael Thompson evitó una posible sentencia de muerte al declararse culpable en un tribunal federal de secuestro y asesinato de un funcionario extranjero fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por secuestro robo y fuga en Alabama Thompson recibió cinco cadenas perpetuas adicionales a cambio de su cooperación a Roger Jadon se le permitió declararse culpable en un solo cargo de robo de auto y fue condenado a 18 años Jadon tenía miedo de las prisiones estatales de Alabama como parte de su acuerdo debía cumplir su condena en una instalación federal Jadon es hora de levantarse fue retenido por un tiempo en una cárcel del condado en Las Vegas Nuevo México hasta que fuese transferido Jadon vamos Jadon levántate vamos arriba sorprendentemente Roger Jadon había escapado de nuevo otros dos reclusos también hicieron el escape con Jadon un grupo de búsqueda con un equipo de perros rastreó el olor de Jadon desde la prisión pero el rastro terminaba en una carretera interestatal más tarde ese día las autoridades capturaron a uno de los otros dos reclusos que habían escapado con Jadon el sujeto se había lesionado la pierna en el intento y no pudo llegar muy lejos a pie explicó a las autoridades cómo salieron dijo que Jadon había diseñado el plan en el mercado negro de la cárcel negoció una llave Allen y una sierra para metales vamos vamos Jadon abrió los paneles de mantenimiento para acceder a los ductos del aire que conducían al techo se abrió paso y subió al techo para salir nos vemos luego un cuarto hombre se quedó atrás para reemplazar el panel los fugitivos se movieron a lo largo del techo de la cárcel luego saltaron sobre el muro una vez en el exterior el recluso dijo que se separaron una caída lejana así que esa fue la última vez que vio a Jadon los funcionarios de la prisión llamaron al agente especial del FBI Young Sean para darle las malas noticias una vez que escuché que Jadon se escapó una vez más de la custodia federal mi primera reacción fue que estaba muy enojado porque había un individuo que tenía un historial de haber escapado varias veces en el pasado las personas que eran responsables de su custodia conocían su historial y debieron ser más cuidadosas los investigadores creían que Jadon quizás se dirigiría con su familia y sus amigos en el condado de Decalp en Alabama ¿has visto hace poco a Roger? no realmente los agentes entrevistaron a cualquier persona que Jadon pudo contactar en el área incluida una ex novia ¿carta? ninguna carta al igual que los demás dijo que no había visto ni oído nada de él le dejaron una tarjeta y le dijeron que llamara si aparecía a Jadon gracias de nada si quería decirte algo después de que los agentes se fueron admitió a su actual novio que había dejado que Jadon se escondiera en su casa estaba arriba en el ático no puedo creer esto el novio estaba molesto y llamó a la policía los oficiales cercanos respondieron no sabían si Jadon estaba armado y esperándolos cinco semanas después de su fuga de Nuevo México los oficiales al fin arrinconaron a Roger Jadon capturado en el condado de DeKalb en Alabama la ola de delitos de Roger Jadon terminó donde comenzó su huida anuló el trato con los fiscales federales fue acusado de los delitos que había cometido durante su último escape de Alabama el secretario de justicia auxiliar de Alabama David Estes procesó a Jadon en Taladega el jurado en este caso deliberó por un periodo muy corto de tiempo una hora como máximo regresaron y condenaron a Roger Dale Jadon de tres cargos de secuestro en primer grado dos cargos de robo en primer grado y escape en primer grado Jadon recibió cinco condenas a cadena perpetua sin libertad condicional ahora en el máximo encierro Roger Jadon nunca saldrá de la prisión de Alabama con vida algunas escenas de este programa han sido recreadas en 1992 una joven madre fue baleada frente a sus hijos la policía buscó respuestas sin encontrar nada pero luego los miembros de la familia ofrecieron una pista sorprendente que llevaría a los agentes locales y federales a desenredar una intrincada red de dinero drogas y asesinatos para capturar a los ejecutores de un crimen desgarrador la evidencia se acumula no hay sospechosos evidentes el centro de comercio es bombardeado Ted Kaczynski es arrestado fugitivo a un prófugo los archivos del FBI dos jóvenes fueron los únicos testigos del asesinato de su madre el horrible crimen parece no tener motivo ni sentido sino ser producto del azar son Jim Carstrom exdirector del FBI en Nueva York la víctima esposa de un renombrado abogado de Atlanta era también una mujer que guardaba un secreto el FBI cree que ese secreto la condujo a la muerte y esperan que este descubrimiento también los lleve a su asesino secretos mortales 29 de noviembre de 1992 Atlanta, Georgia los viajeros se regresan a casa luego de una reunión de acción de gracias un largo viaje y ya quiero llegar Sarah Dockers de 39 años y sus dos hijos han pasado el fin de semana largo con sus padres en Florida su esposo un reconocido abogado y juez estaba de viaje por negocios después de un viaje de nueve horas llegaron a salvo al suburbio de Marietta en Atlanta la entrada de la casa estaba oscura no sé ustedes pero yo estoy feliz pero no estaba vacía feliz de estar en casa no se metan conmigo Sarah no se dio cuenta de que había un hombre oculto en las sombras del garaje y estaba armado vuelvan al auto el hombre obligó a Sarah a volver a entrar a la camioneta la mujer aterrorizada tenía un pequeño de seis años a su lado y otro de cuatro años aún dormido en el coche no tenía alternativa el hombre puso su arma en la cabeza de Sarah y le ordenó conducir hasta la ciudad toma la izquierda ella siguió sus instrucciones al llegar a un desvío desolado le pidió que apagara la camioneta y ella se negó había acordado con él dejar ir a los niños haz esto bien no quiero bajar por aquí esto él respondió con un disparo certero en la cabeza mientras el pistolero toma su cartera y escapa el auto sigue rodando los niños aún están dentro cuando el auto se detiene el hijo de Sarah de seis años debe pasar sobre el cuerpo de su madre para apagar el auto saca a su hermano a un dormido de la silla del bebé y corre a la casa más cercana allí un vecino llama al 911 los oficiales respondieron al llamado por un posible homicidio en las inmediaciones de Power Road la policía del condado de Cobb fue enviada de inmediato los detectives de homicidios llegaron cuando los oficiales se desplegaron para buscar al pistolero la policía los informó en el momento los pequeños que presenciaron el crimen identificaron a la víctima como su madre Sarah Tokars su padre Fred Tokars estaba fuera de la ciudad la policía ya intentaba contactarlo los forenses examinaron el auto en el lugar donde se detuvo podía haber evidencias tanto dentro como fuera del auto un análisis confirma lo que los chicos han dicho a la policía el pistolero estaba sentado justo detrás de Sarah Tokars al momento de apretar el gatillo el patrón de las salpicaduras de sangre sugería que había usado una escopeta los detectives sabían que sería difícil obtener información detallada de parte de los niños en especial luego de una experiencia tan traumática el mayor el de seis años hace su mejor esfuerzo dijo que el asesino era un hombre de color que llevaba vaqueros sudadera y una gorra no podía ser más específico el chico no sabía qué camino había tomado el asesino después de llevarse la cartera de su madre pero dijo que el arma parecía un arma de piratas como la que veía en la tele los detectives no estaban seguros de lo que quería decir tal vez la autopsia les diría algo más los detectives localizaron a parientes que vivían en el área para que se hicieran cargo de los niños hasta que su padre pudiera ser localizado la policía obtuvo la dirección de la familia rastreando las matrículas continuaron con la investigación en la casa de los Tokars donde ocurrió el secuestro en el salón encontraron una clavija de seguridad junto a una puerta corrediza de vidrio el asesino probablemente entró a la casa por ahí el sistema de seguridad de la casa no se activó la alarma no se activó cuando el intruso entró para que sean analizadas quizás un ladrón se había aprovechado de la falla en la seguridad y Sarah lo sorprendió cuando volvió a casa quienquiera que fuera el ladrón no había dejado rastros de evidencia en la casa de los Tokars había poco para avanzar según el jefe del condado Cobb Arthur Allred en este punto realmente no sabíamos lo que había pasado porque sucedió esto en un vecindario de clase media se trataba de una madre y sus dos hijos y este tipo esta clase de crímenes no suelen suceder en esta área el crimen más grave que ha ocurrido es probablemente vandalismo al principio estábamos realmente asombrados por lo que pasó y el por qué el hijo mayor de Sarah trabajó con un artista de bocetos de la policía y describió al hombre en la oscuridad que asesinó a su madre el retrato de un hombre delgado de color que llevaba un gorro tejido se hizo público pero la descripción del chico de seis años era muy vaga como para aportar una pista viable el esposo de la víctima Fred Tokars fue contactado en su hotel en Montgomery Alabama regresó a Atlanta de inmediato como abogado penal Tokars era consciente de que sería considerado como sospechoso principal en el homicidio de su esposa estaba acompañado de su abogado cuando conversó con las autoridades de inmediato establecieron su coartada para que la policía pudiera seguir pistas más relevantes los detectives confirmaron que para el momento del homicidio Fred Tokars estaba en Alabama había estado visitando a un cliente encarcelado en la prisión de Montgomery llevar a los chicos a la escuela el afligido esposo aseguró a la policía que él y Sarah tenían un matrimonio sólido él haría todo lo posible para ayudar a encontrar al asesino muy bien chicos Tokars accedió a que los detectives registraran la casa por lo que él sabía las puertas estaban cerradas y la clavija de seguridad estaba en su lugar cuando se fue a Montgomery explicó que la alarma se dejó apagada intencionalmente porque un fontanero iría a reparar un calentador de agua durante el fin de semana quiero esvelar por su seguridad Tokars llevó a los detectives al sótano de la casa donde tenía su oficina dijo que por lo general mantiene cerca de 1500 dólares en la caja fuerte pero ahora estaba abierta y vacía siempre guardo efectivo la combinación estaba anotada en un documento cerca de la caja fuerte solo él y su esposa sabían que el dinero estaba ahí quizás Sarah tomó el dinero para su viaje en Florida también era posible que el ladrón encontrara la combinación y tomara el dinero al parecer todo está bien en última instancia Tokars no podía especificar la cantidad de dinero o si algo faltaba para la policía nada más parecía fuera de lugar y no había pistas que apuntaran a la identidad del asesino muchas personas muchas personas estaban atemorizadas muchos simplemente no podían creer que esto le ocurriera a una madre frente a sus hijos y especialmente en ese vecindario así que había mucha mucha presión sobre el departamento para descubrir quién la había asesinado la policía esperaba que el informe del forense les revelara más los forenses confirmaron que Sarah Tokars había sido asesinada con una escopeta calibre 410 para un niño ver un arma como esa le puede hacer pensar que es una flintlock del siglo XVII un arma usada por los piratas en las películas solo las envolturas de plástico y los perdigones fueron recuperados de la camioneta debido a que ningún casquillo fue expulsado no podrían buscar una coincidencia con un arma específica si es que encontraban una luego el forense no encontró cabellos ajenos a la víctima fibras o huellas dactilares en el cuerpo o la ropa el asesino anónimo no dejó nada para que los investigadores pudieran rastrear su identidad el ex asistente del abogado americano Buddy Parker al igual que muchos miembros de la comunidad de Atlanta quedó sorprendido por la noticia del asesinato esa mañana conversamos sobre la relevancia del homicidio siendo la mujer esposa de Fred Tokars alguien muy conocido dentro de la comunidad jurídica y siendo el ex fiscal adjunto al distrito del condado Fulton yo estaba familiarizado con Fred Tokars y su papel como abogado de defensa penal en un asunto que para entonces estaba pendiente en nuestro despacho en un asunto relacionado con un traficante de drogas en específico la lucrativa práctica de defensa penal de Fred Tokars lo puso en contacto con muchos hombres acusados de cargos federales por drogas rara vez un homicidio de este tipo es por un motivo simple resolver el caso no sería fácil al día siguiente dos mujeres se presentaron en la estación de policía del condado cap la hermana de Sara Tokars y su prima tienen algunos documentos que necesitan mostrar a los detectives Sara había confiado a su hermana los documentos tres años antes ¿sabe qué es esto? son todos los amigos de su esposo en ese momento Sara le hizo prometer que lo llevaría a la policía si algo le sucedía cuentas bancarias en el extranjero su contenido era al parecer una lista de las cuentas bancarias de Fred Tokars y sus balances ¿hace cuánto lo conocen? las mujeres comentan que los documentos pudieran estar relacionados con el intento de Sara de divorciarse de Fred no puedo soportarlo el matrimonio de su hermana no era tan sólido como Fred le hizo creer a la policía Sara quería el divorcio pero cada vez que abordaba el tema él la amenazaba con usar sus conexiones legales para obtener la custodia exclusiva de los hijos Sara estaba atrapada si esperaba divorciarse de Fred y conservar a sus hijos necesitaba apalancarse después del incidente Sara había copiado en secreto algunos de los documentos de Fred y se los dio a su hermana para protegerlos sospechaba que había pistas de actividades ilegales en las que podía estar involucrado si eso fuera así podría ser su única ventaja en su contra en la corte los investigadores revisaron los archivos cuidadosamente todo lo que le he dicho lo puede comprobar tal vez esto ayudaría a la policía a determinar si la muerte de Sara Tokers fue un robo fallido o una conspiración cuidadosamente planeada los detectives del condado Cobb llamaron a la oficina del FBI en Atlanta para solicitar apoyo esperaban que el agente especial Michael Twible pudiera determinar si los estados de cuenta de Fred Tokers tenían alguna relación con el homicidio fuimos contactados por las autoridades del condado Cobb con relación a los documentos que habían descubierto que fueron presentados por la hermana y la prima de Sara Tokers los cuales revelaron que el señor Tokers su esposo estaba involucrado en la creación de cuentas y corporaciones en el extranjero tomaría tiempo para que el agente Twible y su equipo pudieran descubrir si los nombres y los estados de cuenta en esos documentos tienen o no relación con la muerte de Sara Tokers el 3 de diciembre de 1997 cuatro días después del homicidio Sara Tokers fue sepultada sus dos hijos han quedado sin madre los investigadores aún no tienen pistas que apunten a la identidad del asesino quien quiera que haya asesinado a la joven madre seguía en libertad justo después de acción de gracias de 1997 el FBI y los investigadores locales continúan la búsqueda del tirador que asesinó a Sara Tokers la esposa de un renombrado abogado de Atlanta frente a sus pequeños hijos el hijo de seis años de Sara había dado una vaga descripción del sospechoso a la policía del condado Cobb en Georgia pero todavía no tenían pistas sólidas copias de los estados de cuenta de su esposo fueron enviadas a las oficinas del FBI en Atlanta para revisarlas minuciosamente el agente especial Michael Twible esperaba proporcionar información sobre si los documentos podrían tener alguna relación con el homicidio de Sara Tokers al recibir esos documentos descubrimos que el señor Tokers estaba involucrado en la creación de cuentas y corporaciones en el extranjero no solo en las islas turcas y caicos también en Montserrat y en las Bahamas estos documentos también mostraban que había creado numerosas corporaciones con nombres nominados en Atlanta Georgia los nominados son personas que en nombre solamente dirigen corporaciones ficticias con fines de blanqueo de dinero aunque Fred Tokers nunca había sido acusado de blanqueo de dinero era un experto en el tema Buddy Parker fue un ex abogado asistente norteamericano era consciente de que Tokers no solo era un abogado muy conocido sino también un contador público certificado Fred Tokers era conocido dentro de la comunidad jurídica de Atlanta como un gran experto en el tema de blanqueo de dinero y de hecho realizó conferencias para las autoridades del estado sobre el lavado de dinero investigar las finanzas de un hombre como Fred Tokers sería algo muy delicado estaba muy bien conectado y relacionado con la élite poderosa de Atlanta era muy conocido en el condado Cobb y también muy conocido en los círculos policiales por haber sido nombrado juez asistente de la corte municipal y abogado asistente del condado Fulton tenía muchos amigos en altos cargos políticos y ayudó a numerosas campañas a funcionarios estadales y locales me pregunto si tiene algún socio de los investigadores se reúnen nuevamente con el abogado de Tokers le dijeron que creían que sus negocios podían estar relacionados con el homicidio de su esposa y le preguntaban sobre sus clientes Fred Tokers admitió que eran narcotraficantes violentos que operaban en círculos muy peligrosos uno en particular tenía fama de haber sido un importante proveedor de cocaína en el área de Atlanta el distribuidor había vuelto a casa en Detroit después de que otro de los clientes de Tokers lo forzara a irse del sur no mucho tiempo después fue baleado frente a la casa de su madre el arma homicida una pistola encontrada en un callejón cercano había sido rastreada hasta una tienda de armas al norte de Atlanta Tokers sugirió que el equipo restante del traficante o incluso quienes lo asesinaron pudieron haber matado a Sarah para enviar un mensaje al abogado los detectives obtuvieron una orden para registrar la oficina del abogado para ver si podían encontrar entre sus papeles alguna conexión con el asesino gracias esa noche investigadores locales y agentes del fisco realizaron una exhaustiva búsqueda en la oficina confiscaron archivos agendas y agendas de negocio con información de muchos años pero no encontraron pistas directas del homicidio en los márgenes de ganancias registrados en los libros de Tokers los agentes encontraron anotaciones de cuentas en el extranjero el total depositado en estas cuentas superó por mucho el monto anual declarado en los impuestos por Tokers parecía como si Fred Tokers hubiera utilizado su experiencia en blanqueo de dinero para su ventaja financiera funcionarios locales y federales se reunieron con representantes de la procuraduría de Estados Unidos en Atlanta sospechan que las actividades ilegales de Fred Tokers van más allá del estricto blanqueo de dinero el blanqueo de dinero ya estaba en nuestro radar por decirlo de alguna forma en segundo lugar ahora teníamos evidencia proveniente de la casa de los Tokers sobre cuentas en el extranjero con esos hechos claros sentimos que había una base firme para iniciar una investigación formal sobre Tokers esto es ridículo Parker descubrió que en agosto de 1992 la DEA había arrestado a uno de los clientes de Tokers en una operación encubierta ¿de qué se trata esto? su nombre era Anthony Brown Brown tenía fama de ser un distribuidor de cocaína en Atlanta el día antes los agentes habían interceptado a uno de sus mensajeros en Texas e incautaron más de 100 kilos de cocaína dentro del maletero del auto de Brown los agentes encontraron 50 mil dólares en efectivo también encontraron documentos que revelaban que Fred Tokers era algo más que el abogado defensor de Brown había constituido una discoteca de Atlanta para el traficante de drogas se creía que para el cumplimiento de la ley la discoteca era una fachada para ayudar a blanquear los ingresos producto de la droga de la organización de la cual Brown era miembro el agente de la DEA Jeff Dalman había participado en la operación encubierta para arrestar a Brown Parker esperaba que el caso de tráfico de drogas de Dalman ayudara con la investigación del homicidio lo que sucedió como resultado del homicidio de la señora Tokers fue que se encendió una alarma sobre el pasado de ella y lo que estuvo haciendo durante los últimos años pues todo señalaba a que había estado involucrada con varios narcotraficantes de Atlanta ¿cómo está señorita? los investigadores se preguntaban qué tan involucrado estaba la policía entrevista de nuevo a los vecinos de los Tokers en caso de que alguno haya pasado un detalle por alto una amiga cercana confirmó que Sara quería divorciarse de su esposo pero le tenía miedo una terrible tragedia eso suena bien no mucho antes de su homicidio Sara le confió que había encontrado algunos documentos de su esposo que parecían sospechosos según la vecina Sara dijo que estas no eran simples listas de cuentas en el extranjero eran pruebas contundentes de actividades criminales aproximadamente una semana y media antes del homicidio de Sara Tokers Sara Tokers le dijo que sabía sobre los bienes de Fred que había encontrado documentos y registros que demostraban que estuvo o estaba involucrado en una evasión de impuestos y que ella ella iba a llevar esta información a las autoridades para poder obtener el divorcio si Sara hubiera confrontado a su marido con la evidencia eso le habría dado un motivo para hacerle daño los investigadores descubren además el nombre de un investigador privado de Tokers me encantaría hablar con usted el investigador admite ante los agentes que Tokers lo había contratado para acercarse a los traficantes para el blanqueo de sus ganancias estaba registrado como uno de los propietarios junto a Fred Tokers de otra discoteca de Atlanta según el agente especial Michael Toibol concluimos que era dueño de una compañía pero a través de nuestra investigación descubrimos que era un nominado y cuando digo la palabra nominado me refiero a que solo estaba designado legalmente como el dueño del club pero en realidad no lo era Fred Tokers había desarrollado todo el esquema de acuerdo al investigador Tokers llevó a tribunales a renombrados traficantes como Anthony Brown un hombre que tiene mucho dinero pero no como invertirlo sin levantar sospechas del fisco Tokers un experto en blanqueo de dinero se propuso depositar sus ganancias en cuentas en el extranjero e invertir en negocios como clubes cuya base de operaciones era el efectivo así el dinero podría ser filtrado a través de instituciones financieras legítimas la forma de blanquear el dinero aunque es en efectivo es haciendo un registro de 15 mil dólares como pago al animador cuando en realidad le pagan 5 mil dólares en efectivo Tokers recibe cientos de dólares de cada una de estas transacciones participó sabiendo que estas personas eran traficantes de drogas y lo que estaban haciendo con su dinero el objetivo era abrir corporaciones principalmente discotecas negocios que trabajan con efectivo donde es fácil esconder los activos y puedan manejar sus ingresos por droga a través de ellos las autoridades creen que la conexión entre Fred Tokers y los traficantes de droga era de alguna manera la causa del homicidio de su esposa pero los detalles eran escurridizos regresa al auto ahora te lo dije semanas después del homicidio de Sarah Tokers un hombre capaz de asesinar a una madre inocente frente a sus hijos continúa en libertad atrás apresúrate tenemos un disparo de escopero en diciembre de 1992 semanas después del homicidio de Sarah Tokers las autoridades federales y de Atlanta siguen sin dar con el paradero del homicida y aún no tienen pistas de su identidad así que es mucho y poco antes de ser brutalmente asesinada Sarah creyó haber descubierto documentos en la oficina de su esposo que probaban sus actividades ilegales el ex fiscal americano Buddy Parker creyó que Sarah había amenazado a Fred con exponer esos documentos a menos que accediera al divorcio eso comenzó a hacernos pensar que Sarah Tokers fue asesinada para mantener su boca cerrada sobre el conocimiento o lo que ella creía sobre la participación de su esposo en el blanqueo de dinero para traficantes de drogas Fred Tokers no solo representó a traficantes violentos también estaba en el negocio con ellos los investigadores ahora tenían evidencia de que Tokers estaba blanqueando dinero a través de varios clubes nocturnos si su esposa lo había amenazado con exponerlo Tokers al igual que sus clientes tendría mucho que perder el FBI realiza una investigación exhaustiva a las discotecas que el abogado había registrado el agente especial Michael Twible tiene que revisar pilas de expedientes policiales en busca de un hombre que pueda relacionar a Tokers directamente con el homicidio comenzamos a revisar los registros de las compañías y los permisos de venta de alcohol que el señor Tokers había registrado y comenzamos a investigar los diferentes clubes para saber quién era el verdadero dueño los principales traficantes de droga como Al Brown contribuyen a los fondos un intermediario compró los clubes y Tokers cerró el trato así lo descubrió el agente de la DEA Jeff Dahlman no querían que el señor Tokers blanqueara dinero en el extranjero era mucho trabajo querían que su dinero estuviera al alcance de su mano que pudieran verlo pudieran usarlo cada día donde pudieran comprar autos con él así que el blanqueo en esencia en esta investigación dio un giro al blanqueo por medio de discotecas por medio de la constitución de discotecas los agentes del FBI entrevistaron a los empleados de las discotecas con el tiempo fueron capaces de armar la estructura de la empresa sus propietarios y sus ganancias para el abogado Parker era como armar un complejo rompecabezas ¿alguna vez has escuchado algo sobre la imagen de cómo se estructuró el blanqueo de dinero en las discotecas se desarrolló a través de los traficantes de drogas quienes finalmente decidieron realizar acuerdos con nosotros y cooperar y proporcionar pruebas pero ninguna información de las discotecas apuntaba al homicida de Sarah Tokers luego de meses de frustración la policía del condado Cobb logra un hallazgo un detective que trabaja en la investigación consigue una pista de su hermano un asistente del algoacil en el condado Fulton el asistente recuerda haber visto el nombre de Fred Tokers en el archivo de un empresario que tenía una orden de arresto pendiente el nombre del empresario era Eddie Lawrence buscado por realizar cheques sin fondo de una de las cuentas de Tokers de todos los socios comerciales y los clientes de Tokers Eddie Lawrence era un nombre que nunca había mencionado a la fiscalía las autoridades entienden que Eddie Lawrence y Fred Tokers estaban involucrados en varios negocios juntos incluidas empresas de construcción renovación e hipotecas Tokers también había defendido a Lawrence en varios delitos menores era un riesgo pero era la única pista que habían dejado Eddie Lawrence había por medio de Fred Tokers conseguido acceso a algunos de los individuos más destacados dentro de la ciudad Fred llevaría a Eddie con algunas de las grandes organizaciones de recaudación de fondos y de pronto Eddie estaba como dije muy a la altura podía mezclarse sin problemas no sentir vergüenza en recepciones con estos grupos y sentirse alguien importante estaba viviendo el mejor momento de su vida y la manera de lograr eso fue gracias a Fred Tokers días después el joven empresario aceptó ser interrogado luego de que la policía descubrió los registros de llamadas entre él y Tokers el día del homicidio Eddie Lawrence dijo que había estado en el negocio con Fred Tokers durante casi un año afirmó que las llamadas eran relacionadas con el trabajo no sabía nada sobre el asesinato de Sara los detectives habían arrestado a Lawrence por emitir cheques sin fondo y luego lo liberaron sin cargos querían observar cuál de los socios de Tokers se ponía nervioso cuando escucharan que Lawrence estaba siendo investigado el plan funcionó el informante de la policía los ha contactado bien ¿qué información tienes? los rumores eran que Eddie Lawrence había estado buscando a un sicario antes del homicidio de Sara Tokers había presionado a uno de sus empleados para que le ayudara a encontrar a alguien que asesinara a una mujer que aseguraba se interponía entre él y mucho dinero la empleada le dio un nombre a Lawrence Curtis Rohrer Rohrer era un adicto con un gran historial de acusaciones incluido robo a mano armada necesitaba dinero tal vez estaría interesado aunque el informante no mencionó el nombre de Fred Tokers los investigadores al fin tenían un enlace potencial entre el esposo de la víctima Eddie Lawrence y un sicario los detectives entrevistaron a Eddie Lawrence tenemos información lo interrogaron sobre su relación con Tokers tratando de conseguir personalmente niega estar involucrado con el homicidio la policía no creyó su declaración no conseguimos ningún progreso tengo una orden el 16 de diciembre de 1992 la policía detuvo a Lawrence y revocó su fianza debido al riesgo de fuga lo querían bajo custodia cuando fueran tras Curtis Rohrer los detectives de inmediato consiguen órdenes de busca y captura para una casa en College Park donde Rohrer se hospedaba proceden proceden con el arresto si Rohrer era capaz de asesinar a una mujer inocente a sangre fría no se sabe lo que sería capaz de hacer al sentirse acorralado el 22 de diciembre de 1992 tres semanas luego del homicidio de la joven madre la policía del condado Cobb rodea una casa en College Park para arrestar a un sospechoso sicario llamado Curtis Rohrer señora Rohrer soy el detective Hun y él es el oficial la mujer que abrió la puerta dijo no estar segura de que Rohrer estuviera en casa un primer sondeo en la casa no produjo nada aún así se mantuvieron atentos un oficial cree escuchar sonidos en una habitación cortis puedo verte bajo la cama déjame ver tus manos bien era cortis Rohrer estaba desarmado la cara al piso vamos sal de ahí al piso vamos al suelo Rohrer fue arrestado y acusado de homicidio dame tu mano izquierda afirmó que Eddie Lawrence el socio de Fred Tokers le había ofrecido 5 mil dólares para asesinar a Sarah Tokers pero Rohrer estaba muy asustado como para hacerlo él dijo que Lawrence fue el causante de la muerte de Sarah Rohrer admitió que había robado que había robado a la familia pero cuando Sarah Tokers se detuvo dijo que no pudo apretar el gatillo en ese momento Eddie Lawrence corrió al auto pidiéndole a gritos a Rohrer que disparara Lawrence tomó la escopeta y salió del auto y asesinó a Sarah Tokers ambos se fueron del lugar en el auto de Lawrence aunque la policía cree que Rohrer estaba restando importancia a su participación el hijo de 6 años de Sarah fue el único testigo presente para refutar su afirmación él solo recordaba a un tirador el chico estaría obligado a identificar al hombre que aterrorizó a su familia a menos que Eddie Lawrence corroborara la historia de Rohrer las autoridades acusaron a Eddie Lawrence de conspiración para cometer asesinato pero Lawrence se negó a confirmar o negar la declaración de Rohrer la policía del condado le informa a Fred Tokers que Eddie Lawrence y Curtis Rohrer han sido acusados formalmente por el homicidio de su esposa recibió la noticia en la casa de los padres de Sarah en Florida donde estaba de vacaciones con sus hijos quien te habló por teléfono era la policía arrestaron a alguien por el homicidio Dios gracias por eso sus familiares luego confesaron que mientras el resto de la familia estaba aliviada Fred Tokers no lo estaba se veía decepcionado los arrestos de Lawrence y Rohrer fueron noticia en primera plana Tokers también fue captado bajo esa misma euforia pero se negó a dar declaraciones a la prensa debido a que la historia del presunto sicario creaba conflicto con la del hijo de Tokers al niño de seis años se le pidió asistir a identificar al sospechoso la policía le explicó que a pesar de poder ver a cinco hombres viéndolo fijamente ellos no serían capaces de verlo el espejo unidireccional evitaría eso cuando el niño aseguró estar listo los investigadores llamaron a los hombres todos tenían parecido a la descripción del homicida de su madre bien Michael alguno de estos hombres los detectives le garantizaron que podía tomarse todo el tiempo que necesitara y los observes con mucho cuidado pero no funcionó el chico era muy joven o estaba muy asustado como para recordar el rostro del asesino cuando los familiares intentaron contactar a Fred Tokars en Florida para informarle no pudieron ubicarlo en ningún lugar Fred dejó la compañía de sus suegros y regresó a la habitación de su hotel donde nadie supo nada de él y la mañana siguiente trataron de contactarlo por teléfono trataron de encontrarlo pero no hubo respuesta preocupado el padre de Sara fue hasta el hotel donde Tokars se estaba hospedando Fred 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 Tokars consumió un puñado de somníferos junto con una cerveza rápidamente la encargada del hotel llamó a una ambulancia en el hotel Golden Beach habitación 2 al parecer quiso suicidarse luego de saber que que Eddie Lawrence este este socio de negocios fue arrestado por el homicidio de su esposa el padre de Sara encontró una nota escrita por Fred Tokars sobre la mesa junto a la cama encerrado en su habitación de hotel Fred Tokars escribió una larga nota divagando y disculpándose por el dolor y el sufrimiento que su estilo de vida había causado a su familia dijo que Sara era una gran mujer luego el día antes de la víspera de navidad Fred Tokars consumió un puñado de somníferos suficientes para matarlo Fred Tokars estaba en su cama apenas respirando si fallecía la verdad sobre el homicidio de su esposa podría morir con él a finales de diciembre de 1992 Fred Tokars el renombrado abogado de Atlanta ahora sospechoso del asesinato de su esposa y hacía inmóvil en una habitación de un hotel en Florida a causa de una sobredosis de somníferos fue llevado de inmediato a un hospital cercano donde lograron revivirlo gracias por asistir el día de hoy luego de recuperarse ofreció una rueda de prensa un momento muy duro para mis hijos y para mí dijo a los asistentes que estaba muy deprimido y que los medios no se lo habían hecho fácil Tokars había llegado al punto de establecer residencia en Florida para evitar tanta atención pero él creía que pronto se haría justicia el FBI también cree que pronto se hará justicia convencidos de que el señor Tokars había usado a su socio de negocios Eddie Lawrence para contratar un sicario que asesinara a su esposa Sara el equipo de investigadores de Atlanta y federales se basaron en estatutos federales conocidos como ley rico para enjuiciar a Tokars la construcción de un caso rico para demostrar que Sara Tokars había sido asesinada para proteger las actividades ilegales de su esposo significaba detallar cada una de esas actividades la ley rico se basa en atacar las actividades conspirativas de grupos de individuos que cometen estos crímenes no necesariamente en equipo pero que terminan beneficiando la existencia de estos grupos criminales y seguir generando dinero gracias por venir a esta reunión un gran jurado federal acusa a Tokars de ser un conspirador colaboracionista inculpado en el homicidio si tenemos un caso aunque el socio de Tokars Eddie Lawrence había permanecido en silencio después de siete meses en prisión los investigadores esperaban que la acusación pública alentara a Lawrence a testificar contra Tokars poco después la oficina del fiscal de Atlanta recibió una llamada telefónica en la que Eddie Lawrence decía que estaba dispuesto a cooperar a cambio de negociar su sentencia listo para hablar tenemos trabajo que hacer vamos para la tan esperada declaración de Lawrence los investigadores aseguraron una ubicación remota en Georgia la cual sería monitoreada por helicópteros de seguridad el agente de la DEA Jeff Dalman fue parte del equipo que necesitaba para asegurarse de que nada iba a salir mal estábamos allí antes de que llegara el señor Lawrence su ubicación se había mantenido en secreto para todos los involucrados los únicos que sabían dónde estaba en ese momento eran los del departamento de policía del condado Cobb el señor Lawrence para ese momento era un testigo clave en esta investigación y su seguridad era primordial para todos dentro de una casa blindada Eddie Lawrence dijo a los investigadores que él y Tokars no eran sólo socios en la construcción sino que también trabajaban juntos en el blanqueo de dinero proveniente de las drogas 900 mil dólares Lawrence le dijo al agente especial del FBI Michael Twible los detalles de la estrategia el señor Tokars quería que se encargara de contactar a los traficantes en las discotecas para llevarlos hasta él y así poder hacer el blanqueo de dinero no te gusta la idea y a su vez también Eddie Lawrence trabajó en varios negocios podemos conseguirlo más tarde tal vez Lawrence debía su éxito Tokars pero también le debía al abogado 70 mil dólares en deudas comerciales Fred Tokars se acercó a Eddie Lawrence y le dijo que Sarah ahora iba a intentar divorciarse de él quitarle lo que tenía y él no iba a dejar que eso sucediera y no podía permitir que ella le hiciera eso y quería que la asesinaran al principio Lawrence se negó aunque había estado involucrado en tráfico de drogas nunca había estado involucrado en asesinatos el señor Lawrence dijo bueno déjala conservar la casa los niños y los autos y el señor Tokars dijo he trabajado muy duro no voy a dejar que se quede con nada Lawrence dijo que Tokars planeó el asesinato por varios meses su plan inicial era asesinar a Sarah en su oficina pero luego decidió que la casa de la pareja era una mejor ubicación Tokars iba a pagarle a Lawrence 25 mil dólares por el trato el señor Lawrence le informó al señor Tokars que estaría fuera de la ciudad y así el señor Lawrence podría cometer el homicidio básicamente frente a sus hijos lo cual es muy inusual le dijo al señor Lawrence que los niños podrían superarlo que eran jóvenes y no les afectaría ver cómo asesinaban a su madre y me di cuenta de que no podía hacer Lawrence admitió que no tenía el coraje de asesinar a una mujer inocente así que decidió contratar a Cortis Rower luego de que Rower le disparó a Sarah Tokars Lawrence manejó para alejarse de la escena gracias a su cooperación Lawrence obtuvo 12 años y medio debido a su participación en el homicidio el sicario que contrató a Cortis Rower fue sentenciado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional para el momento Tokars seguía en libertad el señor Tokars tenía la custodia de sus dos hijos nuestra preocupación durante este tiempo además del arresto del señor Tokars era que podía haber causado algún daño a los niños él era consciente de que estaba siendo vigilado los medios de comunicación continuaban en Florida sabía que era observado y tuvimos que desarrollar un plan para alejar al señor Tokars de la casa donde podría lastimar a los niños o a sí mismo en caso de intentar efectuar el arresto los agentes sabían que Tokars odiaba a la prensa actuaron como reporteros merodeando alrededor del condominio con la esperanza de una respuesta ilegal del hombre que buscaban nuestro plan en ese momento era que el señor Tokars saliera y nos diera un vistazo lo cual ya había hecho con otras personas que había visto merodeando en la zona el plan funcionó bien miró por la ventana y llamó a la policía los policías locales estaban al tanto del plan Fred Tokars salió de su condominio para presentar una queja no sé qué ocurre pero yo lo que necesito que haga señor es que coloque sus manos pero por el contrario fue arrestado Fred Tokars se declaró inocente de los cargos en su contra pero los jurados de Arizona y federales lo encontraron culpable del crimen organizado blanqueo de dinero asesinato por encargo y homicidio fue sentenciado a cuatro cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional por elevar su codicia más allá de la vida de su esposa e hijos no volverá a ser libre jamás algunas escenas de este programa han sido recreadas en Memphis Tennessee un crimen horrible aterrorizó a sus residentes muchos no escucharon los gritos de la joven madre pero sintieron su pérdida las autoridades locales en su búsqueda del criminal encontraron personas que tenían motivos los investigadores se vieron obligados a considerar si fue un acto aleatorio de violencia o un crimen fríamente calculado la evidencia se acumula no hay sospechosos evidentes asesino en serie fugitivo Ted Kaczynski es arrestado fugitivo a un prófugo los archivos del FBI cuando una mujer adinerada es secuestrada frente a la casa de sus suegros a la policía no le faltan sospechosos la víctima de 25 años dejó un tumultuoso matrimonio un ex esposo y varios ex novios todos estaban en la lista del FBI son Jim Calstrom ex director del FBI en Nueva York entrevistar a los sospechosos no ayudó a aclarar el caso para encontrar a la mujer y a su secuestrador tendrían que comenzar por determinar el motivo muerte en el río el condado de Túnica Mississippi al sur de Memphis Tennessee es el tercer destino más grande de los Estados Unidos para las apuestas Shannon Sanderson de 25 años se había convertido en una clienta habitual el 19 de abril de 1996 esta ama de casa de las cercanías de Memphis Tennessee visitó su casino favorito Shannon estaba teniendo una buena noche se las arregló para convertir 500 dólares en 5000 en la mesa de apuestas de Black Jack a las 3 y 30 de la mañana se retiró y se dirigió a casa cuando los jugadores ganan en grande la mayoría de los casinos ofrecen un escolta para proteger a los clientes de ser robados este casino no era la excepción hola como estás a petición de Shannon un guardia la acompañó hasta el estacionamiento muy fantástico muchas gracias la casa de Shannon en Memphis estaba a una hora en auto por vías aisladas ella conocía bien la ruta le encantaba ganar pero también podía perder hacia menos de un año se había casado con su jefe un multimillonario 33 años mayor que ella más temprano esa noche dejó a sus tres hijos de su matrimonio anterior en casa de sus abuelos al noreste de Memphis eran casi las 4 y 45 de la mañana cuando Shannon se detuvo en la entrada de la casa para recoger a sus hijos tenía que llevarlos a la escuela por la mañana escuchaste eso dentro de la casa los ex suegros de Shannon se despertaron por un grito desgarrador su ex suegro corrió a la ventana y vio a Shannon luchando con alguien con una gorra de béisbol él corrió a ayudarla los vecinos también escucharon la conmoción y presenciaron el crimen en cuestión de segundos la madre de tres niños había sido secuestrada a menos de 15 metros de la puerta principal el angustiado abuelo llamó al 911 la policía de Memphis fue enviada a de inmediato en los casos de secuestro una respuesta rápida puede implicar la diferencia entre la vida y la muerte la policía llegó en cuestión de minutos y entrevistó al ex suegro de Shannon el capitán de la policía de Memphis Richard David Rolson sargento para el momento recuerda que el hombre hizo todo lo posible por recordar lo que había visto su ex suegro escuchó una conmoción y vio cómo se alejaba un automóvil al mismo tiempo otros vecinos en la calle escucharon el alboroto miraron hacia afuera y vieron que se alejaba un auto dieron una descripción del conductor y una descripción del auto a pesar de la luz tenue los testigos concordaron en que el conductor usaba una gorra de béisbol roja pero sus descripciones del vehículo variaban algunos lo describieron vagamente como oscuro y deportivo otro testigo estaba seguro de que era un Chevy Beretta pinotinto ninguno pudo describir la cara del conductor en la entrada cerca de la calle la policía encontró dos botones de metal que al parecer fueron arrancados de la ropa de Shannon cerca encontraron una uña artificial el auto de la víctima fue registrado pero la policía no encontró nada que sugiriera la identidad del secuestrador o el paradero de Shannon su exsuegro la había visto esa misma tarde cuando dejó a los niños él y su esposa habían acordado cuidar a sus nietos mientras Shannon celebraba el cumpleaños de su nuevo esposo en el casino su exnuera se había divorciado de su hijo hacia menos de un año pero su relación siguió siendo amistosa y ella lo visitaba con los niños a menudo deben portarse bien de acuerdo el exsuegro de Shannon le dijo a la policía el nombre del casino donde ella y su nuevo esposo solían ir a jugar el casino confirmó que ella estuvo allí y que había ganado cinco mil dólares pero nadie pudo decir si estaba con alguien en particular más tarde ese día la noticia del secuestro de la madre de tres niños a unos pasos de donde dormían sus hijos horrorizó a los residentes del lugar de acuerdo al fiscal del distrito de Memphis Jerry Kitchen parecía ser una persona muy consciente de la educación de sus hijos puesto que regresó a Memphis solo para recoger a sus hijos y asegurarse de llevarlos a la escuela la policía de Memphis interrogó al exesposo de Shannon quien era el padre de los tres niños no señor bien si espere cariño puedes dejarme un momento con el caballero gracias cariño estaba trabajando cuando ocurrió el secuestro frente a la casa de sus padres aunque su relación con Shannon había sido tormentosa siguieron casados durante casi ocho años cuando comenzó a trabajar al final se divorciaron después de que Shannon se enamoró de su actual esposo la policía de Memphis no quiso eliminarlo como sospechoso tan pronto en la investigación a pesar de que la coartada del exesposo de Shannon era sólida quien sabe la razón por la cual las personas se divorcian siempre hay nunca he sabido de un buen divorcio ella le hacía pagar una manutención aun cuando estaba casada con un millonario la policía acudió a su actual esposo para saber más como era multimillonario consideraron la posibilidad de que Shannon hubiera sido secuestrada para pedir un rescate era propietario de una gran empresa de seguridad en Memphis y era bien conocido todos querían ayudarlo porque lo conocían o sabían de él y como tenía mucho dinero podía ser un objetivo perfecto para chantajearlo por dinero hasta ese momento no había recibido ninguna llamada o carta de rescate había estado alterado desde que lo despertaron a las 5 de la mañana con la noticia del secuestro de su esposa por desgracia la última vez que hablaron esa noche discutieron era su cumpleaños número 58 y sus hijas adolescentes de un matrimonio anterior se habían acercado para celebrar cumpleaños feliz esa misma noche su esposa Shannon había planeado llevarlo al casino hola hola cariño ya estoy después de dejar a sus hijos ella lo llamó para avisarle que estaba camino a recogerlo él le dijo que no estaba listo sus hijas estaban allí y él quería pasar más tiempo con ellas antes de salir no Shannon se enojó según su esposo ella sentía que estaba poniendo a sus hijas por delante de sus planes él le dijo que podía estar listo en media hora pero ella colgó hola él esperaba que ella se tranquilizara y lo recogiera pero cuando intentó llamar más tarde ella no respondió nuestra diferencia de edades es mucha escucha la policía le preguntó si conocía a alguien que quisiera hacerle daño a Shannon lo último que dije ella respondió fue el esposo mencionó a un exnovio contra quien Shannon había presentado cargos por acoso el año anterior creía que ese exnovio conducía un Chevy Beretta en la sede la policía consultó en el sistema pero no encontró registros de que su exnovio o alguno de sus familiares fueran dueños de un Beretta una verificación de antecedentes penales confirmó que un juez le había ordenado a su ex amante que no tuviera contacto alguno con Shannon durante el año anterior los investigadores fueron a interrogar al exnovio de Shannon pero él no estaba en casa y se había presentado al trabajo su hermana vivía en el mismo vecindario a pocas cuadras de donde habían secuestrado a Shannon informó que había visto un auto sospechoso pasar por su casa la noche del crimen estaba en el Porsche a la hora del secuestro cuando un Chevy Beretta vino tinto salía deprisa del vecindario declaró que no reconoció al conductor al momento pero cuando vio una foto del esposo de Shannon en un noticiero pudo estar segura de que era él aunque la policía de Memphis primero consideró que Shannon había sido secuestrada para cobrar un rescate ahora estaban considerando otra posibilidad también surgió esa duda en nuestra mente dado que estaba casada con una persona adinerada que era mucho mayor que ella que podía haberle pasado algo como para deshacerse de ella simplemente no lo sabíamos así que intentamos cubrir todos los ángulos posibles la policía de Memphis le pidió al esposo de Shannon que hiciera una declaración formal con su abogado presente les contó a los detectives sobre su relación con Shannon la policía sabía que él había conocido a Shannon cuando aún estaba casada y trabajaba en su compañía de seguridad ella trabajó para él pero pronto su relación se volvió más personal el romance se llevó al matrimonio pero la magia no duró mucho nada más que debas considerar nueve meses después negociaron un acuerdo posnupcial con los términos en caso de que hubiera una separación ambos venían de matrimonios que terminaron en divorcio y Shannon quería sentirse segura de que tendría la custodia de sus hijos lo registraron apenas 10 días antes del secuestro de Shannon el esposo de Shannon insistió en que fue su esposa quien quiso el acuerdo afirmó que el dinero no era el problema pues tenían cuentas bancarias separadas cuando la policía lo planteó el esposo accedió a reforzar su declaración con un polígrafo bien para cubrir todas las posibilidades la policía verificó morgues locales cárceles y hospitales pero después de una semana los investigadores no tenían pistas sólidas sobre el paradero de Shannon la policía de Memphis recibió decenas de llamadas de residentes locales muchas eran bien intencionadas pero improductivas ¿cuál es su nombre? todo tenía que ser verificado una fue de una mujer llamada Sharon Powers en la cercana Clarksdale Mississippi a casi 130 kilómetros al sur de Memphis el secuestro se reseñó en el periódico y en las noticias y se dio una descripción del auto ella contactó el departamento de policía de Memphis porque pensaba que su esposo tal vez estaría involucrado debido a la descripción del auto le indicó a la policía de Mississippi que creía que su esposo Lee podría encajar en la descripción del sospechoso el día siguiente al reporte del crimen se puso una gorra roja y salió de la ciudad en su Chevy Vereta rojo para ver a su madre la mujer dijo que ella y su esposo habían peleado la policía le pidió que los llamara cuando él regresara no eran muy optimistas su reseña parecía una disputa doméstica no relacionada con el crimen el 3 de mayo de 1996 la policía respondió a otra llamada de un ciudadano preocupado que intentaba ayudar en un casino en el condado de Tunica Mississippi un testigo creyó ver a Shannon Sanderson vestida como empleada de un casino le puedo ayudar cuando un oficial se le acercó comprobó que era un caso de confusión de identidad fue una llamada más entre cientos de pistas falsas que frustraban la investigación muchas gracias por su llamada después de dos semanas de búsqueda los investigadores locales seguían sin encontrar a la madre desaparecida su familia solo tenía la esperanza de que aún estuviera viva en la primavera de 1996 la policía de Memphis continuó la búsqueda de Shannon Sanderson de 25 años de edad quien había sido secuestrada frente a la casa de sus ex suegros los investigadores interrogaron a su esposo a sus ex amantes y a los residentes del área pero ninguno dio pistas sobre su paradero en una investigación las autoridades eliminan primero a las personas más cercanas a la víctima tras más de dos semanas de búsqueda el capitán de la policía de Memphis Richard David Rolson temía que el tiempo se les agotaba dadas sus anteriores relaciones no sabíamos lo que pasó y a medida que pasaban los días las esperanzas de encontrarla viva eran cada vez menores menores el 6 de mayo el ex novio de Shannon acudió a un interrogatorio acababa de cumplir un año de libertad condicional por cargos de acoso contra Shannon dijo que dormía en casa de su madre para el momento del secuestro según el ex novio evitó a Shannon según lo impuesto por la ley pero Shannon siguió llamándolo alegando que no era feliz en su nuevo matrimonio agregó que tenía que hablar con su abogado antes de aceptar una prueba del polígrafo hago inventarios y él seguía siendo un potencial sospechoso pero al igual que con el esposo de Shannon no existían pruebas sólidas para probar ni refutar su participación luego el 9 de mayo de 1996 casi 65 kilómetros al sur del lugar donde Shannon fue secuestrada los alguaciles del condado de De Soro en Mississippi fueron llamados a una parcela rural en la ciudad de Eudora dos personas inspeccionaban su nueva propiedad cuando notaron un olor muy fuerte entonces descubrieron el cuerpo en descomposición de una mujer los técnicos en escenas del crimen del condado de De Soro establecieron una cuadrícula alrededor del área hicieron una búsqueda en línea para ubicar cualquier posible pista etiquetaron y registraron cada objeto que encontraron cercano al cuerpo a unos 5 metros de distancia encontraron un zapato de tacón de mujer más cerca del cuerpo marcaron la ubicación de otro los alguaciles de De Soro revisaron sus registros pero no tenían reportes de mujeres desaparecidas del área ampliaron su búsqueda a otras áreas y ciudades más grandes de la región cuando contactaron a las autoridades de Memphis la policía les dijo que una madre joven de 25 años llamada Shannon Sanderson estaba desaparecida hacía más de dos semanas los oficiales de De Soro supieron que era rubia de un metro 65 y 59 kilos tenía un tatuaje pequeño y fue vista por última vez con un vestido zapatos altos chaqueta con botones de metal y uñas falsas color rosa esa descripción coincidía con el cuerpo pero requerían una autopsia para confirmar su identidad y la causa de su muerte el médico forense determinó que la víctima había sido asesinada por una bala calibre .25 en la sien derecha ¿vas a clasificarla? sí señor fecha y hora la ropa de la víctima le fue retirada y se reservó para buscar evidencias que pudieran conducir al asesino el cuerpo con data de muerte de dos a tres semanas estaba muy descompuesto como para reconocerlo pero en su pecho los forenses encontraron un tatuaje pequeño que aún era visible decía te amo Robert shannon 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 sanderson tenía un tatuaje así el médico forense comparó sus registros dentales con las radiografías del cuerpo y confirmaron su identidad era el cuerpo de shannon sanderson de forma oficial el secuestro ya era un homicidio en memphis se llamó al fiscal adjunto de distrito jerry kitchen su primera tarea sería reducir la lista de sospechosos que la policía había elaborado en las tres últimas semanas aquí en memphis es inusual que tengamos casos de homicidios que consideremos misteriosos en los que alguien no se considere como sospechoso o que fue arrestado poco después del incidente pero este caso particular fue un homicidio misterioso con muchos sospechosos que en cierta medida parecían involucrados en el secuestro y asesinato de la víctima el asistente del fiscal de distrito primero llamó a la oficina de investigación de tennessee para que realizara pruebas de polígrafo y tratar de eliminar sospechosos potenciales también contactó al fbi ya que el cuerpo de shannon fue encontrado pasando la frontera del estado de tennessee la agente especial supervisora jennifer de la oficina de campo del fbi en memphis fue asignada al caso sintieron que necesitaban algunos recursos adicionales era un caso complicado cruzaba las jurisdicciones y querían que el fbi fuera parte del equipo que trabajaba para encontrar una solución porque no fue un caso fácil las autoridades de memphis esperaban que la experiencia de la agente Aiken ayudara a desentrañar las complejidades del caso a los residentes locales les atemorizaba que el asesino de shannon estuviera suelto sin saber si o cuando volvería a atacar en la primavera de 1996 el cuerpo de shannon sanderson de 25 años madre de tres hijos fue encontrado en eudora mississippi a 64 kilómetros de su hogar en memphis tennessee el fbi junto con los investigadores estatales y locales necesitaba acortar la lista de sospechosos que incluía al esposo de shannon y a sus ex amantes el fiscal de distrito jerry kitchen esperaba que las pruebas de polígrafo ayudaran con la búsqueda esta investigación fue difícil pues había muchos sospechosos en este caso en particular a través de su vida la víctima se había divorciado y como es natural en todos los casos de asesinato nos enfocamos en los familiares conocidos parejas o en cualquier relación en la que la víctima se haya involucrado que pudiera llevar a algún conflicto o violencia doméstica las autoridades del estado de tennessee les hicieron pruebas a algunos ex amantes de shannon les preguntaron sobre su paradero la noche del secuestro les preguntaron si habían secuestrado o matado a shannon todos negaron cualquier implicación las pruebas no revelaron nada sospechoso los investigadores corroboraron sus guardadas y los eliminaron como sospechosos potenciales también examinaron a la testigo que afirmó haber visto al esposo de shannon conduciendo un chevy beretta vino tinto en el vecindario momentos antes de ocurrir el secuestro era el tipo de vehículo que otros testigos habían descrito como el mismo en el que shannon fue raptada pero resultó no confiable estos son los resúmenes de todo aunque la policía ahora creía que su declaración de haber visto al esposo de shannon conduciendo el vehículo era falsa también sabía que el matrimonio breve de shannon con su esposo había sido complicado querían confirmar de una vez por todas que él no estaba involucrado de ninguna forma esta pregunta sobre la honestidad y de lo que es este crimen ocurrió a las 4 de la mañana el esposo de la víctima había dicho que dormía y que no había nadie más con él así que en realidad no tenía una coartada y eso era algo que complicaba todo el caso porque no teníamos forma de corroborar dónde estaba ni qué estaba haciendo aparte de creer lo que nos decía los investigadores contactaron al esposo de shannon para examinarlo con el polígrafo sí señor aun cuando antes había aceptado hacerlo ahora se negó saben qué significaba declinar la medicina para el corazón que tomaba podía arrojar lecturas falsas según su abogado cómo se siente para el capital rosson su negativa no reducía las sospechas que lo rodeaban pues bien por qué no sabíamos si tuvo o no algo que ver con el crimen o por qué no quería cooperar y si para un detective de homicidios eres sospechoso pues eso solo lo hacía más sospechoso en cuanto a la evidencia incriminatoria la investigación estaba estancada la agente especial Jennifer Aiken esperaba reenfocar la investigación al examinar pistas que puedan haberse obviado tenemos que considerar todas las posibilidades y eso es parte de la batalla al principio no se llega muy lejos cuando especulamos sobre qué tipo de persona podría ser y cuál es su relación o quizás su no relación con la víctima en cuestión lo que hicimos entonces fue identificar qué faltaba qué otras posibilidades aún necesitamos explorar una posibilidad aunque no prometedora era Shannon Powers quien informó que su esposo podría coincidir con la descripción imprecisa del sospechoso no no creo que sea el asesino pero ahora no estaba tan segura de su declaración anterior está bien le dijo a la policía que había exagerado un poco sí lo que reforzó su creencia de que sólo había tratado de vengarse de su esposo por dejarla dijo que su esposo se había ido de la ciudad y que habían tenido algunas disputas conyugales sentimos que tal vez esa información era en realidad una especie de venganza y que ella estaba tratando de que su esposo tal vez un hombre inocente se metiera en problemas así que tan sólo no sabíamos cuánto peso darle a esta historia bastante conflictiva y poco convincente que ella había contado aunque su esposo no era un sospechoso sólido la policía quiso hablar con él se emitió un boletín solicitando a Gerald Lee Powers para ser interrogado en Tennessee los agentes del FBI y los investigadores de Tennessee se reunieron para revisar la cinta de vigilancia del casino de la mesa de Black Jack donde Shannon ganó los 5 mil dólares faltantes su creciente pila de fichas sin duda la convirtió en un objetivo atractivo revisaron la cinta para ver si podían identificar a algún acosador pero si esa era la intención del asesino la agente Aiken se preguntó por qué esperó tanto para atacar tenía 5 mil dólares era claro que había estado ganando por un tiempo y estaba allí muy tarde en la noche hubo una serie de factores que hicieron que su visita al casino fuera de alto riesgo aún así el secuestro ocurrió casi una hora o hora y media después de que se fuera del lugar teníamos que determinar si tenía algo que ver con su visita al casino la cinta mostraba a Shannon pero no revelaba si estaba siendo acosada los investigadores aún no estaban cerca de encontrar la verdad mientras consideraban qué hacer a continuación la investigación viró en una dirección inesperada el 22 de mayo de 1996 cerca de Hebronville Texas a más de 1200 kilómetros de donde ocurrió el secuestro de Shannon en un Chevy Veretta un vehículo que se ajustaba a esa descripción huyó de forma errática de un punto de control fronterizo el vehículo tenía placas de Mississippi uno de los guardias de la patrulla comenzó a perseguirlo pensando que el conductor era un criminal potencial o un contrabandista en mayo de 1996 mientras la investigación del secuestro y asesinato de una joven madre de Tennessee continuaba agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos perseguían a un Chevy Veretta vino tinto con placas de Mississippi que huía similar al descrito por los testigos del secuestro arrinconado en un callejón sin salida el sospechoso se resistió contra el auto contra el auto luego retrocedió cuando el agente lo apuntó con un arma dame tu mano dame tu otra mano tenía 14 billetes de 100 dólares en el bolsillo el conductor dijo que su nombre era Gerald Lee Powers pero no tenía licencia de conducir para demostrarlo una búsqueda superficial del auto no reveló drogas ilegales o extranjeros pero en el maletero los agentes de la frontera recuperaron un arma robada registrada en Arkansas el auto fue cerrado y permaneció en el lugar bajo vigilancia armada hasta que los agentes del FBI realizaran una búsqueda más exhaustiva se contactó al agente especial Evan Ray de la oficina de campo del FBI en Laredo Texas pues agredir a un oficial de patrulla fronteriza es un delito federal el agente Ray confirmó la identidad del conductor cuando supo que Gerald Lee Powers estaba involucrado en otro altercado en la frontera con México hablé con funcionarios del servicio de aduanas de Estados Unidos quienes indicaron que habían tenido otro incidente ese día donde una persona huyó y dejó varios documentos de identificación en el mostrador al salir así logramos estar en posesión de varios documentos que identificaban al señor Powers al verificar la matrícula se reveló que el vehículo fue registrado por su esposa Shannon en Clashdale Mississippi el agente Ray también descubrió que Gerald Lee Powers tenía un pasado violento y que era buscado para ser interrogado por el secuestro y asesinato de Shannon Sanderson después de contactar a las autoridades de Memphis viajó a Hebronville para procesar el auto de Powers en el sitio el Chevy Vereta coincidió con el vehículo que los testigos describieron en el secuestro los agentes esperaban que algo dentro vinculara al vehículo y a Powers al asesinato de Shannon Sanderson tomaron una sábana y una funda de almohada junto con la cubierta del maletero como evidencia bien asegura bien todo esto lo llevaremos hasta la sede cuando reunimos evidencia como esa no tenemos idea de los resultados de los exámenes de laboratorio al final solo tratamos de obtener la mejor y la mayor evidencia posible dejando al laboratorio hacer su trabajo los agentes tenían menos esperanzas de encontrar algo en el interior del auto pues parecía que lo habían limpiado y aspirado hacia poco a cientos de kilómetros del equipo de recolección de evidencias más cercano el agente Ray improvisó con lo que tenían a la mano algo que debíamos buscar eran cabellos y fibras por el asiento trasero no contábamos con el equipo especializado que tenía el de recolección de evidencia así que usé un rodillo de pelusa nuevo que tenía en la oficina del que suele usarse en los trajes como un tipo de adhesivo un tanto oculta por el asiento delantero el agente encontró una uña artificial color rosa en el piso era similar a las que la víctima usaba al momento de su secuestro el fiscal de Memphis Jerry Kitchen pensó que esta podría ser la pista que situaría a Shannon Sanderson en el auto de Powers el agente Ray nos llamó y nos dijo que había encontrado una uña en el piso cerca del asiento trasero del vehículo que es la parte del auto donde según la información de los testigos la víctima pudo ser ubicada cuando fue secuestrada las autoridades de Memphis fueron al aredo para interrogar a Jerry Lee Powers sobre el asesinato Powers les dijo que no sabía nada más de lo que había oído en las noticias admitió haber estado en el casino esa noche pero se fue temprano para visitar a un vecino enfermo terminal mientras seguía la entrevista los investigadores hablaron con el vecino en Clarsdale Mississippi quien negó que Powers estuviera allí en ese momento no estábamos muy convencidos de que Gerard Powers fuera el sospechoso pero vimos como sospechoso que intentara dar una coartada falsa y si el vecino estaba muy enfermo y podía estar equivocado porque lo visitó en momentos distintos los investigadores esperaban que la esposa de Powers Sharon pudiera corroborar lo que dijo el vecino al inicio le dijo a la policía que su esposo se ajustaba a la descripción del sospechoso que testigos vieron durante el secuestro un hombre que llevaba una gorra de béisbol roja ahora agregó que él iba con frecuencia al casino donde la víctima pasó su última noche pero no sabía si había visitado a su vecino esa noche y negó que su esposo tuviera algo que ver con el secuestro y asesinato de Shannon de Shannon Sanderson los investigadores temían estar perdiendo el tiempo pero la agente especial del FBI Jennifer Aiken no estaba tan segura sentimos su ambivalencia sabíamos que como se presentó con una historia poco convincente sabíamos que se había presentado por otra razón y que había cosas que debía contar la agente Aiken se dio cuenta de que debía invertir mucho tiempo para desarrollar la confianza de Sharon Powers mientras el diálogo con la mujer seguía por semanas el FBI contactó a Tom Scott director de vigilancia del casino donde la víctima estuvo apostando antes de su secuestro se le pidió que confirmara si Gerald Lee Powers fue registrado esa noche en alguna de las 600 cámaras del casino de más de 8.500 metros cuadrados Jennifer Aiken del FBI nos dio una descripción básica de lo que el sospechoso tal vez usó la noche en cuestión y la tomamos como una descripción general desde el color de zapatos a pantalones vaqueros tipo de chaqueta y quizás una gorra cualquier día puede haber entre 3.000 y 10.000 personas dentro del casino Scott y su equipo revisaron cientos de horas de grabación buscando a un hombre con una gorra de béisbol roja y una camiseta amarilla su punto principal era la mesa de blackjack donde Shannon pasó gran parte de la noche si el sospechoso solo está en un lugar es más sencillo pero un casino es un lugar muy entretenido y todos deambulan por ahí yendo de una tragamoneda a otra a los restaurantes o a los juegos de mesa no pudimos localizar al individuo los investigadores acudieron a Sharon Powers para obtener más detalles sobre las actividades de su esposo esa noche hicieron lo posible para que se sintiera cómoda uno de sus vecinos oficial de policía le brindó tranquilidad y apoyo era una mujer dividida entre su empatía por la víctima y sus sentimientos hacia su esposo lo amo ella amaba a este hombre creo que fue difícil para Shannon aceptar el hecho de que la víctima era la madre de tres niños pequeños ella misma era madre de tres hijos y estaba muy relacionada con la víctima dijo que le disparó poco a poco Sharon Powers luchó con su conflicto interno dijo que la llevó en el auto comenzó a abrirse revelando cómo era su vida hogareña con su esposo Gerald Lee Powers dijo que él controlaba todo en la casa sus tres hijos de matrimonios anteriores le temían Sharon admitió que ella también mantenía una campana en su silla cuando la agitaba Sharon acudía corriendo a pesar de su carácter controlador sus sentimientos hacia él eran profundos esta es una mujer que de verdad vivió bajo el control de Gerald Lee Powers durante varios años creo que para entonces habían estado casados por cuatro o cinco años y a ella no quiero decir que le gustara esa vida pero estaba acostumbrada a eso eso le era natural para ella no era algo factible romper con él o serle desleal a pesar de su miedo Sharon continuó abriéndose a los investigadores el 19 de abril el día en que secuestraron a Shannon Sanderson Gerald llegó nervioso a su casa Sharon estaba enojada porque pensó que él había pasado la noche con otra mujer notó sangre en su camisa y un corte en su brazo él le dijo que se había caído en un casino al que había ido ¿recuerdas de qué color era la camisa? Sharon no creyó lo que dijo pero no lo presionó para el momento Sharon y su esposo se negaron a decir nada más sobre el caso sin algo más contundente el fiscal Jerry Kitchen no podía presentar cargos contra Gerald Lee Powers aún no teníamos nada tangible que indicara que estaba involucrado con el crimen y creo que solo solo era el instinto lo que nos indicaba que él era nuestro hombre pero en ese momento aún no teníamos los resultados del laboratorio los investigadores esperaban que el FBI reforzara su corazonada de que Gerald Lee Powers era el responsable de dejar a los hijos de Shannon Sanderson sin su madre en el verano de 1996 luego de que Gerald Lee Powers fuera acusado de agredir a un oficial de la patrulla fronteriza en Texas los investigadores del FBI y de Memphis sospechaban que él también era el responsable del asesinato de una madre de 25 años pero al carecer de pruebas físicas el fiscal de Memphis Jerry Kitchen no podía acusar a Powers por su participación o saber con certeza si uno de los ex amantes de la víctima lo contrató para cometer el crimen siempre existió la posibilidad por la forma en que fue asesinada y la manera en que fue secuestrada de que no fue solo algo al azar sino que había sido planeado todos los demás sospechosos parecían tener un motivo o razones emocionales posibles por las que podían querer la muerta como celos ira u otros factores los investigadores esperaban que la esposa del sospechoso Sharon Powers les contara más aunque estuvo reacia al principio después de muchas reuniones durante varias semanas Sharon se sintió más cómoda al fin se abrió a la agente especial del FBI Jennifer Aiken cuando al fin contó la historia en su totalidad lo que oímos fue una verdadera historia escalofriante de su acoso hacia la víctima que terminó en su secuestro luego la llevó a esta zona rural donde no solo le robó los 5 mil dólares que ganó esa noche sino también las joyas que llevaba puestas la historia de Sharon era sólida pero sin pruebas que la corroboraran no sería suficiente para condenar o siquiera acusar a Jerry Lee Powers por asesinato tratando de ayudar les dijo a los investigadores que su esposo había tirado el arma homicida una pistola en un canal abandonado cerca del casino en Mississippi el capitán de la policía de Memphis Richard Rolson acompañó a los buzos locales para buscar la pistola los buzos de la oficina del alguacil se sumergieron en el agua y barrieron la zona de forma exhaustiva buscando la pistola nunca la encontramos entonces la señora Powers nos dijo que la había arrojado a un río que estaba a unos 90 metros de distancia la corriente de esa parte del río Mississippi era muy rápida para que alguien pudiera bucear eso dejó a los investigadores con más dudas y sin la certeza de que Sharon Powers les hubiera dicho la verdad la esposa del sospechoso también les contó sobre una conductora de un autobús escolar de Mississippi que al parecer había visto a su esposo cerca de donde arrojó el cuerpo de Shannon la policía localizó a la conductora quien confirmó la historia de Shannon a las 7 de la mañana cerca de dos horas luego de que secuestraron a Shannon Sanderson la mujer vio a un Chevy Beretta color vino tinto que retrocedía por el camino de tierra de la propiedad donde después se encontró el cuerpo de la víctima la conductora del autobús lo recordaba porque esa propiedad había estado vacía durante mucho tiempo pero no pudo distinguir ni a la persona ni la placa buscando más pistas como evidencia los investigadores recurrieron a Tom Scott director de vigilancia del casino esta vez Sharon Powers les indicó un lugar donde podían buscar a su esposo dentro de los 8000 metros cuadrados hicimos una recreación y recorrimos las áreas por donde pensamos que habría pasado el sospechoso de haber sido él seleccionamos algunos videos al final pudimos identificar al sospechoso a partir de sus zapatos parado en un área particular del casino revisamos otro grupo de imágenes que conectaban con esos zapatos por último hicimos coincidir unas piernas con los zapatos y pudimos identificar una persona en una toma lejana caminando por el casino observando a la víctima desde unos escalones luego conectamos más tomas y seguimos al sospechoso por una escalera mecánica pasando por delante de la mesa donde la víctima estaba jugando y lo seguimos hasta la puerta principal en otra cinta de video el video fue convincente y confirmó que Gerald Lee Powers estuvo en el casino esa noche pero no probaba que hubiera secuestrado o asesinado a Shannon Sanderson esperando obtener evidencia física que conectara a Powers con la víctima los investigadores buscaron detrás de una taberna en Mississippi donde la esposa de Powers afirmó que él había enterrado las joyas de la víctima el sospechoso le dijo que las envolvió en papel de aluminio debajo de un sofá en la parte de atrás tal como lo describió la señora Powers los investigadores localizaron un pequeño bulto de papel de aluminio en el interior encontraron una envoltura de plástico color rosa con anillos que pertenecían a Shannon según su esposo ahora tenían que demostrar a nivel forense que Gerald Lee Powers había sido quien los envolvió los investigadores fueron a la casa de Powers para buscar la fuente de ese papel en la cocina encontraron un rollo de envoltura rosa enviaron el rollo junto con los anillos empaquetados al laboratorio para su comparación mientras esperaban los resultados los investigadores centraron su atención en la uña artificial rosa encontrada en el auto de Powers después de ser arrestado en Texas según las fotos de la autopsia los investigadores observaron que faltaban al menos dos uñas en la mano de la víctima si la del auto coincidía con las restantes en su mano se probaría que Shannon estuvo en el auto de Powers esa noche pero había un problema Shannon ya había sido enterrada y su esposo estaba en contra de exhumar sus restos ella ya había sido enterrada así que tuvimos una audiencia en el tribunal para desenterrarla y tener la posibilidad de examinar sus uñas y confirmar si en realidad pertenecían a ella o no contra la voluntad de su esposo el juez ordenó la exhumación del cuerpo a principios de julio tres meses después del asesinato los investigadores recuperaron el cuerpo de Shannon Sanderson sus uñas artificiales restantes fueron retiradas y enviadas al laboratorio para compararlas con las otras los resultados fueron negativos la uña encontrada en el auto no era de ella los investigadores esperaban que las otras pruebas en el laboratorio del FBI en Washington D.C. dieran resultados más prometedores dentro del envoltorio de papel de aluminio recuperado en Mississippi los examinadores retiraron la cubierta de plástico rosa enrollada alrededor de algunos anillos el FBI debía conectar de forma física esas joyas con Gerald Lee Powers para ello compararon el plástico en el que fueron envueltas con el trozo que encontraron en su casa el agente del FBI que lo examinó indicó que no era la pieza exacta que fue desprendida pero que coincidía de forma exacta con ese rollo en cuanto a los polímeros el tinte y todo eso y se demostraba que esa fue la fuente de donde provino el plástico en el que fueron envueltos los anillos de la víctima esa fue la primera prueba forense que vinculó a Powers con la víctima pero el caso aún no estaba resuelto una prueba más contundente provino de una de las fibras que se encontraron dentro de la hora inmaculado auto de Powers teníamos la fibra de un vestido la cual se encontró en el vehículo que él conducía esa noche y que coincidía con la fibra del vestido que llevaba la víctima y eso también fue muy significativo las autoridades estaban convencidas de que Gerald Lee Powers había asesinado a Shannon Sanderson pero no estaban seguros de que hubiera actuado solo pensaban que era posible que alguien de su pasado tuviera un motivo para querer a Shannon muerta el fiscal de Memphis Jerry Kitchen decidió confirmarlo con el propio Powers así que fuimos a Laredo para entrevistar al acusado antes de imputarlo por este asesinato y existía la posibilidad si cooperaba y podía demostrarnos que alguien más estaba involucrado de que desistiéramos de buscar la pena de muerte pero no hubo nada que pudiera proporcionarnos por lo que entendimos que nadie más estuvo involucrado en el secuestro y asesinato así que procedimos a acusarlo solo a él Powers tuvo mucho tiempo para meditar el asesinato la observó durante varias horas en el casino luego la siguió durante otra hora de regreso a Memphis tuvo tiempo suficiente para cambiar de opinión sin embargo solo reafirmó su decisión secuestró a la madre de tres hijos la robó y luego le disparó a quemarropa vamos vamos apresúrate entra allí el tribunal penal de Tennessee no se tomó mucho tiempo para decidir el destino de Powers después de 15 minutos de deliberación el jurado lo sancionó con pena de muerte por el asesinato de Shannon Sanderson Gerally Powers espera su ejecución en la institución de seguridad máxima de River Bend en Tennessee en Tennessee de River Bend de la tierra de la tierra de la tierra Gracias por ver el video.